aviso navegantes este podcast ya os lo digo ahora va a ser adorado va a ser muy visto muy escuchado no tengo ninguna duda porque se viene podcast con uno de esos temas que a muchos nos fascina no las psicopatías los asesinos en serie los criminales como alguien es capaz de matar a otra persona y tengo un maestro delante una persona que muchos ya conoceréis sobre todo aquí en españa lo habréis visto en diferentes programas de televisión explicando narrando habréis leído alguno de sus libros es un orgullo para mí tener a alguien que conoce tanto que se sabe explicar también que eso también es muy importante y del que vamos a aprender muchísimo ya veréis que es un podcast que yo creo que incluso ciertos conceptos podremos aplicar a nuestra vida para mí es un auténtico honor tener aquí delante a vicente carrido qué tal jordi encantado estar aquí en tu estudio claro que sí bueno para mí eso es un es un honor te lo decía antes te he visto mucho en cuarto milenio en televisión me leí el true crime que es un libraco que de casos súper interesantes catedrática en criminología has trabajado en mil casos has hecho perfiles bueno tengo aquí una historia de la criminología en españa bueno sí aunque sólo sea por edad tienes algo tienes historia pero sobre todo lo que tienes es pasión no he dedicado toda mi vida a esto y es algo que he trabajado con mucha pasión y yo creo que si algo haces de manera apasionada como han mostrado muchos de tus invitados verdad que he podido ver en sus charlas contigo pues como amas su trabajo pues esto mismo me ocurre a mí verdad me explico en esto porque son cosas que a mí me han contribuido de una manera muy importante desarrollar mi propósito vital intentar ser útil allá donde haya trabajado como profesor investigando crímenes desarrollando teorías comprobando hipótesis científicas y todo forma parte de la misma pasión y es explicar la zona más oscura del ser humano que no por oscura debe de ser rechazada como algunas veces oigo no que morboso y esto porque te gusta yo más bien pienso y esto cómo es posible que no te guste porque forma parte de nosotros y cuando tú desconoces algo que forma parte de ti pues probablemente estás poniendo el camino para negar la realidad y seguir cometiendo graves errores luego la zona oscura precisamente se llama así porque lo que hay que hacer es intentar arrojar mucha luz y en eso he dedicado buena parte de mi vida la verdad jordi has dicho algo que me que me que me interesa mucho porque el último libro que has hecho que es el monstruo y el asesino en serie para mí habla mucho de esa fascinación que tenemos los humanos por el mal por los monstruos por los asesinos quiero luego que me cuentes un poco también tu trayectoria hasta bueno cómo 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 te dio no por por este mundo que para muchos puede ser morboso oscuro terrorífico intento explicarte intento durante la entrevista cómo precisamente lo más humano que hay es interesarte por el crimen no hay nada más humano y espero podértelo explicar a lo largo de diferentes momentos que lejos de ser un sinónimo de de alienación o de maridaje con lo morboso lo que refleja es el interés por lo humano porque si tú realmente amas lo humano y pretende desarrollar lo que es el mundo con nuestras mejores virtudes tienes que tener muy presente que es todo aquello que puede desencarrilar esto que es que es aquello que puede ponerlo en peligro y el único modo de protegerlo sabiendo aquello que lo puede destruir verdad porque dirías que las personas entonces nos atrae tanto el asesinato a veces cuanto más pintoresco más nos atrae porque hay esta fascinación por el mal vamos a ver hay varias razones la primera razón es de índole antropológico desde hace dos millones de años que es más o menos cuando aparece el género homo la supervivencia en primer lugar de los grupos recolectores cazadores durante la mayor parte de esos dos millones de años porque hay que recordar que hablando en un sentido amplio lo que es la civilización tiene 10 o 12 mil años esto viene aparejado con lo que son los asentamientos debido a la aparición de la agricultura pero el 99 99 5 por ciento de nuestro tiempo ha sido un tiempo donde hemos sobrevivido en pequeños grupos los grupos cazadores recolectores que es lo que permitía la supervivencia de estos grupos dicho de otra manera en términos de la teoría evolutiva que es permitía que estos grupos tuvieran más probabilidad de transmitir sus genes a la siguiente generación bueno la respuesta es la protección o la superación de los desafíos vitales cuáles son el alimento el clima verdad resguardarse de las temperaturas extremas y luego protegerse de los enemigos es decir de aquellas personas que pueden matarte durante dos millones de años básicamente lo que te podía matar eran fieras animales que podían irrumpir por ejemplo en tu pequeño grupo por la noche y arrebatarte a los niños o bien en caso de choques entre grupos verdad pues la pertenencia y la lucha por el territorio o por los alimentos que tú tienes eso significa que el hecho de matar o morir era un elemento fundamental en la supervivencia ahora bien una vez que se desarrolla la civilización y que creamos sociedades cada vez más complejas ya no tenemos la amenaza verdad del del cliente de los tigres de sable o de la pantera que es lo que tenemos la amenaza puesto que ya vivimos en colectivos muy amplios en sociedades y puesto que ya conformamos civilizaciones la amenaza es interna la amenaza es el asesino y más en concreto el asesino que tú no puedes sospechar aquella persona que finge que forma parte de lo que es la bonomía de la de la colectividad pero en el fondo lo que desea es dominarte y matarte entonces la fascinación por el asesino por el asesino en serie es un producto directo de nuestro desarrollo evolutivo porque hemos durante dos millones de años es decir durante todo el tiempo que estamos en este en este mundo menos este parpadeo nuestra vida ha dependido de identificar al asesino luego cuando te enteras por ejemplo en tu barrio que han matado a la panadera lo más normal del mundo es preguntarte bueno y esto cómo ha sido posible porque tú te estás preguntando y un asesino en mi barrio la amenaza es la amenaza ya del ser humano contra el otro ser humano nos interesan los asesinatos porque desde desde toda nuestra historia como ser humanos hasta hace 15 minutos nuestra vida ha dependido por de eso y otra cuestión muy importante que la gente alguna vez no piensa en esto y que tiene que ver con el desarrollo mediático y cultural de los espectáculos criminales o de las películas etcétera nuestra forma de aproximarnos al conocimiento del monstruo o del asesino es a través de lo que se llama en inglés de scary play es decir el juego del miedo porque el juego el juego del miedo implica que tú aprendes a través de una actividad en la que tú no tienes miedo real de sufrir algo pero que vicariamente por el hecho de escuchar historias y de verlas representadas estás aprendiendo toda una serie de técnicas argumentos claves pistas que te sirven para preguntarte cómo puedo reaccionar yo en ese momento y esa es la razón por la cual todo lo que es la cultura vinculada con el mundo del crimen con la novela negra puedes introducir toda la novela negra los parques temáticos del miedo todo eso nos atrae tanto porque es una manera en la que la sociedad a través de este hilo conductor con el nacimiento y con el propio desarrollo del ser humano en territorios tan hostiles te dice practica el miedo porque de esa manera ganarás maestría sobre la ansiedad aprenderás a manejar el miedo y esa es la razón por la cual los cuentos infantiles han cumplido una función muy importante caperucita roja los hermanos green verdad porque lo que estás haciendo al niño es decirle mira existe el mal y tienes que aprender a manejarlo y la manera de manejarlo es oyendo historias donde te enfrentes de una manera segura en el calor de tu cama con la voz dulce de tu madre dándote seguridad que existen esos monstruos verdad que es el lobo etcétera etcétera luego no hay nada más humano que enfrentarte al terror porque el terror forma parte de la vida y cómo aprendemos viéndolo sintiéndolo y además está demostrado que a través de este aprendizaje del juego lúdico se produce un fenómeno muy interesante y es el fenómeno de cohesión del grupo nos sentimos más solidarios porque todos estamos enfrentándonos a aquello que traza la frontera que es lo intolerable que es la muerte el asesinato por por motivos egocéntricos o por motivos banales verdad el que pueda tener el asesino entonces yo siempre hago la misma pregunta verdad porque la gente va a la montaña rusa en un principio parece una cosa de locos tú vas a ella gritar como un desesperado yo no subo la montaña rusa pero además yo tampoco pero además ni a la mini montaña rusa he de confesar con vergüenza que cuando llevaba mi hija lorena con nueve años y ella quería subir a una especie de boledizo que iba dando vueltas y le decía sube tú guapa porque yo no voy a subir igual a ella no gustan nada los parques de atracciones y yo veía frustrado como lorena papá que bien daba dando vueltas y yo digo madre mía y no subo ni loco yo igual eso bueno eso que bajan de boom el pilón ese que bajan de golpe pero aún así la gente se vuelve loca en la montaña rusa la pregunta lógica jordi es vamos a ver tú por qué vas ahí para sentir miedo a sufrir por qué vas a sufrir y la respuesta es porque parece que vaya a morirme pero no me muero y ese fenómeno desde el punto de vista de la reacción neuronal y hormonal produce placer el hecho de sentir el miedo sin saber o sea sin que realmente exista pero tú sabiendo que en el fondo estás seguro eso genera a través de las reacciones hormonales y de los diferentes neurotransmitores genera placer luego además es divertido claro o sea hay muchas razones por las cuales los productos culturales vinculados con el crimen son importantes por no decir otra que a mí me parece también muy importante y que muchas veces la gente se olvida y es que a través de un producto cultural vinculado con el crimen tú te haces preguntas muy importantes acerca del ser humano y acerca de la sociedad y eso lo sabía muy bien los grandes escritores porque si tú piensas un momento por ejemplo Shakespeare yo nunca he escuchado a nadie decir que Shakespeare era un morboso tú le has oído y olvido esto pero escucha coge las tragedias de Shakespeare coge Hamlet que muera hasta el apuntador Ricardo III un psicopatón de narices pero escucha y Otelo que me cuentas de la de la tragedia de Otelo el llago menudo pájaro o sea Shakespeare que era muy listo sea quien fuere Shakespeare pero sea quien fuere Shakespeare lo tenía muy claro y él sabía que para profundizar y nadie lo ha hecho como Shakespeare en la psique del ser humano él tenía que mostrar el ser humano en su potencial más sangriento a través de los crímenes pero no sólo Shakespeare es que tú coges a Dios a Tostoyevsky que era un alma que era un alma torturada crimen y castigo ya escribe crimen y castigo pero es que crimen y castigo eso es un bocetón sí sin duda es duro pero escucha ponte en el propio origen de la cultura occidental como nace la cultura occidental la heliada tú sabes la cantidad de muertos que hay en la heliada la heliada está llena de sangre y la odisea cuando cuando odiseo o Ulises está esperando volver a su casa para matar y cómo los mata a los pretendidos de Penélope te recuerdas que Penélope está tejiendo de tejiendo estos aquí se quieren hacer conmigo al final eso acaba en una orgía de sangre entonces pregúntate por qué el origen de la cultura el origen de la propia civilización occidental es tan sangriento porque el crimen se hunde en las raíces del ser humano lo cual no significa que nosotros sólo seamos violencia porque esto si quieres luego lo comentamos o no pero es evidente que el ser humano llega a la civilización dominando a sus demonios controlando a sus bestias interiores y ese aspecto es de una enorme importancia por eso en el día de hoy en 2021 todavía estamos en esta tarea porque es una tarea muy complicada verdad porque el ser humano tiene una una posibilidad de hacer daño muy grande también una posibilidad muy grande de hacer el bien recuerdo que escuché la entrevista fantástica que tuviste con arturo pero de repente y él lo decía decía yo he visto las mayores atrocidades en la guerra pero también he visto los mayores gestos de bondad verdad lo que llamamos en psicología el comportamiento prosocial y eso mismo planteado en el terror bélico se plantea en el terreno de la realidad verdad es decir cuando el serial cuando el asesino múltiple el asesino que los americanos de masas pero que yo creo que en español hay que llamarlo múltiple en una sola secuencia entra en una en una escuela y empieza a matar y el profesor que pone su cuerpo tapando al niño para que no le mate ahí tienes la bestia y el ángel en dos personas diferentes pero esa misma dicotomía se puede se puede predicar para el género humano en general o sea hay buenas razones sin duda para que nos fascine el crimen y el misterio razones de tipo antropológico razones de tipo psicobiológico y razones de tipo cultural de vivir en sociedad cuando tú ves una novela o una película de un de crímenes en la medida que estamos hablando de buenos productos culturales verdad porque los malos productos culturales no sirven no sirven más que para lo que sirven no para entretener un ratito y claro tú te tienes que hacer preguntas muy importantes acerca del género humano porque analizas aspectos como la la envidia los celos verdad la codicia que son las grandes características de lo que es la dramática del género humano pero en términos sociales también cuando tú ves cuando tú ves una historia criminal tú te puedes hacer preguntas acerca de existe realmente la justicia o de qué manera estamos respetando las víctimas o porque estamos haciendo de los asesinos en serie celebridades que en qué tipo de sociedad estamos conformando que reacciona de este modo o no reacciona de este modo a estos fenómenos que son tan dañinos o que nos hacen tan tanto mal ese tipo de preguntas vienen canalizadas por los buenos productos culturales criminales te hace pensar por ejemplo hay un hay un true crime que me fascina creo que uno de los mejores que se ha hecho en televisión que es chernobyl no sé si llegaste a ver la serie chernobyl es la crítica más extraordinaria que yo he visto del sistema soviético en mi vida ni las películas de la guerra fría ni ningún tratado se sudo tú ves chernobyl y tú dices entiendo porque el imperio soviético se fue al carajo claro porque porque lo estás viendo con una cercanía y con una realidad extraordinaria verdad pero es muy realista muy realista entonces y pregúntate dónde realmente hoy en día el espectador interesado o el lector interesado puede realmente informarse bien sobre todos aquellos problemas que están asociados a fenómenos criminales en las noticias le dedican cinco minutos y muchas veces con con los tintes más superficiales los periódicos que leo hoy en día los periódicos pero por otra parte bueno aunque hay buenos periodistas de investigación no me cabe duda bueno pero la reflexión se acaba en un par de páginas sin embargo si tú tienes ocho buenos capítulos sobre un fenómeno criminal tú ahí tienes mucho tiempo para pensar sobre un montón de cosas entonces son como diagnósticos muy profundos sobre el fenómeno criminal entonces vuelvo a preguntar cómo no te gusta el crimen hay muchas razones de todo tipo que ahora por supuesto sin que sin querer exagerar puedo hay una diferencia importante sobre la sensibilidad hay gente que es hipersensible y que no quiere saber nada de esto yo lo entiendo cada persona debe de ajustar claro su tono vital a la realidad verdad pero en general cuando tú me preguntas por qué que me nos fascine nos fascina yo te digo yo te digo es que es que es lo más natural del mundo sería raro que no te fascina claro sería raro que no te fascinara porque nuestra vida ha dependido de que a ti te importe todo aquello que te amenaza y eso es fundamental si incluso géneros como el terror que al final el terror se basa en asustarnos en mostrarnos situaciones rocambolescas negativas y la gente está enamorada de los juegos de terror pelis de terror literatura es la misma es la misma razón porque tú sabes que muchas veces la frontera entre lo que es digamos crimen misterio terror están unidas por ejemplo psicosis que también es un libro que comentó en el mosto de la sesión en serio psicosis es una película de terror también es una película de suspense los corderos también los corderos entonces yo creo que es el mismo arco la idea fundamental es mira todo esto te ayuda a dominar y a controlar la ansiedad que viene derivado del peligro y del terror entonces vamos a practicarlo en una situación segura por eso nos gusta y nos encanta estar y por eso es un acto colectivo porque una buena película de terror donde se disfruta más se disfruta en la platea del cine acompañado claro porque todo el mundo está compartiendo la idea de ese es el monstruo ese es el terror y todos no lo disfrutes igual en tu casa no solo no está bien estar con alguien no con una pareja claro claro porque porque el terror cohesiona porque el terror es nosotros que intentamos ser en la medida lo posible virtuosos y respetuosos nos unimos a la hora de aborrecer y rechazar el terror pero me lo paso muy bien porque es un espectáculo que además las claves dramáticas lo permiten el suspense la sorpresa el misterio hay una serie de claves dramáticas que ya los literatos y los y los grandes maestros saben manejar luego luego hay un utilización también de lo que es la técnica narrativa que va a enfatizar esto no el famoso cliffhanger verdad de una de una sesión a otra todo está preparado para que tú estés atento y en suspenso y el tema de más el tema de más te va de muerte sí nunca mejor dicho es perfecto y ahora te pregunto a ti entonces ahora hemos hablado de general no porque la humanidad es normal y es lógico que esté o siente atracción hacia lo oscuro te pregunto a ti tú cómo nace tu tu afición tu pasión por el mundo criminal desde pequeñita ya te gustaba ver películas tu madre mi madre nos llevaba al cine muchísimo también una época donde la mayor parte del tiempo verdad las distracciones no eran tantas y entonces no el cine ocupaba mucho mucho de nuestras vidas no entonces mi madre una súper apasionada no me preguntes por qué porque porque mi padre era de los muy sensibles mi padre le daba mucha mucha clima todo esto pero a mi madre le encantaba todas las de terror y misterio y tal y yo recuerdo haber visto muchas películas de miedo yo siendo muy pequeño recuerdo para mí fue un shock ver el hombre mosca la versión de 1958 dice un new manol remake y luego hizo David Cronenberg pero bueno la de 1958 ya era muy buena no entonces recuerdo porque antes era era sesión continua no sé si llegaste tú y yo no porque eres muy joven pero bueno empezabas a las cuatro perdona y te ibas a las nueve no y entonces yo recuerdo que alguna vez me cansaba porque de verdad Jordi si puedo decir esta palabra en tu programa me dolía el culo porque llevaba llevaba un montón de tiempo sentado entonces yo recuerdo que mi madre me dijo en varias ocasiones espérate Vicentín perdón por la confianza porque ahora viene la próxima ahora viene un buen asesinato y yo ahí va en serio porque ya ya había visto la película a lo mejor bueno porque lo presumía o porque lo entendiente me decía espérate que ahora viene un buen asesinato en serio mamá ahora viene un buen asesinato o sea típica conversación de una madre a un hijo claro 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 no a ver con mi madre hemos hablado mucho de asesinos yo algunas veces bromeo con mis alumnos y les digo pero estos casos no lo comentáis en casa a la hora de comer o al final que la gente se queda callada porque en mi casa lo comentábamos en mi casa lo comentábamos y yo en fin esto es una anécdota pero es muy real notas a mi madre le gustaba mucho eso leíamos mucha literatura sobre esto y luego recuerdo que ya cuando estudiaba en el bachillerato porque yo me a mí me interesaba mucho la criminología y yo yo ya quería ser criminólogo de pequeño tenías claro tenía muy claro pasa que en aquella época todavía la criminología no era no era una no era un grado verdad no era había habían títulos de la universidad pero eran como diplomas no entonces como realmente no daba una capacitación yo estudié psicología pero estudié psicología porque quería estudiar criminología y me di cuenta estamos hablando de los años 70 jordi la prehistoria en aquella época la psicología no tenía ningún interés en el crimen esto era considerado como un asunto un poco como la gente que dice ahora esto es una cosa morbosa no es esto no es esto no es alta alta literatura no es alta cultura yo creo que yo me muero de la risa porque es que me acuerdo de shespin que es un cerril sabes que es un morboso bueno la cuestión es que yo recuerdo que en psicología ahí lo que dominaba era la psicología educativa y evolutiva la psicología clínica y la psicología industrial entonces lo del crimen eso era sabes algo de tercera división y a mí eso era lo que me gustaba no y entonces yo a la hora de empezar psicología yo por mi cuenta fue un acto didacta entonces yo empecé a estudiar mucha mucha delincuencia luego cuando terminé me fue a hacer una estancia en ottawa un departamento de criminología que estaban más avanzados mucho más avanzados claro claro y luego ya cuando me volví me quedé en la universidad ya me dediqué a estudiar el mundo del crimen luego también tuve la oportunidad y la suerte de poder colaborar con la policía en algunos casos que eso es una cuestión de suerte verdad porque digamos que estaba en el momento adecuado y luego he tenido muchos alumnos que han trabajado para las policías con los cuales off the record si quieres luego comentaremos algunos casos he podido elaborar también perfiles en casos célebres luego también en mi actividad como forense he podido participar pero siempre la motivación ha sido querer saber más verdad querer saber más entonces para mí eso ha sido como el comer no es verdad que algunos días llegas a casa un poco deprimido pero pero es una depresión satisfactoria sabes porque has aprendido cosas importantes has aprendido y la verdad es que cuando aprendes cosas importantes aunque aunque sean duras esto es un poco también el mensaje que te planteó pere reverte verdad aunque sean duras te ayudan a crecer como ser humano verdad y el miedo el crimen y todo lo que y todo lo que asocia y todo lo que asocia con esto ayuda a crecer a la persona por eso es muy interesante hay una investigación que se hizo con fue una especie de laboratorio donde las personas iban a una casa encantada pero una casa encantada muy encantada es decir con un montón de sustos verdad vale antes de entrar les pasaban un cuestionario de personalidad y de actitudes y después de estar media hora sufriendo unos sustos mortales les volvieron a pasar los cuestionarios el resultado fue que la gente una vez que pasó por esa experiencia tan terrorífica se sentía desde el punto de vista personal con un sentido de confianza y por así decirlo de crecimiento personal muy importante porque habían sido capaces de sufrir o permanecer digamos dignos y enteros en estas situaciones de mucho terror entonces salían y decían me aguanto el tirón me siento mucho mejor y eso es lo que tiene un buen producto criminal que te ayuda a generar resistencia te ayuda a controlar la ansiedad te ayuda a controlar el miedo y eso es algo que para nosotros es muy importante porque en primer lugar te enseña qué significa el miedo el terror y las cosas que te pueden amenazar así como a toda la sociedad y al mismo tiempo hace que tú como ser humano te preguntes y qué es yo como persona qué es lo que puedo hacer para intentar en la medida lo posible que este miedo a mí no me supere el miedo de la amenaza el miedo de la incertidumbre el miedo de aquello que te sorprende o desconoces verdad a través del miedo tú también puedes ir generando virtudes o actitudes positivas que te endurecen desde el punto de vista emocional fue interesante vamos a ir por por vamos a decir como partes o capítulos en esta entrevista y el primero que quiero hablar contigo porque hablaremos de casos que en los que tú has estado has hecho perfiles que te han marcado ya sea para bien o para mal pero quiero empezar con con algo que mucha gente se pregunta y es parece quizás una tontería porque lo usamos mucho este concepto pero no lo conocemos tan bien que es el psicópata la psicopatía quiero hablar ahora de la psicopatía de los psicópatas y lo primero que te voy a preguntar es muy claro qué es un psicópata vale voy a empezar diciéndote lo que no es para llegar luego a lo que es porque será un camino más sencillo mira el psicópata no es un enfermo mental es decir el psicópata no es un psicótico no es un esquizofrénico no es un maníaco depresivo o un trastorno bipolar como se dice ahora no es un neurótico es decir no es una persona hipersensible que desarrolle fobias o temores o tenga una gran instabilidad emocional frente a los problemas y no es una persona que tenga digamos o sufra de trastornos obsesivo compulsivos de tal manera que toda su vida esté como tú sabes muy bien verdad pues esté encapsulada con una serie de rumiaciones y obsesiones que van conformando pues cada vez una vida más estrecha verdad porque el pensamiento obsesivo compulsivo en la medida que sea muy intenso lo que te hace es estrechar cada vez más tú tú tu margen de funcionamiento vital si te acuerdas de la película mejor imposible jack mickerson impresionante ahí se ve fenomenal lo que es un trastorno el psicópata no es eso que es el psicópata el psicópata es una especial configuración de la personalidad es un modo de ser que se caracteriza por dos notas dominantes una desde el punto de vista de las relaciones o de lo que son las relaciones interpersonales tú eres una persona que se siente superior a los demás que te sientes legitimado para tomar ventaja aunque sea ilegítima sobre los otros y que tienes una gran capacidad para mentir y manipularlo es decir por una parte en el ámbito interpersonal eres un narcisista tienes derecho a llevarte la parte del pastel y a los más y a los demás que les den porque son seres inferiores y además soy muy bueno engañándote y manipulándote para que tú me des lo que yo quiero tener esa es la primera característica la segunda característica si la primera es el ámbito interpersonal la segunda es el ámbito afectivo ahí viene quizá lo más popular del psicópata ahí tenemos a una persona con emociones superficiales es una persona que tiene una capacidad de resonancia emocional muy limitada que se manifiesta sobre todo en una incapacidad muy grande para ponerse en el lugar de la otra persona desde el punto de vista emocional dicho de otra manera tú te sientes es triste en una persona empática yo me siento triste por supuesto no al mismo nivel porque tú estás experimentando por eso hablamos de resonancia no es que la persona empática si tú estás que te quieres morir yo también pero soy capaz de sentir la sensación de desesperación o de desolación que te envuelve y lo mismo en la alegría tú eres feliz porque has ganado un premio por lo que sea pues yo me alegro contigo porque te quiero porque soy tu amigo verdad claro psicópata esa capacidad no lo tiene esa capacidad de empatía profunda no la tiene aunque sí que tiene y esto es muy importante así que tiene la capacidad de la empatía que se llama cognitiva que es muy fácil de entender si la empatía afectiva es yo resuena emocionalmente contigo la empatía cognitiva sólo es que yo entiendo y comprendo lo que tú estás pensando esa capacidad la tiene el psicópata entre otras razones porque esta capacidad para comprender cuáles son tus ideas tus actitudes o tus creencias me sirven para manipularte porque de esa manera yo puedo saber como un tracking yo puedo saber por dónde va tu pensamiento cómo vas a reaccionar correcto el psicópata tiene eso lo que no tiene es la capacidad de empatía profunda su nivel de emociones es un nivel muy bajo y asociado con esto debido a esa profunda incapacidad es una persona que no ha desarrollado principios morales tal y como los entendemos verdad tiene unos principios que son suyos que son principios por así decirlo narcisista y es lo que es bueno para mí es bueno es muy sencillo y ya está y ya está y por consiguiente no tienes conciencia de conciencia o arrepentimiento decir no sientes culpa por lo que estás haciendo porque para sentir culpa culpa que es el sentimiento de culpa de una manera muy fácil un sentimiento de culpa es la capacidad que tú tienes para reprochar de ti mismo que has violentado reglas que son importantes para que a ti te quieran y te acepten en la sociedad pero si tú no has sido capaz de conectar emocionalmente con los demás porque no tienes empatía esos principios a ti no te afectan luego tú no puedes tener sentimiento de culpa porque el sentimiento de culpa nace de la conexión tú te sientes conectado a los demás tú te sientes vinculado porque generamos normas porque nuestros padres nos dicen eso no se hace los buenos amigos comparten las cosas no puedes chillar a tu profesora y tú lo que vas haciendo desde pequeño diciendo entiéndeme es una manera de resumirlo tú no te lo dices así pero el resultado es vale si quiero que mi mamá me quiera y piense que soy un niño bueno no debo de darle un puntapié a la profesora entonces hace que el respeto al otro esté condicionado o esté vinculado con el hecho de que tú quieres que tu madre te quiera porque tú estás vinculado a tu madre y a través del amor a los tuyos vas generando una serie de normas que tú vas asumiendo que son importantes porque tú quieres porque tú quieres sentirte querido por tus padres entonces del amor de los padres de la familia tú vas desarrollando a través de la conexión emocional a través de la empatía tú vas desarrollando normas morales y vas generando una serie de principios que hace que si tú los conculques o los violes te sientas mal pero te sientes mal porque tú en el fondo lo que piensas de dios mío que va a decir mi madre de esto claro que va a decir los demás no los demás no voy a encajar a los que yo quiero y me quieren qué concepto van a hacer de mí y esto es esto es lo que provoca el sentimiento de culpa pero si tú estás desconectado porque no has tenido desde pequeño la capacidad para conectarte emocionalmente con el otro en palabras técnicas jordi te importa un carajo te importa lo que tú sientes claro porque para ti el otro no es nada entonces qué es lo que ocurre ese mundo afectivo plano superficial poco profundo donde la empatía profunda o emocional no existe donde no tiene sentimiento de culpa más la capacidad de manipular y la creencia de que tú eres superior a los otros te convierte en el ser humano más preparado para explotar al otro no hay ser humano más preparado para dañar al otro porque es la persona que sabe los mecanismos para hacerlo y además no le importa los resultados por eso en ocasiones digo que el psicopata es el ser humano más peligroso que existe y cuanto más poder tiene más peligroso es esta es un poco la idea no es un psicótico porque él tiene buen contacto con la realidad él no tiene delirios no tiene alucinaciones no piensa que es verdad un demonio ahora o el elegido de dios el elegido de dios no es el neurótico porque no es una persona depresiva no es una persona que se ve afectada por ambivalencias emocionales el psicopata es una persona que suele tener un buen control si hablamos del psicópata en su más alta expresión verdad no es un obsesivo compulsivo es verdad que el psicópata pone la el punto de mira en sus objetivos sentido que se hiperfocaliza pero no es una persona que esté castigada que esté victimizada o acosada por pensamientos obsesivos que le hagan que su vida esté muy limitada por el contrario el psicópata es muy expansivo el psicópata en su plena exuberancia es una persona muy extrovertida de tu capacidad para fascinar de que tú digas pero qué tío más genial sabe de todo qué divertido es y entonces tú piensas incentivamente me va a ir bien con él pero claro ahí está el anzuelo verdad como una araña que va tejiendo me va a ir bien con él pero cuando va rascando va rascando va rascando y tú dices no esto no me interesa estás ya atrapado sabes ya estás ahí metido ya estás ahí metido entonces claro es un es un enemigo formidable porque en el fondo mi tesis es quién es en realidad un psicópata te lo he explicado en términos un poquito científicos ahora voy a utilizar un lenguaje más sintético y más llano el psicópata es un superviviente en qué sentido piensa que el psicópata al no vincularse con los demás nace como se va desarrollando como una especie de de ser un poco extraño no va creciendo en el mundo pero no acaba de entender realmente el mundo porque porque la gente se mueve por emociones porque la gente se mueve por vinculaciones porque en el fondo jordi cuando nosotros construimos un propósito vital cuando no cuando damos lo mejor de nosotros para que en nuestro trabajo podamos ser considerado buenas personas o buenos profesionales cuando nos gusta ver que hemos contribuido a la sociedad cuando vemos que nuestros amigos se enorgullecen de conocernos si tú lo piensas bien en muchos sentidos nuestro proyecto de vida está vinculado y relacionado con todas aquellas personas que para nosotros son importantes en un sentido íntimo y luego también por amplificación en un sentido en un sentido más amplio dado que tus padres te quieren y están orgullosos de ver que tú eres un buen médico tú quieres contribuir como médico a los demás porque tú has recibido el amor de tus padres y tú lo que haces es proyectarlo pero ahora piensa por un momento cuando tú creces y debido a tu banalidad emocional debido a tu poca profundidad para comprender el mundo emocional tú lo que oyes es todo un como un lenguaje extraño no acabas de realmente entender por qué la gente hace muchas de estas cosas porque se ayudan dos personas que no se conocen o porque es altruista o porque alguien está muy triste porque durante un mes no va a ver a determinada persona tú no lo acabas de entender entonces es como si vieras el mundo en blanco y negro verdad no lo puedes ver con los colores que hay entonces qué es lo que ocurre aprendes a imitar esta es la cuestión no lo puedes vivir de verdad pero lo imitas porque si te das cuenta sigues viviendo en la sociedad entonces él dice bueno se supone que tengo que decir esto porque he visto que en estas situaciones la gente dice esto muy bien claro porque veo que sus amigos se han alegrado mucho porque ha salido de la operación y a mí que a dios sabe que se haya muerto no me da igual pero lo normal es que si es mi compañero de clase desde hace tres años yo ahora diga que estoy muy feliz de verlo pero a mí me da igual son buenos imitando claro porque son porque ellos tienen que sobrevivir en un mundo complejo en un mundo muchas veces contradictorio porque el ser humano lo es y la sociedad vive en permanente contradicción entonces esa complejidad del mundo el psicópata no la puede penetrar entonces qué es lo que puede hacer puede hacer tres cosas una imitar emociones e imitar comportamientos a medida que va creciendo dos desarrollar un sustituto al amor o al vínculo que es el placer y el control y el dominio dice otra manera el poder personal ya que yo no puedo amar y vincularme cuál es la alternativa emocional la alternativa emocional es tener poder cuál es el sustituto al amor al compromiso a la responsabilidad a la lealtad a la amistad el sustituto en una persona que no ha podido tener esa conexión es quiero tener poder porque si tengo poder destaco si tengo poder la gente hace caso si tengo poder la gente me acepta y además puedo obtener cosas que me satisfacen porque son cosas muy narcisistas verdad que me alaben que me den dinero que me den puestos claro esa es la segunda que hace la segunda cosa que hace el psicópata y la tercera cosa que hace el psicópata es cuando este mundo que él ha construido como un superviviente está en riesgo él tiene un potencial de violencia y de intimidación y él aprende que eso da resultado y además él tiene vía libre para hacerlo porque no tiene la inhibición de la culpa y si tú no tienes la inhibición de la culpa en realidad la única razón que tienes para no hacer algo es por si te castigan o te quitan aquello que valoras pero no porque luego no pueda dormir no es no eres el personaje de crimen y castigo verdad que realmente que finalmente es producto verdad de sus de sus remordimientos y de y de sus terrores de conciencia verdad luego la imitación a través del aprendizaje la obtención del poder y control y la amenaza de la violencia ese es el modo en que el psicopata se desarrolla y por eso yo le llamo el psicopata es un superviviente en un mundo que él no puede amar pero al que entonces somete a su amenaza somete a su poder y al que quiere explotar este sería un poco el resumen del psicopata un psicopata puede sentir alegría propia puede sentir algo de amor cariño por ejemplo por unos padres o es algo mucho más binario es una buena pregunta vamos a ver en primer lugar jordi te engañaría si te dijera que hoy en día tenemos muy clara cuál es la respuesta porque porque hemos conocido casos o ejemplos de de monstruos verdad por ejemplo en el monstruo y el asesino en serie que hablamos de ted bandy y estudiamos este caso verdad por ejemplo ted bandy que ha sido lo peor de lo peor jordi es el epítome un poco del serial killer moderno que tenía con las víctimas es muy interesante porque tú sabes que ted bandy se escapa dos veces de la cárcel de colorado no y finalmente en su etapa final cuando él ya está un poco digamos ha perdido un poco el equilibrio emocional que él siempre tuvo o casi siempre él va a florida y en florida de rienda suelta verdad su pasión por matar no sabes que es el incidente chi omega cuando está en una residencia de estudiantes y mata dos chicas y hiere gravemente a una tercera total que al final por una tontería por un problema de tráfico la policía la detiene pero él no tiene ni idea que es ted bandy porque estamos hablando de 1978 y en aquella época no tiene nada que ver con la actual muchas veces a mis alumnos en criminología les digo mirad 30 años 40 años es otro mundo es otro no había adn no ni adn los estados apenas se comunicaban todavía no existía el término asesino en serie cuando ted bandy funciona porque es un término que acuñó posteriormente robert 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 en los años 80 esto estábamos estábamos digamos en la infancia total que la policía la detiene pero detienen un tío pues que tiene en el maletero pues unas medias unos en fin digamos un kit un kit apropiado de asesino en serie pero sospecha que es un ladro verdad porque tiene un poco los utensilios para robar entonces lo tienen en la comisaría y al final le dicen bueno usted quién es y ted bandy no dice ninguno pero cuénteme y el tío no dice nada y al final bandy dice vale le diré quién soy si me hacen si me dejan hacer una llamada de teléfono la policía dice vale llame usted claro porque bandy sabe el momento que diga que soy yo bueno pues los nueve estados que me están buscando van a venir aquí como lobos verdad total que a quién llama llama a la la mujer con la que estuvo viviendo en pareja ella y su hija pequeña y band y fue durante tres o cuatro años un poco el padre de hecho hay un truco muy bueno se llama enamorada de un asesino que creo que lo comentó en mi libro to crime que es fantástico verdad porque narra la mujer desde la perspectiva del tiempo y la hija que ya es mayor narra sus experiencias con un ser tan tremendo como tepan y verdad bueno pues bandy le llama llama a liss kendall que es su pseudónimo y el pseudónimo que ella utilizó para escribir libros y demás y le llama y le dice mira liss dice estoy metido en un grave apuro lamento mucho el daño que te he hecho pero estoy enfermo si tú supieras lo que he hecho liss kendall no era tonta porque liss kendall ya había sospechado que bandy era el serial killer lo que pasa que de manera increíble la propia la propia policía le dijo oiga su marido que va a ser un asesino en serio la verdad que se lucieron era la prehistoria de las policías es que no se sabía nada de esto no se conocían no sabían cómo tratar esto no sabían cómo tratar estos temas no entonces kendall dijo 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 que me quieres contar que tú estás detrás de todas estas muertes de las jóvenes no te lo puedo no te lo puedo decir pero es algo muy trágico y ya no le dijo más ahí tienes un reflejo si tú quieres de profundidad emocional pero sólo un reflejo entonces hemos visto que algunos asesinos han hecho cosas por el estilo por ejemplo btk dennis rudder que también es un pájaro de mucho cuidado porque este es el uno de los más sádicos que ha habido en la historia verdad para tus oyentes y espectadores btk es uno de los asesinos en serie que más tiempo ha permanecido sin matar que tiene una fijación con el bondage entonces él atacaba sobre todo a mujeres pero también lo hizo por vez primera con toda una familia y lo que hacía era torturarlas a través de una asfixia controlada mientras unos ludos muy específicos y antes de matar a las revivía para volverlas a estrangular bueno un pájaro de mucho cuidado y ptk por ejemplo nunca hizo nada digamos negativo con respecto a su mujer verdad de hecho un día su mujer le pilló haciéndose unos unos selfies sádicos o masoquistas porque él entretenía su fantasía sádica a través de selfies donde él aparecía tapado y colgado es una cosa tremenda bueno su mujer le dio un día le dijo oye tú a ti qué te pasa qué es esto no le vio dos veces después de la segunda le dijo si vuelves a hacer esto te dejo y la verdad es que según ha comentado la hija mayor que ha hablado la hija mayor ha dado varias entrevistas ya ha escrito un libro nunca le faltó al respeto a su madre de una manera grave más porque peleas han tenido todo es verdad porque es el humano vale y nunca la amenazado entonces claro te preguntas lo hace porque eso le sirve para mantener la fachada o porque puede establecer un vínculo determinado con la gente en todo caso mi respuesta sería en general no pero hay algunos casos donde podemos ver un atisbo de lo que puede ser un vínculo significativo me llama mucho la atención que hay otro asesino en serie muy interesante que se llama el coronel williams coronel williams es el asesino en serie con mayor rango de la historia es decir con el mayor estatus de la historia porque era el responsable de la base de la nato de la otan en canadá entre o sea es decir a ver estamos hablando de un tipo que tenía reuniones de más alto de nivel con la otan imagínate uno de los militares más importantes del mundo tal cual bueno el coronel williams sólo tenía un pequeño defecto y es que la base militar de trenton que es una base digamos que está rodeado pues de campiña verdad es una ciudad pequeña pero está alojado no es una gran ciudad no es ottawa no es montreal etcétera no entonces hay una hay una extensión de campo donde hay pequeños chalecitos y demás al canadá rural no por así decirlo exacto entonces con el williams sólo tenía un pequeño defecto que se fue agrandando con el tiempo de ahí jordi la importancia de cortar cortar los pequeños vices en un principio se sentía fascinado por la ropa interior entonces durante un par de años aproximadamente estuvo metiéndose por las casas donde él sabía porque él en fin él circulaba mucho por esa zona verdad en su coche donde sabía que vivían mujeres normalmente solas pero no siempre entonces se metía por las ventanas porque son las típicas casas años 80 90 y en esas casas la gente no es como las ciudades verdad que tiene alarmas cámaras no eso es una ventana de madera como tantas veces has visto en las pelis para arriba para adentro bueno entraba robaba la ropa interior se la llevaba a su casa y luego él se las ponía se miraba en el espejo y se sacaba fotos verdad y había tenía como 200 bragas y todo 200 sujetadores de momento no mataba no luego en lo que es el desarrollo de la fantasía si quieres luego hablamos de la importancia de la fantasía lo que es el desarrollo de su fantasía se da cuenta que aquellos han sido ese insatisfactorio entonces da un paso adelante y lo que hace es penetrar en dos casas y obligar a las mujeres a que modelen para él es decir él ya no roba la ropa interior o si la o si la si se la lleva ya no es el objetivo fundamental sino que le pide a las mujeres que modelen para él en ropa interior y él entonces las graba vale y finalmente lo que es el tercer paso entra en casa de las mujeres por ciento que la una de las que mató era un oficial suyo en la base de militar y lo que hace es que las viola las tortura las filma y finalmente las mata el desarrollo de la fantasía es muy interesante yo le llamo elegante dándole el sentido puramente estilístico y es el concepto y es una es una idea importante verdad yo creo que es un punto muy importante a la hora de interpretar a un asesino en serie y es el desarrollo de la fantasía el asesino en serie fundamentalmente es una persona que busca desarrollar una fantasía una fantasía que difícilmente se convierte en algo real porque aquello que está en la fantasía siempre es mejor que la realidad la realidad siempre siempre decepciona ya sea si tú eres del barça ya estoy muy decepcionado en los últimos años sobre todo verdad ya sea en el amor en general lamento a los muy románticos sorry sorry que alguna hostia se van a llevar o se han llevado ya en muchos sentidos la realidad siempre viene poniéndote un poco los puntos sobre las ideas bueno pues en el serial killer pasa lo mismo él busca siempre una fantasía cada vez más perfecta pero esa fantasía nunca llega a ser la real por eso se dice con razón aunque no siempre es así que el asesino en serie no no puede detenerse no puede detenerse porque nunca puede llegar a saciar la fantasía y siempre hay un intento más y un intento más fíjate en el caso del con el williams primero posee a la mujer en un sentido virtual la posee cuando tú te pones tu ropa interior es una violación de su intimidad de alguna manera es una violación la estás poseyendo en un sentido simbólico cuando tú las obligas a modelar la posesión es más grande es más total porque ya las dominas en un sentido real pero cuando tú las matas las posees por completo sobre todo si has tenido tiempo para torturarlas y para grabarlas entonces cuál es la fantasía del con el williams la posesión total y es muy bonita entre comillas a nivel teórico no es muy bonita de un punto de vista conceptual porque revela muy bien la posesión verdad desde su ropa interior hasta la posesión total de su cuerpo a través de generar el terror que es lo que lo que alimenta la fantasía a lo que iba cuando finalmente en un interrogatorio histórico que se enseña en las academias de policía del de muchos países del mundo el equivalente al FBI de la de la policía del canadá que se llama la policía montada del canadá le hace un interrogatorio fantástico porque claro el con el williams va muy va muy subidito va muy sobrado él es una autoridad militar de narices entonces va como perdonando la vida pero bueno le van presentando las pruebas y al final se da cuenta que está perdido y entonces en un momento determinado con el williams dice vale le voy a decir la verdad voy a confesar pero tiene que prometerme tiene que prometerme que va a proteger todo lo que usted pueda a mi mujer del escándalo y de la repercusión de este hecho cuando vi esto que por cierto está en youtube aunque está en inglés verdad tú dices hola hola tu estampa vas por ahí matando a la gente y luego te preocupas de la mujer y luego te preocupes de la mujer pero la pregunta es y por qué dices eso hay hay un reflejo eso es lo que hemos encontrado volviendo a tu pregunta de hace unos minutos vemos reflejos como si como si no se hubiera desarrollado del todo ese agujero negro que viene a ser el alma o la psique del asesino en serie como si de vez en cuando se filtrara un poco de luz pero si hoy en día tuviera que contestar en un sentido sí o no a tu pregunta realmente pueden llegar a querer en el sentido profundo por ahora mi respuesta tendría que ser no y a sentir propia alegría por ejemplo que siente un psicópata cuando cuando hace daño a otra persona vamos a ver el psicópata donde tiene problemas es en las llamadas emociones morales cuáles son las emociones morales son las emociones que te vinculan a las otras personas es decir que que fortalecen o establecen un vínculo de afinidad y por consiguiente hay una conexión emocional la compasión la piedad la empatía la alegría honesta compartida la lealtad la amistad el sentido de la justicia ahí está flojo el psicópata ahí si tú vas buscando jordi alguien así alguien que tenga esas virtudes de manera intensa no te me busques a un psicópata porque no te lo vas no te va a dar no se va a tener emociones egoístas o individualistas como es por ejemplo la envidia la codicia el hedonismo el sentir placer entonces la pregunta es si un psicópata se puede alegrar la respuesta sí ahora que entiendes por alegría para el psicópata la alegría está asociada fundamentalmente con el dominio porque el psicópata se alegra cuando domina o controla no cuando tú me dices que te vas a casar y yo digo hombre por fin me alegro porque vas a ser muy feliz no es una alegría o céntrica es decir mi alegría es porque yo he conseguido lo que he querido o he salido un dengue de una situación muy peligrosa pero claro cuál es la calidad de esa alegría es una calidad tan egocéntrica y tan y tan hedonista que es casi a mí me gusta decir que es más un sarcasmo que un concepto de alegría si entendemos por alegría algo plenamente humano porque la alegría la diversión lo que es el sentido de esparcimiento es una de las necesidades fundamentales del ser humano es decir el juego está demostrado que es un componente necesario del proceso de socialización de hecho es tan importante que como tú sabes muy bien los mamíferos juegan mucho crían a sus crías a través del juego verdad los los animales los 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 guepardos los leones enseñan a sus crías a cazar jugando verdad entonces el juego es fundamental pero claro el juego sirve para que tú te conectes con el mundo en el juego el juego te sirve para que si tú y yo jugamos a policías y ladrones aunque esto hoy en día no es políticamente correcto pero bueno que nada es que perdona o indios y vaqueros ya estoy inventando estoy inventando la censura me van a cancelar por favor ya estoy cancelado estoy muerto ahora ya pues que yo he sido un criminal de niño porque juega todo eso con una alegría médicos y enfermeras también bueno la historia es que el juego sirve para vincularte la alegría auténtica y profunda sirve para la unión para compartir para significarte como una persona en un contexto donde tú puedes compartir esa alegría la alegría o la juicio para los demás claro tú eso le puedes llamar alegría pero para mí es una alegría tan mezquina que en ese sentido no lo contemplo si un asesino en serie se alegra de que no le detengan puede sentir alegría sí pero no estamos hablando de la alegría real y humana que es siempre una alegría proyectada hacia nosotros verdad incluso aunque te ocurra algo bueno a ti exclusivamente como que te toque la lotería bueno te toca la lotería en un contexto donde tienes una familia donde tienes unos amigos donde eso puede germinar en proyectos en empresas en muchas cosas no y ahí el psicópata tiene problemas ahora la codicia la puede sentir la envidia la puede sentir el odio lo puede sentir la hostilidad lo puede sentir y lo puede sentir muy bien en determinadas ocasiones el sentimiento puede ser tan poderoso que puede romper su autocontrol y provocar que lleva a cabo un comportamiento de enorme violencia es decir puede tener una intensidad muy extraordinaria y puede hacer que aun cuando él no haya pensado detenidamente en esto pueda cometer un acto de gran violencia las emociones egoístas las tiene las emociones pro sociales o morales no un un psicópata es siempre un criminal un asesino y viceversa o no no tiene por qué no el psicópata se define por lo que antes te comentado es un modo de ser en el que domina el narcisismo la capacidad de manipular y mentir y luego la superficie la superficialidad emocional vinculado con actos de violencia o de crueldad si lo ve necesario y la incapacidad para sentirse responsable o culpable por algo eso es lo que define la psicopatía que es lo que ocurre que alguien así está más preparado para cometer un delito o para ser inmoral mucho más preparado porque porque no tiene la inhibición moral que es lo que hace que en todo es verdad pues haya un miedo y un respeto a quebrantar las normas no además el psicópata tiene otra cosa que no comentado antes pero que está relacionado con tu pregunta y es que tienen menos capacidad de sentir miedo ante un posible castigo cuanto un posible resultado negativo y hacer y eso le hace más temerario porque así como nosotros decimos ostras ha pasado un día y no pagado la contribución me van a meter en la cárcel y tú ya no duermes esta noche porque porque no has pagado durante un día el ayuntamiento a pesar de que te lo ha subido por tercer año y tú estás muy hartito pero ya no puedes pero ya no puedes dormir te gustaría hacerlo pero no pero tú ya no puedes dormir porque porque eres un buen chico entiendes y eso para ti es muy importante claro eso te ayuda a controlarte el miedo y el hecho de que no soportarías ver una sufrir ver sufrir a una persona eso está muy unido verdad la empatía no soporto verte sufrir con la idea de no quiero quebrantar estas normas porque me dan miedo eso está muy unido en el psicópata es temerario no tiene miedo frente a una amenaza frente a un castigo y además no se siente vinculado emocionalmente cuál es la inhibición cuál es entonces el freno no tiene freno el único freno es su conveniencia cuál es su ambición cuál es cuál es su objetivo en la vida y en función del ámbito en el que en el que te muevas llevarás a cabo determinados comportamientos o no por consiguiente un psicópata no tiene por qué ser un criminal siempre será inmoral siempre será amoral siempre será un un generador de miseria siempre será un elemento que resta en la sociedad pero no tiene por qué ser un criminal es alguien que de acuerdo con su educación de acuerdo con su ambiente puede prosperar en un medio donde hay dinero puede trabajar en el mundo de la empresa puede trabajar en el mundo de la política y ahí hay ahí hay unos cuantos puede trabajar en medios donde tú no tienes por qué cometer crímenes pero donde hay mucho para ganar y eso eso le gusta al psicópata verdad porque en la empresa o en la política hay una hay una una posibilidad de tener estatus poder y dinero muy grande por eso en esos medios en el medio financiero empresarial y político la prevalencia del psicópata es mayor sin la población general la prevalencia de un 1% en esos ámbitos se habla promediando estudios porque siempre es difícil averiguar el número exacto que hay en los en las posiciones digamos de mayor nivel hay aproximadamente de un 10 a un 15 por cien de psicópatas impuestos de poder en el mundo económico empresarial y político exactamente sí porque claro es que es el mundo ideal para alguien despiadado en muchos sentidos por desgracia no tendría por qué ser así no pero entonces quién es el psicópata es el ser psicológicamente más preparado para hacer daño para ese yo le llamo el mayor enemigo de la humanidad o el enemigo más acérrimo de la humanidad porque no hay persona más preparada para dañar sin que además le importe gran cosa no que es lo que lo hace alguien temible alguien que tiene mucha capacidad de hacer daño sin que le importe esa es la combinación más letal luego puede haber un psicópata en el gobierno desde luego puede haber un psicópata director de un banco desde luego robert hare que es uno de los grandes investigadores de la psicopatía a nivel internacional ha escrito y a mí me lo comentó en una ocasión porque he podido estar con él en algunos seminarios me dice hay mucho más psicopatas he visto me dijo no la frase fue luego lo ha publicado de otra manera pero yo creo que la frase que me dijo en una cena fue ha habido ocasiones donde he visto más psicopatas sentado en un acto social donde habían muchos consejos de administración que en la cárcel y a lo mejor en una cena benéfica a favor de solucionar el hambre en la ciudad no claro entonces hay psicopatas entre nosotros no es no esto no es una leyenda urbana estamos rodeados de psicópatas no claro que no hay hay estudios en los últimos 40 años que están muy claros sobre esto esto no es ninguna leyenda urbana ni es ni es psicología de suplementos dominicanos no por favor es una realidad claro claro es una realidad extraordinaria no y de hecho y de hecho pues cuando uno piensa en el psicópata como criminal suele pensar en el asesino en serie por buenas razones verdad porque el asesino en serie representa de una manera muy cruenta lo que antes estaba explicando no el enemigo de la humanidad verdad es el monstruo el hombre lobo el vampiro que es lo que comentamos en el muestro y el asesino en serie verdad que la importancia de los literatos del siglo 19 es que describieron al monstruo en términos humanos aunque sea a través de la figura del vampiro no porque también tiene un componente humano muy importante y dejaron de utilizar las figuras monstruosas entonces la gran aportación de los literatos del siglo 19 es que instalaron al monstruo y al asesino en serie dentro de la sociedad y dijeron no es un tipo normal y además muchas veces tiene poder porque si piensas por ejemplo en dorian gray dorian gray era la aristocracia en la novela de oscar wilde sin duda la parte buena bonita preciosa no claro y sin embargo no fue un asesino en serie pero fue un asesino y un psicópata drácula acuérdate es un conde es un noble en doctor jekyll y mr high el doctor jekyll es alguien también de la burguesía londinense él es un respetado él es un hombre muy respetado entonces claro lo importante de esta gente es que llego a decir no no es que el psicópata está donde ustedes menos se lo creen miren no miren al pobre desgraciado inmigrante que en el siglo 19 se apiñaba en las ciudades malviviendo en habitaciones inmundas trabajando 14 horas en las fábricas el siglo 19 verdad no miren ahí ahí está el delincuente criminal pobre el ignorante si quieren de verdad encontrar el monstruo miren en las esferas santas ese es el gran legado de estas novelitas de diversión que eran doctor jekyll y mr high drácula dorian gray y en cierto sentido frankenstein verdad y es y ese gran descubrimiento del siglo 19 se ha hecho completamente realidad los grandes psicópatas son aquellas personas que teniendo mucho poder destruyen a través de decisiones políticas financieras una riqueza e incluso la vida de las personas verdad no hay nada más peligroso que un psicópata que tenga mucho poder por ejemplo político cuántos asesinos en serie hacen falta para acumular la suma de de un criminal de guerra verdad milosevic hussein ya no hablo de los clásicos mao sedon hitler y stalin porque eso es la es la santísima trinidad del mal eso ya lo dejo ahí pero hablo de gente más moderna verdad rafael trujillo pol pot y de amín es que estos son psicópatas absolutos verdad y cada espectador o cada oyente tuyo que no me pregunte más porque no voy a contestar no voy a afinar más que piense el que menos le guste y que piense ser hasta un psicópata puede ser simplemente un consejo el psicópata no es necesariamente el psicópata más el sujeto más inepto el psicópata es una condición de la personalidad o ni siquiera la persona me diría yo no tiene por qué ser la persona más estrafalaria o la persona que más disgusto nos cause hay muchas formas de maldad y no necesariamente todas las lleva a cabo el psicópata verdad aunque sin duda el hecho de tener un corazón muy duro o el hecho de no tener sentimiento de culpa te lo facilita muchísimo verdad pero si este psicópata que tiene mucho poder y que no llena las películas de verdad de terror ni de festival de ciencia ficción puede ser puede ser mucho más terrorífico eso es así mucho más peligroso qué consejos le darías a la gente que está viendo escuchando esto para que pueda identificar o dudar de gente que tenga cercana porque hemos hablado de los súper psicópatas ya sean por asesinos o por poder pero estoy seguro de que puede haber un primo un tío una pareja bueno a ver qué recomendaría me estás haciendo una pregunta para mi próximo libro caray esto es un spoiler si es un spoiler no sé si hablar mucho de esto que dice que dice mi representante de la editorial ha dicho que sí dice que sí que por favor que es que justamente me pillas escribiendo el libro que va a tratar sobre el psicópata integrado y va a hablar de este mundo de la psicopatía verdad en la política en la familia en los negocios y tal y jordi me tendrás que volver a invitar para hablarte de esto para hablarte de esto vale pues te voy a hacer otra diferente qué pregunta se puede hacer uno mismo para conocer si es psicópata o no un psicópata puede ser el no darse cuenta no saberlo muy bien esta es una buena pregunta que también la contesto en mi libro pero jordi en honor a ti gracias en honor a ti en el hecho de que esto ya se ha calentado ya estoy calentito sí ahora buena temperatura no decirte que hasta hace como 20 minutos estaba estaba intentando controlar mi 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 homeostasis corporal es que ahora también soy un psicópata y quiero putearos a todos es que quería lo siento mucho lo he reconocido me preguntaba esto no es una trampa esto no es una trampa psicopática total o sea los primeros 45 minutos me encontraba en una situación de hostilidad ambiental que no es posible jordi me está haciendo pasar y poniendo más frío a ver una tortura china pero ahora no ahora ya me siento relajado porque ahora ya me encuentro bien ya me encuentro bien bueno al principio te da un poco de dificultad para que no sea tan fácil para ti que te lo tengas es verdad es verdad sí sí vale pero eso me ha ido muy bien porque me ha engrasado mentalmente ahora ya me suelto mira vale un spoiler de mi próximo libro vale mira hay tres cosas fundamentales para descubrir si tú eres un psicópata primera pregunta estoy preocupado por el hecho de que puedo ser dañino para los demás si realmente estás preocupado ya es un indicador a favor a favor en el sentido bueno si no eres un psicópata la segunda cuestión es soy capaz aunque me cueste de llegar a comprender plenamente lo que es una emoción o un estado emocional de la persona yo puedo sentir lo que es una auténtica conexión emocional con mi madre con mi hermana con lo que sea con una sola persona si la respuesta es sí aunque tengas problemas con los demás si has tenido esa conexión emocional real es otro buen indicador y la tercera es cuando el lenguaje cuando la conversación con alguien tiene una profundidad humana humana importante de tal manera que generamos temas que tienen resonancias emocionales profundas y que me exigen un esfuerzo para ponerme en el lugar de la otra persona y entender claramente cuál es su situación vital si la respuesta es sí si si hay check-in en las tres no eres un psicópata vale si tienes si tienes dos si tienes dos vamos ya pensaría un poco si tienes una tienes esperanzas y si no tienes ninguna surprise si no tienes ninguna mi consejo es vete a una isla desierta que ahí que ahí no vas a hacer daño a nadie ahí no vas a hacer daño a nadie fuera de broma que puede hacer una persona que se está dando cuenta de que es así hay algo que pueda hacer que le que le recomendarías a alguien que no en general cuando una persona tiene profundas dudas acerca de si eso no un psicópata es porque tiene porque tiene los indicadores 2 y 3 los tiene digamos deficitarios pero el punto uno lo sigue teniendo porque está preocupado yo te aseguro que el psicópata está encantado de conocerse vale entiendes el psicópata bueno esto es así tú le puedes decir por ejemplo imagínate yo de que yo pienso que tú eres un psicópata cosa que en absoluto que quede muy claro aquí después de lo del frío una broma que ha sido un gag hacía 44 grados de temperatura toda la mentira pero imaginemos que yo pienso que tú eres un psicópata vale si yo te pregunto tú tienes miedo de hacer daño a alguien si tu respuesta es sí va a ser difícil que seas un psicópata porque es que significa significa que no has pasado al punto que yo llamado de supervivencia al punto donde tú ves el mundo en blanco y negro y a lo que te dedicas es en vez de establecer vínculos obtener control y poder que ese es el punto significa que tú temes por los demás que tú estás sufriendo porque otras personas pueden verse perjudicadas por ti ese punto es muy importante yo diría que ese es el más significativo entonces probablemente tendrías quizá ciertas limitaciones porque hay gente que tiene dificultades en el ámbito emocional y no es un psicópata por ejemplo aunque esto sea un poquito más técnico hay una patología hay una patología que se llama lexitimia que se caracteriza porque la persona tiene dificultades para sentir emociones y para tener conciencia a la hora de describirla está asociado con otros problemas también la persona con lexitimia tiene problemas en la codificación y en la comprensión de las emociones pero no es un psicópata vale lo que quiero decir con esto es que el problema de la profundidad o de la deficiencia a la hora de interpretar y comprender las emociones no es exclusivo del psicópata hay otras patologías por ejemplo el autismo es un problema también muy grave de empatía lo que ocurre es que bueno sabes que el autismo puede tener diferentes grados de verdad están los autistas funcionales no el síndrome de Asperger pero es un problema de empatía es decir la persona en el espectro de autismo tienen problemas a la hora de empatía lo que ocurre es que felizmente verdad los que están en lo que se llama el espectro autista no desarrollan la necesidad de dominar y controlar al otro por consiguiente digamos que su supervivencia como persona no está vinculado con el hecho de dominar al otro que esto es lo que entre comillas voy a utilizar la expresión jode del psicópata claro la psicópata para ser alguien importante te tiene que machacar a ti y esa vinculación no existe en los autistas verdad que en determinados circunstancias sobre todo los en los más funcionales pues pueden establecer vínculos importantes también verdad lo que quiero decir con esto es que aun cuando estos aspectos son importantes en la psicopatía no son exclusivos de la psicopatía lo comparten algunos otros problemas lo que es exclusivo en la psicopatía es estas deficiencias emocionales más la idea de vivo más y mejor en cuanto más te machaco y por consiguiente no tengo ningún sentimiento de culpa ni ninguna responsabilidad ni me siento concernido por lo que a ti te pase con independencia de lo que yo te haga a ti eso es lo que realmente le hace temible al psicópata la psicopatía aunque no es un trastorno es una forma no de pensar de tu conducta tiene algún tipo de mitigación o es una condena no para esa persona porque esa persona estará encantada pero para la sociedad hay alguna forma de arreglar eso vamos a ver hay que partir de un supuesto determinado y es que podemos ver la psicopatía de dos prismas el prisma de lo que es el diagnóstico y el prisma de lo que es digamos la descripción empírica del fenómeno me explico rápidamente verás como todo el mundo me entiende el diagnóstico siempre es dicotómico tú eres esquizofrénico no lo eres tú eres maníaco depresivo no lo eres tú eres neurótico no lo eres tú eres psicópata no lo eres el diagnóstico se utiliza en un contexto forense o clínico si usted tiene determinadas puntuaciones en pruebas baremadas válidas y fiables pues yo en función de que usted ha conseguido traspasar este umbral yo le digo usted tiene una psicopatía como ocurre con otros trastornos verdad pero hay otra manera de ver la psicopatía y es la manera que yo creo que es más real y es la manera en que los que no trabajan en diagnóstico los investigadores pues hablan de la psicopatía y es como una dimensión una dimensión significa que es algo gradual eso que significa significa que mientras la gran mayoría de la población está en el polo bajo de lo que podemos entender que es la psicopatía y al estar en el polo bajo significa que son empáticos que pueden ponerse en el lugar de los otros que no son particularmente narcisistas que no son particularmente mentirosos etcétera etcétera a medida que esa dimensión verdad va subiendo en intensidad hay cada vez menos gente hasta que llegas al final y sólo hay una pequeña cantidad de gente que es un 1% es decir el nuevo porción en esta especie de en esta especie de de máquina de feria antigua donde tú golpeas en una base y sube la campanilla arriba solo un 1% si le pega con suficiente fuerza para que la para que la bola haga le da y suena entonces que ocurre que el 99% el 99% se queda mucho más abajo y un porcentaje mucho más grande tiene puntuaciones muy bajas con eso que te quiero decir que es desde un punto de vista empírico tú puedes decir que hay personas que tienen rasgos de psicopatía y de hecho lo hay hay gente que tiene rasgos de psicopatía pero porque no tiene todos los rasgos de manera intensa esa es la cuestión entonces es un psicópata no tiene rasgos de psicopatía sí por ejemplo es narcisista pero tiene empatía o por ejemplo pues no se suele arrepentir de las cosas que hace no suele tener remordimientos porque no tiene grandes principios morales pero es capaz de tratarte no de manera manipuladora sino honesta porque porque bueno en el fondo pues aunque no sienta mucho los problemas que comete tampoco tiene una necesidad importante de dominarte o de mentirte o de estafarte entonces digamos que en función de estos rasgos determinadas personas tienen algunos de estos rasgos elevados otros rasgos pero claro el psicópata es el que tiene la mayoría de los rasgos todo el tiempo de manera intensa entonces sólo un 1% está en esa condición pero en un sentido real tú puedes decir que hay gente que tiene una psicopatía moderada porque tiene determinados rasgos verdad por eso hay gente que sin ser perniciosa hay gente poco empática claro es que la empatía es un rasgo de la psicopatía entonces si tú eres muy poco empático tú tienes un rasgo de la psicopatía pero si no tienes los otros rasgos tú no eres un psicópata esta es la cuestión entonces contestando tu pregunta la psicopatía es en determinados contextos un diagnóstico pero fuera del contexto del diagnóstico donde tú tienes que decir si eres un psicópata o no lo eres en un sentido real podemos decir que la inmensa mayoría de la población es muy poco psicópata que hay un porcentaje reducido que tiene una psicopatía moderada porque tiene algunos rasgos de la psicopatía y hay un porcentaje en torno a un 1% en toda la población que tiene los rasgos de la psicopatía en un sentido global e intenso con ese 1% poco se puede hacer es que es un problema porque pensamos que hay un componente de herencia muy grande genético genético es un es un es un problemón es un problemón porque claro a pesar de que hacemos avances muy grandes verdad otra pregunta que te quería hacer si el psicopata nace o se hace mira hoy en día en el ámbito de la criminología y de la psicología nuestra respuesta es que se necesitan dos cosas en general se necesita una predisposición genética y luego un ambiente facilitador porque porque determinadas determinamos rasgos genéticos hoy en día por la epigenética que igual tus lectores no lo recuerdan pero la epigenética es la ciencia que estudia como los factores ambientales pueden modificar rasgos genéticos que luego además se transmiten hereditariamente por ejemplo si tú eres una persona obesa y le das de comer excesivamente a tu hijo el ambiente el modo de educar a tu hijo inflándole a comer mucho más allá de lo que él necesita puede modificar su adn puede modificar su composición cromosomía de tal manera que puede inducir a que sus propios hijos sean gordos eso es la epigenética entonces hoy en día sabemos que en determinados contextos facilitan que determinadas propensiones no no el rasgo actualizado no el rasgo expresado sino un rasgo en su potencial determinados ambientes sabemos que facilitan que se convierta de algo potencial a un rasgo que ya se expresa lo que técnicamente se conoce del genotipo al fenotipo pero para no liarnos un rasgo en potencia es un rasgo que tú lo tienes en tú en tu carga genética vale el rasgo se convierte en realidad cuando tu personalidad lo ha asumido como un elemento de su comportamiento como un elemento de su expresión entonces hoy en día sabemos que el ambiente tiene un poder muy grande o bien para inhibir los rasgos psicopáticos y por consiguiente hacer que no se desarrollen en un sentido letal o profundo o intenso y de alguna manera minimizar la expresión del rasgo o por el contrario potenciarlo de tal manera que determinados ambientes lo que hacen es son un caldo de cultivo fabuloso porque son ambientes que potencian los rasgos de psicopatía te pongo un ejemplo me acuerdo muchas veces de mengele porque en el libro el monstruo y el asesino en serie analizamos analizamos el libro que también fue considerado una novelita de juventud pero que nosotros analizamos tiene una carga de profundidad tremenda que es la isla del doctor muró donde sabes que el doctor muró tiene una isla y tiene un extraño pasatiempo y es que se dedica a modificar a las bestias para convertirlos en seres humanos pero este es mengele que es el auténtico este es mengele no entonces claro joroba yo pienso que mengele cuando vino el régimen nazi es como cuando te llevan a la fábrica de chocolate para él fue como que estaba esperando toda mi vida ha llegado ha llegado ha llegado ha llegado el circo de tres pistas a mi ciudad me lo ha puesto en mi calle entonces qué ocurre o sea mengele que ya de por sí tiene los rasgos emocionales y mentales de la psicopatía cuando viene un régimen que es en sí psicopático y lo que hace es reforzar y premiar la psicopatía entonces mengele le da lo mejor que tiene de sí entre comillas por siquiera saca su potencial no diga lo mejor que sí y se convierte en el ángel de la muerte o sea todo el potencial destructivo lo expande que es lo que ocurre si tú tienes ese potencial pero naces en un contexto donde prima la empatía donde se destaca el ejemplo positivo donde el valor moral es algo profundamente enseñado y reforzado en tu en tu casa en tu familia en tu barrio ese potencial psicopático se ve inhibido porque porque estás haciendo estás tomando decisiones que van a impactar puesto que el niño está creciendo y está y está asimilando lo que tú le ofreces a través de la educación entonces va a ir en contra de su tendencia si él tiene una tendencia a manipular a mentir a dominar tú le vas a enseñar empatía tú le vas a enseñar la importancia de respetar los principios vas a tener mucha paciencia sin duda alguna pero como le quieres se lo vas a enseñar y eso te frena mira una de las cosas que yo he aprendido porque llevo algunos años trabajando en lo que se llama los los hijos tiranos verdad que es analizo el fenómeno de la de la la influencia de la psicopatía en las familias esto le llamo el síndrome del emperador cuando los hijos son violentos con padres que les quieren y les educan bien les llamo el síndrome del emperador lo cual no implica que una gran mayoría de los niños que puedan ser violentos no lo sean porque sus padres son inadecuados y han sido con ellos violentos o ellos hayan observado violencia en sus casas eso es real y eso es así verdad hoy en día sabemos que ese tipo de ambientes genera un comportamiento violento pero hay niños que crecen en un ambiente bueno que los padres les quieren que les cuidan pero estos niños tienen unas unos rasgos psicopáticos heredados que complican mucho la educación cuando estos padres vienen a verme con 14 con 15 años desesperados porque dicen qué puedo hacer conmigo claro una manera que yo he encontrado de consolarles es si vosotros no hubieres hecho todo eso vuestro hijo llevaría años en la cárcel debido a todo lo bueno que habéis hecho habéis controlado los rasgos de psicopatía de vuestro hijo y en una edad importante porque la psicopatía no se conforma como personalidad hasta pasado los 20 años porque a los 20 años más o menos es cuando realmente acaba de madurar el cerebro por eso es muy importante que tengáis en cuenta que cuando hablemos de los jóvenes por muchas cosas negativas que hagan tenemos que pensar que su sistema su sistema nervioso no ha madurado y no es lo mismo que haya terminado de madurar tu cerebro que no lo haya eso son grandes diferencias por eso el tribunal supremo de eeuu a raíz de un caso criminal muy famoso declaró inconstitucional ejecutar a un menor de 18 años justamente por esa razón porque porque la persona no ha madurado por completo su su cerebro verdad entonces lo que te estaba comentando es que en esas edades la familia que enseña emociones morales que enseña empatía que enseña la virtud del arrepentimiento de la culpa etcétera puede hacer mucho para minimizar el impacto de la psicopatía y por eso en estos casos padres desesperados les digo estáis perdiendo un poco el referente de lo que habéis hecho habéis hecho muchísimo es verdad que vuestro hijo da muchos problemas o se amenaza quizá os golpea quizá os insulta pero una persona sin un contexto que favoreciera esas tendencias podría conseguir que este niño hoy en día fuera un criminal peligroso verdad si yo lo bebí de cerca con una persona importante irán dos hermanas de una familia maravillosa una hermana era demonio y la otra luego lo que puedes esperar de normal no de una buena familia cariñosa y te das cuenta de que como en una misma familia puedes tener dos seres totalmente que pasó que lo que funcionaba para la hermana buena que es lo que funciona para la mayoría de la gente no funcionaba para la otra necesita algo especial o diferente mucho más porque porque genéticamente su potencial de vinculación para resumir todo lo que hemos hablado sobre empatía etcétera su potencial de vinculación es muy limitado entonces digamos que su casilla de salida es mala es mala entonces necesita necesita una influencia ambiental muchísimo más poderosa para poder educarlo adecuadamente mientras que una persona normal yo algunas veces bromeo en algunas charlas que doy a los padres y le digo mirad si vuestros hijos son normales y corrientes vuestra mejor manera de educarlos es no les molestéis que tiren no que tiren que tiren puedo hacer ahora una anécdota me vas a perdonar del real madrid verdad cuando espero que sea una mala que termine con derrota 3-0 una de las cosas que me encanta del madrid glorioso de las falsas copas de europa es cuando una de las que cuenta de stefano en su en su en la autobiografía dice la mayor lección de fútbol me la dio un día cómo se llamaba el entrenador de madrid durante tantos años que fue el niño herrera no 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 cómo se llamaba se me va la se me va la olla al madrid clásico el madrid clásico que tuvo un entrenador 15-20 años como miguel muñoz miguel muñoz bueno y stefano dice este fue este fue el consejo más sabio que he recibido estábamos nos estaban dando una paliza en un partido de fútbol que recordar que la anécdota es así igual no sé todo exacto pero el espíritu de la anécdota es este entonces le dijimos mister que hacemos entonces me miro dice stefano y me llegó y le dijo salgan y hagan fútbol y hasta un buen consejo táctico salgan y hagan fútbol de otra manera juegan ustedes saben cómo hacer fútbol jueguen y salgan entonces un poco en broma lo que les digo es no les molestéis vuestros hijos si tienen un casa si tienen una casa donde ellos se sienten seguros queridos donde les cuidan sus necesidades vitales y afectivas no necesitan mucho más cometerán errores tendrán momentos difíciles ahí tendréis vosotros de apoyo pero en realidad estos niños van a salir adelante porque porque lo más importante que pueden hacer los padres por los niños es generar un ambiente adecuado si tú me preguntas qué es lo más importante para los padres yo no voy a recurrir de nuevo a consejos para los padres perfectos en plan psicología para dummies no porque eso no existe yo lo que te digo es genera un ambiente de estabilidad y de amor relacionado con la familia con los amigos con el colegio con las actividades deportivas donde esté esas actividades se lleven a cabo en un contexto de seguridad personal y donde reciban atención ya atención y amor de esa manera los niños podrán desarrollar su sentido innato de la curiosidad y su sentido de maestría del mundo porque eso es en definitiva lo que guía el crecimiento el crecimiento no es sino una psicología que tiene hambre hambre de comprender hambre de entender el mundo y que va asociado con una mayor complejidad del cerebro en la medida que tu cerebro es más complejo tu capacidad para penetrar y comprender cómo funciona el mundo aumenta entonces qué es lo que pueden hacer los padres creas ambiente que tus padres que tus hijos tengan la confianza contigo para decirte papá tengo un problema pero mientras tanto no estés obsesionado no tiene por qué sacar nueves no tiene por qué ser el mejor jugando al tenis no tiene por qué ser el más perfecto jugando al ajedrez no tiene por qué ser el más guapo eso es lo que tú hubieras querido que fuera no claro simplemente dales el contexto para que ellos descubran quiénes realmente son yo no sé por qué venía esto por el tema de la psicopatía de infantil nosotros sabemos nosotros sabemos que el ambiente es muy importante entonces aun cuando hay algunos niños que pueden ser muy complicados de educar porque nacen por así decirlo con un hándicap o para resumirlo con una mala genética está claro que si esa mala genética se junta con unos padres fascinerosos que abusan de las drogas que viven que viven del delito pues ahí tienes la combinación perfecta ahí tienes hitler con mengele claro y eso es el psicópata que será peligroso y claro es que este es anglés este es anglés es que la familia anglés a pesar de que la pobre madre hizo lo que pudo pero la familia anglés es lo que hay entiendes es que anglés es un tipo que tiene genéticamente una psicopatía en el contexto adecuado es es el hambre más las ganas de comer eso es lo que hace peligroso un psicópata a pesar de todo la ciencia la historia nos ha demostrado que la influencia genética en casos aislados es tan poderosa que no se puede hacer que ni siquiera un ambiente propicio ha podido impedir que tú te conviertas en una persona malévola y en muchos sentidos maldita para tu generación pero no es la norma la norma es que el ambiente puede contener la psicopatía al menos los síntomas más graves o puede promocionar la dejando la psicopatía ahora ya y vamos al siguiente apartado que es más los asesinos ya los criminales porque no todos los asesinos tienen por qué ser desde luego psicópatas en serio por x motivo y yo te voy a preguntar por eso pero de hecho la mayoría de los asesinos no son psicópatas los psicópatas son el grupo más violento y más prolífico en términos de repetición de los asesinos pero eso no es lo mismo que decir que la mayoría de los asesinos son psicópatas porque no lo son tú piensas que aproximadamente aquí hay variaciones por países o por culturas pero en las cárceles de un 10 a un 20 por cien son psicópatas eso significa que de un 90 a un 80 por cien no lo son y hay muchas razones para matar por ejemplo tú puedes matar por celos como por desgracia pues expande nuestro de cada día aquí y en muchos lugares verdad tú puedes matar por porque estás enojado y ebrio estás en una estás en un bar verdad y alguien se mete contigo tú te metes con él el asunto acaba mal tú sacas la navaja o el otro te golpea con una botella dick de 10 años verdad y te va a tener que estar ya prohibido y te parte el cráneo claro tú puedes matar por supervivencia has robado un banco un guardia curado un policía te apunta y tú le matas tú puedes matar en defensa propia hay muchas razones para matar entonces el asesino no es lo mismo que el psicópata el psicópata es un tipo de asesino el más peligroso el más reincidente el más violento pero la mayoría de la gente que mata no es psicopata si excluimos los asesinatos en defensa propia o situaciones en las que era morir o matar cuál sería el perfil psicológico más habitual de un asesino hay algún perfil más habitual o es extremadamente variable o algún rasgo que sea vamos a ver es que en realidad una persona se dedica a matar en el sentido de que mata repetidamente dejando acá dejando aparte el asunto por ejemplo del terrorismo verdad que esto es otra historia no digamos que por dos razones una lo hace por razones económicas o bien es un sicario y vive de matar o bien se dedica a robar con frecuencia y no le importa matar por ejemplo no sé si tú te acordarás de un caso hace unos años que le llamaron igor el ruso aunque no era ruso me parece que era de super vio ania este es un ejemplo del segundo tipo no eres un sicario pero tú eres un killer aparte de psicópata esto es de la historia pero bueno puedes hacer eso sin ser un psicópata el caso de es que este hombre también lo era pero tú por ejemplo vives de el robo entonces tú mata sin problema mata porque quiere robar matas porque te persigue la policía matas porque otra persona quiere conseguir lo que tú quieres conseguir un botín de un alijo de droga lo que sea entonces lo matas entonces matas por motivos económicos y vinculado con esta actividad criminal por la supervivencia porque en ocasiones tienes que matar para defenderte de los que quieren aprenderte o quieren acabar contigo o matas o matas por compulsión o matas por satisfacción lo que define al psicópata homicida y eso y eso hace que sea más reincidente que el otro es que la propia satisfacción se deriva del acto de matar el otro mata para conseguir algo el asesinato es un medio para el dinero para escapar de la policía psicópata mata porque matar le resulta satisfactoriamente intrínseco y en eso y en ese sentido la muerte tiene para él un premio desde el punto de vista de lo que es la plenitud emocional que en el resto de la gente no la tiene al margen de eso puedes tener bonus extra tú puedes matar y también intentar conseguir algún dinero por ejemplo tampoco sería extraño pero realmente cuando tú matas de manera compulsiva cuando forma parte de ti en ese sentido se puede decir que el hecho de matar en sí mismo es la gratificación matas como fin en sí mismo no como medio para conseguir otras cosas por eso algunos asesinos en serie no han sabido parar y cada vez se han descontrolado más hasta que hacen cosas absurdas que es imposible que no los enganchen claro esto mismo que explicado acerca de la psicopatía lo tenemos que entender también con respecto al asesino en serie porque el asesino en serie no es sino un psicópata que ha desarrollado digamos una carrera como asesino serial verdad entonces lo que tenemos que plantearnos es cuál es la auténtica personalidad de un asesino en serie la auténtica personalidad es aquella que él ha aprendido a imitar para moverse entre nosotros y para poder llevar a cabo los roles sociales laborales familiares etcétera que la sociedad ofrece o esa parte íntima donde él se siente desconectado pero que al mismo tiempo comprende que ha de ser saciada mediante el control y el dominio acuérdate que esa es esa característica la explica del psicópata verdad el psicópata manipula el psicópata se siente superior a los demás y el psicópata sustituye su vacío emocional por el poder y el control entonces el asesino en serie lo que encuentra es que la vida normal la vida falsa la vida en la que él imita ser una persona normal es una vida muy gris y lo que ocurre con los asesinos en serie es que ese tipo de vida llega un momento que se le hace intolerable aproximadamente en qué edad según la estadística finales de los 20 principios de los 30 los 25 los 35 años es el rango donde se desarrollan la gran mayoría de los asesinos en serie porque has terminado tu crecimiento te has instalado en lo que es la edad adulto joven y de pronto miras a la vida y tú dices perdóname el lenguaje y esto qué mierda es se aburren esto es todo esto es todo es decir voy a tener que ir a la oficina voy a tener que dar clases voy a tener y esto es todo y entonces claro tú en el fondo durante todo ese tiempo de insatisfacción cuando tú eres adolescente ha sido generando una fantasía recuerda que antes te dicho vamos a hablar de la fantasía y en esa fantasía donde te veías te veías como una persona que tomaba del fruto prohibido era una persona que podía hacer cosas que la gente suelo de pensarla se pondría loco verdad porque son es el tabú el tabú por excelencia y es violar mutilar torturar matar pero de pronto cuando él empieza a fantasear se da cuenta que emocionalmente entra en un plano diferente y se genera una sintonía una sintonía una sincronicidad emocional interior por vez primera de euforia que se asocia con algo que está prohibidísimo por consiguiente tú lo mantienes en el nivel de la fantasía y es que te conviertes en un monstruo porque el psicópata no es idiota él sabe que culturalmente eso es ser un monstruo verdad entonces llega un momento que la fantasía en algunas personas es tan poderosa que ya no te basta hay un momento que tienes que tienes que pasar a la acción porque porque tu auténtica naturaleza su naturaleza esencial es la que estás pensando no la otra la otra es de mentira la otra es imitación fake exactamente fake la auténtica es la que te permite durante días fantasear la que te permite vivir en un universo donde tú eres una persona con una capacidad de plenitud emocional que no has podido experimentar y ese ese deseo de vivir de verdad como tú eres es lo que hace que des el paso al acto y cuando das el paso al acto obtienes una plenitud emocional extraordinaria pero no es exactamente igual que la fantasía eso lo puedes mejorar pero a partir de ahí ya has probado jordi has probado de la fruta del árbol prohibido has probado aquello que no se puede probar que no se puede ni siquiera nombrar porque culturalmente eso es tabú verdad claro que a ti te satisface la violación la mutilación ya no hablo del canibalismo verdad con permiso de lecto entonces cuando tú has comido el fruto prohibido o una de dos o lo rechazas te horrorizas y haces un esfuerzo sobrehumano por controlarlo como hizo jeffrey damer que entre el primero y el segundo asesinato pasó nueve años durante los cuales él por su fuerte bagaje católico hizo un esfuerzo para superar a los demonios hasta que al final los demonios le derrotaron verdad y de qué manera y de qué manera o haces ese esfuerzo brutal o por el contrario te dejas te dejas llevar y es fácil que te dejas llevar porque porque tu sentido del bien y el mal no existe porque tú no tienes empatía porque puedes cosificar porque puedes definir a aquellos a los que vas a matar como proyectos que es lo que hacía btk verdad que antes he comentado el asesino que significa be de tu vain matar la t de torture y la k de tu kill matar verdad en los que los llamaba proyectos porque para él no eran seres humanos la definición de lo que es la cosificación llamar a la tortura de una de una de un ser humano o de toda una familia puesto que su primer crimen masacró a toda una familia incluyendo dos niños pequeños le llama proyectos a ver de qué bastión como si fuera el proyecto universitario de presentar el trabajo de qué vas o sea es para mirarle decir tío si tú eres satanás estás cerca estás cerca entonces claro deshumanizan a las demás pero es importante que esto lo entendamos cómo ocurre eso ocurre eso porque a medida que ha sido creciendo te has ido entrenando en el arte de la imitación en el arte de fingir que eres realmente humano llega en un momento donde ya no lo soportas por lo menos para un número de personas que son las que se convirtan en serial que ya no lo soportas y dices basta ya no me quiero morir sin ser el auténtico yo por eso digo que el asesino en serie natural persevera en su naturaleza esencial porque esa es su naturaleza de verdad él vive cuando mata el asesino en serie en ese sentido en el libro del mostro y el asesino en serie planteamos un poco la clarividencia de bram stoker a la hora de hablar de drácula verdad porque drácula es una perfecta metáfora del asesino en serie porque drácula vive en la medida en que pueda matar literalmente si drácula no mata perdona si exacto no asesina no le chupa la sangre se muere es que eso le pasa al asesino en serie se muere psíquicamente por eso cuando tú me preguntas cuál es la raíz de la compulsión la respuesta es es que les va la vida les va la vida psíquica una vez empiezan ya se vuelven adictos incluso a esa sensación porque han descubierto su naturaleza esencial por eso muchos asesinos en serie con esa fantasía misma practican o empiezan con animales a los que torturan abren en canal matan eso se habla mucho de que muchos asesinos en serie empezaron matando animales si es algo inadmisible no para lo que pasa que se ha magnificado un poco esto formó parte esto formó parte de lo que se llamó la triada mcdonald que fue algo que puso muy en boga el fbi cuando los profilers del fbi verdad john douglas y robert russler que resultaron inmortalizados en el visual true crime de david fincher man hunter a buenísimo bueno ahí salen los personajes reales de john douglas y robert russler no bueno entonces ellos que no eran psicólogos que venían sobre todo del ejército que lo que tenían era mucha experiencia policial empezaron a leer de una manera selectiva cosas y muchas veces no eran muy acertados pero y una de las cosas que ellos dijeron incorrectamente porque el propio mcdonald lo negó mcdonald era un psicólogo infantil mcdonald en una entrevista dijo he observado que algunas personas que he visto que han cometido crímenes grave en su infancia han han sido crueles con los animales he visto en otros la presencia de incendios frecuentes piromanía y en otros he visto en uresis verdad mearse en la cama hacerse pis en la cama pero claro mcdonald no dijo que estos tres criterios eran indicadores o precursores del asesinato serial lo que dijo es que había visto la crueldad en los animales en determinadas muestras de gente que había cometido delitos graves no necesariamente asesinos en serie pero esto lo recogió la unidad de ciencia del comportamiento del fbi y dijo la triada de mcdonald y de alguna manera cuando entrevistaron a muchos asesinos en serie se las arreglaron para decir que un porcentaje muy elevado presentaba la triada pero yo te puedo decir que en términos exactos los asesinos en serie que con mucha frecuencia mucho con mucha más frecuencia que la población normal ha sido curé con los animales no ha pasado de un tercio vale ahora que es un número importante pero muy importante si tú me dices muchos asesinos en serie han sido curados con los animales sí porque un 30% o un tercio son muchos muchos más que la población normal verdad la mayoría de los asesinos en serie han sido curados con los animales no por ejemplo el con el williams del que antes te ha hablado verdad que tenía esta fantasía que pasó del fetichismo la violación te acuerdas el comandante de la este con los animales no les hizo nada claro le quería mucho sus animales y si te das cuenta el serial killer buffalo bill del clásico el silencio de los corderos tiene una perrita que la adora acuérdate que la hija de la senadora pretende tener ventaja sobre él precisamente amenazando hacer daño a la perrita por el propio hilller que era un amante de los animales y de los perros muy bueno pero claro en este verdad es que había mucha afinidad porque los lobos se reconocen comprendes entonces yo creo que los perros estaban en la manada yo creo que si vieron que este es de nuestra esta de nuestra estirpe verdad claro que más características además de la psicopatía suelen compartir los asesinos en serie bueno sabes lo que pasa que hay muchos tipos de asesinos en serie entonces muchas veces utilizar esta expresión por ejemplo sabes cuáles son los motivos fundamentales para matar de los asesinos en serie a mí me gusta distribuirlo de la siguiente manera en todos en todos hay una motivación y es la motivación del control y el poder que antes te comentaba en algunos asesinos en serie esa motivación es única está en todos en algunos es única pero en otros esa motivación está conjuntamente con otras emociones por ejemplo una de las más populares es el sexo y el sadismo de tal manera que hay asesinos en serie quizá los más famosos han sido sexuales sádicos ted bandy btk con el williams el hijo de sam aquí en españa ferrandi que sé yo muchos de ellos verdad es la categoría por así decirlo más popular pero no es la única otros asesinos en serie matan por fama o reconocimiento por ejemplo en españa el asesino de la baraja pero en otros países por ejemplo en eeuu el zodíaco mataba porque quería ser famoso btk las dos cosas la fama y el parecer sexual y luego hay otro grupo de asesinos en serie que matan por venganza matan porque odian a la sociedad al mundo a la vida lo que pasa que lo lo hacen lo hacen objetivo de alguna manera lo focalizan en determinados grupos por ejemplo las prostitutas sabes jordi que no hay ninguna otra categorización en términos de profesión que pueda superar a las prostitutas o a las trabajadoras sexuales como se dice ahora como víctimas de los asesinos en serie si tú me preguntas cuáles son las víctimas favoritas de los asesinos en serie las prostitutas de lejos de lejos desde jack el destripador el primer gran asesino en serie de la historia moderna verdad hasta samuel little el asesino en serie que ha dibujado esta foto de la víctima que luego me tienes que contar que luego te lo cuento la historia que es muy interesante eran asesinos sexuales y mataban a prostitutas y eso es porque es sencillo de contratarlas llevarlas a casa por lo tanto asesinarlas porque representan este odio que ellos tienen en la vida la sesión en serie odia la vida porque no entiende el amor no entiende el compromiso esto de la humanidad te lo repito ellos ven la vida en blanco y negro si la humanidad y las emociones morales la compasión la piedad la empatía etcétera son los colores de la vida ellos lo ven en blanco y negro en blanco y negro como una película verdad de terror hecha en alemania por la ufa en los años 30 como el gabinete del doctor caligari verdad que yo creo que es una buena metáfora como es la mente de un asesino en serie yo algunas veces digo acuérdate del gabinete del doctor caligari expresionismo cinematográfico en color contrastado blanco y negro este científico loco que saca que saca verdad al al killer todas las noches lo retira del ataúd todo esto ennegrecido tenebroso eso es la mente del asesino en serie verdad porque porque es que es muy duro decir pero es que él vive a través de que tú mueras es que él vive fantaseando el terror que va a producir en ti verdad claro es que eso es ese es el por eso comentamos verdad en este último libro el monstruo del asesino en serie que el asesino se des el monstruo actual ya no necesitamos al hombre lobo ya no necesitamos al golem ya no necesitamos a las brujas no no es que lo que nos da más terror es justamente esta persona que me ha vendido la lotería de navidad y resulta que el lotero se ha cargado 8 claro sabes eso es el auténtico horror no entonces perdona tu pregunta era bueno de qué características aparte yo te estaba contestando claro que es que hay varios tipos de asesinos en serie entonces por ejemplo están los llamados ángeles de la muerte son los enfermeros los médicos o personal que lleva a cabo tareas sanitarias con personas dependientes claro tiene poco que ver un ángel de la muerte por ejemplo harold shipman uno de los grandes ángeles de la muerte que mató en inglaterra se supone que a 300 abuelitas aunque cuando llegaron a me parece me parece que cuando llegaron a 35 me parece que la comisión que determinó el ministerio de justicia para determinar porque claro exhumaron los cadáveres no porque él las mataba inyectándoles morfina y firmando muerte natural pero claro cuando en la última de las de sus asesinatos cometió la torpeza de modificar el test el testamento de la de la abuela y dejase todo el dinero para él la hija dijo y este de qué va claro que estaba ahí cuidando cómo puede ser eso aparte que su madre había muerto no era tan mayor y estaba bien de salud entre comillas de repente se muere y además se lleva todo el dinero claro que aquello esto es para decirle como amante del true crime de género es para decirle harold te lo curraste poco que lo has currado poco eres un fardillo eres un fardillo y además fíjate que no tenía nada físico del que la gente puede imaginar como un asesino en serie es una pinta de médico y de ninguna persona bondadoso de médico pero había matado se entiende que había matado 300 personas por ahí pueden ser los motivos de los ángeles de la muerte porque gente que porque en este caso hay de la herencia por hay otros que han matado simplemente por el hecho de matar no 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 te equivoques o sea harold china mató a las 299 y a las 300 por la razón por la que mató no por el dinero a la última lo que pasa es que se ve que se vio ya mayor vio su viejo coche y dijo me apetece tener un bentley como tiene james bond y dijo estoy haciendo el canelo necesito sacar dinero de algún lado claro y quiero ir al saboy de todas las semanas a cenar y a cenar y a darme y a darme un homenaje en la mejor habitación entonces se ve que se dijo estoy a todo hacer el canelo aquí como médico del pueblo y esta que tiene pasta pues me voy a llevar 200 mil libras que me parece que fue lo que falsificó pero ya se me ha ido la olla cuáles son las razones de gente como él como harold muy bien mira el ángel de la muerte mata por dos razones fundamentales la primera es por la primera razón que te he dado y que forma parte de la estructura motivacional de todo asesino en serie el dominio el control el hecho de que tú tienes a una persona delante y depende completamente de ti saber mientras te estás comiendo las natillas industriales en espera de regresar al turno dentro de media hora que esa señora que tienes delante que te mira con ojos de cornero de cornero de callado porque depende de ti de que le sé que los labios de que la muevas en la cama para que no tenga llagas esa persona está en tus manos y eso te genera un sentimiento de poder extraordinario ese poder además puede llegar a la culminación cuando tú decides matarla porque esa persona que se creía que estaba en buenas manos va a morir y alcanzas el mismo nivel de plenitud emocional que si fueras un asesino sexual violando o matando a una víctima porque es lo mismo las personas las has controlado por completo y has acabado con su vida en ocasiones has jugado con ella porque porque habrá veces por ejemplo que les has quitado un poco de oxígeno o les has dado alguna medicación inadecuada y si eres sádico has estado como unas semanas viéndolo pasar muy mal y eso te va generando es que esto dura de entender jordi pero no tan difícil si tú no te has conectado con lo que significa ser humano de verdad y lo único que te queda es la soledad fría e invernal de tu alma eso es un hueco que lo tienes que rellenar son juguetes y como lo rellena si tú tienes un vacío como lo rellena lo rellenas sintiéndote poderoso entonces la clave para entender al asesino en series que es como psicópata moviéndose en un mundo ya muy peligroso eres un superviviente porque tú lo que quieres es alcanzar algo de plenitud esa plenitud se desarrolla por el hecho de matar o torturar a otra persona entonces la primera razón es la plenitud emocional verdad la segunda razón es porque quieres unida a la primera porque el sentimiento de poder está siempre jordi muy importante en muchos muchos ángeles de la muerte está la idea de ser famoso o importante y por eso muchos ángeles de la muerte lo que hacen es que ponen en una situación de grave peligro que tú lo has puesto porque le has metido insulina o le ha dado un medicamento equivocado y tú estás atento a cómo va evolucionando y en el último momento suena la alarma y tú vas corriendo voy la paciente 28 de la planta tal llegas ahí y la salvas y la gente te mira y te dice pero bueno qué grande es usted entonces se siente ese ego no claro entonces se siente muy importante entonces es un modo de ganar reconocimiento tortuoso pero es el mismo modo de ganar reconocimiento que tenía el asesino de la baraja cuando se apropia del naipe que aparece en una de las escenas del crimen soltando otro naipe dice soy el asesino de la baraja soy el que está verdad volando sobre madrid soy el fantasma de la ciudad temedme o es el zodíaco cuando envía las famosas cartas con los crípticos con los códigos el zodíaco de pronto llegó a ser el tipo más importante de toda la bahía de california verdad claro eso da un subidón enorme no todos los asesinos en serie lo necesitan muchos no lo necesitan ted bandy le gustaba la fama una vez que le pillaron pero antes de pillarlo intentó pasar lo más de ese percibido posible entonces porque mata al ángel de la muerte una porque el control de la vida de la otra persona es un control que les da la plenitud emocional que tiene todo asesino en serie cuando mata y controla a otra persona y en segundo lugar porque les da la oportunidad de parecer importante frente a médicos o frente a otros profesionales poniéndolo en riesgo y salvándolo muchas veces la mueren verdad pero son gajes del oficio porque porque él lo sigue intentando entonces a lo mejor si tú has matado a 30 a lo mejor es intento a salvar a 15 pero si te han muerto a otros los has matado directamente no tú que has trabajado con la policía y has tratado con muchos asesinos y has visto cara a cara eso que debe ser y que se debería hacer con los asesinos en serie la pena capital es una buena manera de dar miedo a esa gente no estás a favor de ella o sea que qué castigo crees que sería el ideal bueno en españa ya tenemos un castigo para el asesinato serial en determinadas circunstancias te pueden aplicar la prisión permanente revisable que tú sabes que implica bueno implica un mínimo de 25 años y la posibilidad a partir de los 25 años de salir pero es una es una posibilidad de hecho de hecho españa ya tiene entonces digamos que tiene una una cadena perpetua europea porque la mayor parte de europa la mayor parte de europa sobre todos los países del occidente tiene ese tipo de cadena perpetua por ejemplo en francia te pueden poner cadena perpetua pero puedes salir a los 15 años vale entonces yo lo que creo es que cada caso es diferente por ejemplo cuando salió joaquín fernández hace muy poco tiempo después de cumplir una condena de 25 años en los medios me preguntaron tú crees que va a decidir y digo yo creo que no pero porque yo conocí muy bien a fernández como sabes te preguntaré sobre el caso con la guerra civil entrevisté lo conozco muy bien y yo yo te digo mira este es un tío listo que tiene buen autocontrol además hay una demora de 25 años que sabemos que esa maduración ayuda a mejorar el autocontrol es una persona que sabe que cualquier movimiento un falso va a tener la policía encima yo pienso que al menos en españa o en un lugar europeo porque aquí en definitiva en europa te pillan en cualquier lado te traen con el europol el interpol ahora que se vaya a brasil y que a lo mejor vaya un poblado o una ciudad se dedica a matar pues quizá no lo sé pero lo que es en nuestro contexto no lo creo ahora bien la pregunta es no hay muchos asesinos en serie como fernández que es un tipo que ha estudiado que tiene un buen autocontrol yo siempre lo que contesto es yo no correría el riesgo salvo que tenga una edad tan prolongada que tú pienses que realmente por su condición física no va a poder hacerlo verdad pero tiene que ser una condición de deterioro importante porque no creo que sencillamente debamos correr el riesgo y sobre todo no creo que él moralmente se lo haya ganado es que no te lo has ganado es que has hecho tanta barbaridad que no te has ganado el derecho a que confiemos en ti y hacemos mucho con darte de comer con darte calefacción y con que puedas aprender finanzas en la uned y la pena de muerte funciona que pocos países ya que la tengan pero vamos a ver funciona en la medida en que si matas a alguien desde luego no se puede ni siquiera escapar verdad claro entonces digamos que acabas por completo por el problema aunque estés en una cárcel en teoría te puedes escapar y algunos algunos lo han hecho aunque no es habitual no yo creo que el asunto de la pena de muerte ya no es un problema científico porque desde el punto de vista de la capacidad de intimidación no ha funcionado es decir aquellos países que tienen pena de muerte tienen menos delincuencia violenta que los que no la tienen las respuestas no eeuu tiene un crimen violento muy grande y tiene pena de muerte aunque es verdad que cada vez son menos los estados que la tienen entonces si es por si es por la cuestión de prevención no no funciona lo que ocurre es que ahí intervienen ya aspectos de naturaleza ética o valorativa acerca de la cual nosotros como como científicos verdad como criminólogos como científicos sociales nosotros no tenemos nada que decir en el plano de nuestra profesión porque son cuestiones morales yo he conocido a gente que de verdad se hubiera sentido mejor se hubieran matado a aquella persona que ha matado a su ser querido he conocido a gente que hubiera vivido mejor y a otras personas que te dicen el razonamiento diferente dice no voy a ganar nada haciendo que otra persona muera aparte de mi hijo mi mujer o lo que sea es una cuestión moral es una cuestión valorativa si tú me preguntas tú crees que la condena a muerte añade algo positivo a la sociedad yo digo que no es verdad que también te permite ahorrar dinero porque mantener una persona 40 o 50 años es una pasta sabes porque un preso cuesta unos 20 mil euros al año a todos los españoles sabes se va sumando uno tras otro dinero pero claro yo creo que hay la cuestión ética debe de ser importante no ahora escandalizarme no me voy a escandalizar o sea si tú matas a alguien que ha matado a 50 a 40 personas que ha torturado a niños que se ha comido a estos yo no voy a perder el sueño cinco minutos para mí esto no es un problema ético claro pero yo entiendo que para mucha gente lo sea verdad ahora estoy a favor de la pena de muerte es que no creo que sirva no tiene función si ahorrar a vidas pues probablemente sería ya un punto a favor al menos para considerarlo seriamente pero en las circunstancias actuales creo que vale la pena pagar ese dinero y tenerlo en la cárcel porque muchas veces tenerlo en la cárcel al ser noticia de vez en cuando acuérdate manson fue noticia hasta que se murió te acuerdas que había una chica que se quería casar con él y él intentaba cada dos por tres salir de la cárcel y a mí no me parece mal porque de alguna manera cuando aparece manson dice joroba pero esto no está muerto y enterrado porque claro estás pensando estás pensando en los sixties estás pensando en el año 69 perdona el año 69 el año del abbey road de los beatles el año de sharon tay de polansky el año de el año de la contracultura el año del bien y esta reliquia aún vive y qué es lo que pasa lo que pasa es que está dando el mensaje mira este tipo aún está en la cárcel recuerda este hizo lo que está y aún está en la cárcel y hay un montón que de los clásicos que están en la cárcel el hijo de san el famoso de berkwis está en chirona es decir gente que tú piensas que ha muerto está viviendo y colebando el famoso tezcacís que una bomber murió hace unos meses y porque se suicidó sabes entonces yo creo que hay un efecto más intimidatorio si tú dices ostras este tío lleva ya 50 años en la cárcel qué horroroso no a mí me parece que eso puede ser más intimidatorio sí que no matar lo que es una sola vez y luego ya se olvida la gente ahora cuando mataron a ted bandy en 1989 que hubo una auténtica explosión popular la gente llevaba camisetas ponía bandy burn bandy bandy quémate bandy y hacía chistes y bromas sobre la silla eléctrica claro y hubo una fiesta vamos que parece que va a actuar ahí melendi rosalía tiene ahora me voy a escándalizar me voy a escandalizar porque la gente se va a alegrar de que maten a ted bandy perdona pero es que ted bandy el último crimen que fue fue coger a una niña de 12 años que se había olvidado algo en el aula y salió del gimnasio fue al aula y regresaba al gimnasio entonces el tío la recogió le metió en un coche con 12 años es que resulta que la tortura la viola y la mata oye era un monstruo perdona van a matar a bandy voy a perder el sueño bandy barn bandy ningún problema que luego hablaremos de él sobre todo por el tema de la fascinación que para mucha gente y para muchas mujeres fue ted bandy incluso peticiones de matrimonio etcétera con un tío que es que lo que hizo es es sádico al extremo pero para seguir con los asesinos otro perfil que me parece muy interesante y que por desgracia cada dos por tres hay noticia son los los más marders los asesinos de masas que se dice en eeuu sobre todo los chavales adolescentes que de un día para otro van al colegio con una acá o con una m4 y matan a 20 compañeros qué tipo de perfil podemos decir eso es un perfil diferente una cosa es el más marder que se llama en eeuu y en el mundo angloso se llama asesino de masas pero que yo explico en otro de mis libros también en true crime y en el monstruo y del asesino en serie explico que ese término en español lo debemos utilizar el múltiple claro tiene que ser asesino múltiple en una sola secuencia porque múltiple también es un asesino en serie múltiple significa muchos un asesino en serie también es múltiple pero es un asesino múltiple porque en español la palabra masa es un campo de fútbol la palabra masa es un concierto es una plaza de fútbol técnicamente un asesino en masa es alguien que mata a cuatro más personas en una misma acción aquí viene alguien entra en consume y mata cuatro personas y tú no dices como periodista anota titular un asesino ha matado una masa en consume y dirá que ha matado dos mil no ha matado cuatro sí oye esto es una masa pero desde cuando una cuatro son una masa total te lo digo porque muchas veces el papanatismo nos hace copiar términos que en español no tienen sentido entiendes o sea español es un asesino múltiple en una sola secuencia porque lo que diferencia al serial killer del asesino múltiple son muchas cosas en primer lugar la propia definición un asesino en serie es una persona que mata a dos o tres dependiendo del criterio personas en diferentes lugares del tiempo tras un periodo de enfriamiento que significa significa que el sujeto mata en el tiempo 1 a la persona a vuelve a una vida convencional en el tiempo b mata a la persona 2 vuelve a una vida convencional en el tiempo 3 mata a la persona hace y así sucesivamente el asesino múltiple en una sola secuencia y aquí en cataluña tenéis ejemplos fantásticos que si quieres los podemos comentar ahora de asesinos múltiples cuando inicia la secuencia homicida es una es una secuencia final es decir ya no va a haber una repetición porque porque él es bien consciente que esa secuencia es un punto final a su vida o bien porque él se va a suicidar o bien porque le van a matar o bien porque le van a atrapar y va a pasar el resto de su vida buena parte de su vida en la cárcel por consiguiente digamos que su vida hasta ahora aunque sea en un sentido figurativo ha terminado no claro ya tienes si te das cuenta lo que es el lo que es el el proceso psicológico que está detrás de las muertes es completamente diferente el asesino múltiple en una secuela en una sola secuencia mata de un modo explosivo a muchas personas porque quiere reivindicar una identidad de poder porque quiere reivindicar a través de un acto de enorme violencia que está harto de soportar injusticias de que le ningunen que son narcisistas y en su percepción la vida ha tratado de una manera muy injusta entonces el asesino múltiple en una en una sola secuencia busca una identidad de justiciero de ser poderoso de administrador de la venganza es mía que dice el señor acuérdate de la biblia y entonces por unos minutos quizá por unas horas de un poder omnívodo y total es capaz de sacrificar su vida el asesino en serie lo que busca es perdurar el asesino en serie ha descubierto que la vida convencional la vida de imitación ya no le da más juego y es lo que quiere a partir de ahora es vivir su vida por eso el asesino en serie que han conseguido estar matando durante cinco diez quince más años verdad el asesino en serie no plantea el crimen como un punto final de su vida sino como un punto y seguido de la auténtica vida por eso él quiere hacer todo lo posible para no ser capturado qué significa eso significa que el asesino múltiple en general tiene más problemas mentales de lo de los asesinos en serie los asesinos en serie he dicho que no son psicóticos algunos algunos que es un porcentaje pequeño sí que tiene enfermedades mentales verdad son esquizofrénicos por ejemplo aquí en españa hemos tenido el caso del mendigo el mata mendigo no sé si te acuerdas que era un indigente madrid que hace poquito de hecho brasileño no puede ser no no me estás hablando del último episodio así que mató a dos indigentes no te estoy hablando de un caso aún más antiguo pero eso fue en barcelona no eso fue en barcelona creo en barcelona no no eso fue en barcelona yo creo que eso fue en barcelona sí sí lo que pasa que mató a dos mendigos y no mató un tercero porque se le detuvo pero madrid hace 20 años hace 20 años como se llamaba villegas creo que se llamaba villegas francisco villegas este era un mendigo que tenía ideas delirantes y que mató a otros mendigos mató a 10 o 12 mendigos verdad algunos asesinos en serie son psicóticos pero son la excepción la mayoría son psicópatas y no tienen problemas mentales sin embargo sabemos por los estudios que los asesinos múltiples tienen más problemas mentales no digo que la mayoría esté loca pero por ejemplo en ellos hay problemas como trastorno de presión y narcisista algunos son muy compulsivos algunos son tienen problemas de depresión importantes algunos son maníacos depresivos o bipolares y pasan a momentos de exaltación de un 30 a un 50 por cien de los asesinos múltiples según la estadística tienen problemas mentales mientras en el caso de los asesinos en serie los que tienen problemas mentales los psicóticos vienen a ser según las estadísticas de un 5 en 10 por cien es decir el 90 por cien es gente totalmente racional pero eso sí psicópata claro entonces el perfil del asesino múltiple es diferente es la de una persona atribulada aislada indignada que busca a través de un acto de enorme violencia restablecer la justicia en el mundo por ejemplo en tu tierra tierra de buenos crímenes porque hay muchas veces que la gente cuando digo que soy de valencia me dice uy ahí tenéis muchos crímenes yo digo perdona tú te has ido a cataluña y le digo pero por qué tienes que carles porta tiene el programa crímenes en cataluña que entre unas historias de cataluña pero perdona en cataluña se mata estupendamente perdona es mi rey a ver cataluña tierra de muertes es una campaña turística podría ser no cataluña ven y presencia un asesinato a ver la semana negra de mi buen amigo carlos tanón en barcelona es the very best yo vengo con mucha frecuencia a la semana novedades novedades constantes te sientes en casa te sientes que barcelona ama ama el crimen claro el murder claro que lo de crimen claro imagínate eso es lo que te digo de que te quejas si tienes a carles porta petándola con crímenes claro sí sí y hay casos truculentos aquí perdona y además autóctono todo es tiene el pedigree de cataluña aquí no hay aquí no hay otra historia somos gente maravillosa somos gente que mata el tirador de olot pere puz pere puz es un es un además es un tirador a la americana es un asesino múltiple a la americana porque a esto le llamaban el sheriff el sheriff de olot que los sabes que también tiene fama por otras sí tiene un ángel de la muerte por cierto tiene el ángel de la muerte de la de la residencia de ancianos verdad si el único no el único no porque ha habido una enfermera en madrid pero el primer ángel de la muerte también ha sido catalán destacando destacando bueno pere puz pere puz que lleva muchos años trabajando en una empresa de pronto se encuentra con un problema y es que su jefe con el cual tiene mucha relación se retrasan unos pagos tiene determinados problemas como hay confianza con él dice oye no me acuerdo si te le debía uno o dos meses yo te voy a pagar contigo con confianza con otra gente no pero no se lo toma muy bien porque en su mentalidad pere puz lo que piensa yo que esté sido fiel y leal yo soy el último al que tú deberías de deber el sueldo y eso él lo rompe por dentro pero es que ocurre en el tiempo porque muchas veces los asesinatos múltiples los asesinos múltiples lo que hacen es que van sumando gotas y es verdad el viejo refrán de del vaso que se queda colmado por la última gota no es que resulta que por esas mismas fechas él va a cerrar un préstamo que le había dado el banco pero cuando llega ahí con la idea de cerrar el préstamo que a él le mortificaba porque él no le gustaba de ver nada le dicen no don pere es que usted lo que ha pagado ha sido los intereses pero dónde ve el capital dice oiga esto es un engaño a mí esto no me lo ha explicado y él se fue de ir mosca total que un día él va con su traje de cazador le llamaban el sheriff de lot porque le gustaba ir por el pueblo con el uniforme de cazador en plan y con la escopeta sabes en plan gary cooper en high noon en solante el peligro no o john wayne en el dorado y él va entra en la cafetería donde él sabe que su jefe almuerza todas las mañanas a las 11 bom y lo y lo mata él ya su hijo sale se mete en el coche va a la entidad bancaria aparca entra y me parece que el director que estuvo hablando ya el empleado bom y les mata se hace fuerte en el banco los mozos le asedian verdad yo creo que él estaba dispuesto a morir pero yo creo que sólo pensó y dijo no no pasa nada me entrego entonces se entrega porque mata él dijo fue una falta de respeto y estos me engañaron y conmigo no se juega a mí nadie se burla de mí y no era porque no tuviera dinero porque tenía 30 mil euros en el banco no tenía familia y se ajusta un poco el perfil habitual del asesino múltiple que es una persona en muchos sentidos alienada por razones de su personalidad en ocasiones es verdad que también el ambiente no les ha ayudado porque se ha sido un ambiente alienante negativo tampoco les ha facilitado pero yo creo que hay un germen de patología más grande ahí verdad y tienes el ejemplo del tirador de tarragona el empleado además un caso que se ha comentado mucho aquí el empleado de seguro que entra en la delegación de seguro en tarragona y la emprende a tiros con los empleados porque él tenía un contencioso con los dueños de seguro no recuerdo ahora la razón no sé si es porque no le habían pagado un dinero por con por convalecencia o le había o no le habían reconocido una una incapacidad no me acuerdo la cuestión es que entra era la época de la de la vacuna verdad la época del cobi entonces entra y dice os voy a vacunar no sé si has visto las imágenes están en youtube va con la escopeta y a la y a la gente que está trabajando en la delegación de de seguro les tirotea lo que pasa que con tan buena fortuna para las víctimas que no les mata luego huye los mosos le persiguen le rodean le tiran y le dejan tetrapléjico y entonces fue un tema muy interesante que ha pedido la muerte pidió la muerte mientras que los abogados de las víctimas dijeron no usted no va a morir hasta que no pase por el juzgado porque queremos vernos reivindicados como víctimas y queremos que la sociedad la reproche que es el valor simbólico de la justicia que es muy importante queremos que la sociedad la reproche lo que usted ha sido porque usted ha sido un asesino pero finalmente sabes que el tribunal superior de justicia y no sé si al final el supremo favó en beneficio de en beneficio del reo y permitió la eutanasia y no se hizo el juicio verdad entonces el asesino múltiple es una persona que actúa por sed de venganza para reivindicarse porque quiere morir con un gesto de reivindicación de fuerza y de poder por ejemplo en uno de mis libros yo os cuento el caso de el piloto andreas no recuerdo ahora el apellido no no andrés brevick no este es otro garante comentario no se llamaba andreas andrés brevick sí no pero este es un caso muy interesante que ilustra muy bien lo que es un asesino múltiple mira este tal andrea toda su vida quiso ser un piloto él es alemán un piloto de grandes trasatlánticos verdad aviones de lujo supersónicos y de hecho desde pequeño él ya estaba centrado en eso de joven entró en la academia pero la cuestión es que una vez que terminó la formación se ve que no rindió todo lo esperable y en vez de ser promocionado directamente a piloto de las grandes compañías de la primera compañía que es luz fans a en alemania le metieron de auxiliar de llevar carritos con la comida en la segunda compañía que es german wings y eso para él fue un golpe muy duro de hecho tuvo problemas mentales depresión fue suspendido un tiempo pero finalmente se consideró que estaba ya recuperado y le dieron el puesto de copiloto al suicidio del german wing pero tú fíjate que tú le defines como el suicidio como la prensa de su tiempo pero no fue un suicidio fue un asesinato múltiple ahí sí que podemos decir casi que fue un asesinato de masas porque mató a 160 170 no me acuerdo 180 personas es decir el suicidio fue el final como como el tirador en una escuela luego se pega un tiro pero él fue a matar y ahora la pregunta es porque mató a las personas que iban en ese vuelo de german wings porque mató simbólicamente esas fueron víctimas simbólicas de la compañía luz fans a entonces él se venga de la compañía luz fans a matando a todos los pasajeros de un vuelo que pertenece a german wings que forma parte de la compañía ese es el asesino múltiple hay mucho simbolismo ahí no claro el asesino múltiple por ejemplo hay asesinos múltiples que han entrado en escuelas y han matado a gente de su escuela pero no de su promoción porque él había estado estudiando igual hace 10 años pero él mata en la escuela porque él lo que quiere es decir odio esta escuela que en su cabeza ha sido causa de mi desgracia en fin el agravio que le haya querido desarrollar entonces el asesino múltiple lo que hace es es una persona que está alienada de la sociedad es una persona que está profundamente insatisfecha muy narcisista y que llega un momento que en su cabeza ya no puede tolerar tamaño injusticia tamaño ninguneo y lo que busca es a través de un acto de enorme violencia reivindicarse como seres superiores y con fuerza y por vivir unos minutos o unas horas son capaces de sacrificar su vida en ese sentido la mayor parte de los asesinos múltiples no son psicópatas son personas emocionalmente inestables son personas con dificultades de ajuste social en algunos casos con problemas mentales graves el perfil es diferente aunque he de decirte que ha ocurrido una cosa muy interesante en este siglo te cuento tú sabes que en este siglo 21 hay menos asesinos en serie que a finales del siglo 20 verdad pero es una cosa espectacular tenemos como la cuarta parte de asesinos en serie de lo que teníamos en los años 80 y 90 fue una época de muchísimos serial killers es que te los encontrabas en cualquier lado vas a comprar el paneo de cuántas has matado tú 3 12 vale perdona es que estaban en la parada del autobús estaban en la estaban en la entrada del madison square garden es que yo en todos lados en estados unidos era bueno a ver quién será él se llama the golden age of serial killer o sea la edad dorada los muy nostalgia ya no viviremos aquí vamos a entrar en este proceso un poco cómico paródico porque es muy importante cuando hablamos de estos temas el humor súper importante yo siempre aviso a mis alumnos digo mira durante este cuatrimestre que vamos a hablar de estos monstruos voy a hacer chistes malos pero tenéis que pensar que no falta de respeto sino porque este contexto nos ayuda a sobrellevar este descuartizamiento chistes más mortales o este filateado o este filateado en plan lector verdad que se tomaba tú sabes el hígado con un buen chanty exacto para acompañar bien que lo que estás solo faltaría no que te lo tomaras con una coca-cola claro pero tú piensa los 70 a los 80 estamos hablando mira el zodíaco ted bandy el hijo de sam btk richard ramírez richard ramírez ronny alcalá jeffrey damer vamos que eso es la creme de la creme entiendes que eso suena eso es en fin iba a decir una broma a favor del madrid pero ya no quiero sobrepasarme no quiero iba a decir es como el madrid de los cinco copas de europa no es una buena ejemplo que sesiones en serie se parezca a madrid me ha gustado perfecto que lo pongan en el logo mira por dónde me salió el tiro por la culata no te salió muy bien pero que te estaba comentando vale muy bien entonces un tema mira un tema muy apasionante es en la última reunión que tuve así internacional con gente que nos dedicamos a estas cosas raras de asesinos y muertes y decapitaciones todo eso y yo les digo a mis alumnos pero vosotros no habláis sobre esto nunca hasta la hora de comer mis alumnos me mira nosotros hablamos del tiktok que te digo que es peor mis amigos claro hay un momento que me miran estupefactos hasta que comprenden que he hecho una broma entonces se ríen pero yo te diré que hay como cinco segundos de ahí que piensan que he pirao es nuestro profesor a ver si será un asesino en serie y de aquí unos años saldrá Vicente Garrido asesino en serie no en serio eso ha sido en serie ha sido un tema muy interesante de estudio que todavía está sometido a estudio ¿qué ha pasado? nosotros creemos que ha pasado a ver nosotros creemos yo creo que la hipótesis fundamental tiene que ver con el cambio en la tecnología que ahora es mucho más fácil de detectar o sea el cambio en la tecnología Jordi ha sido brutal o sea tú piensa que en la época de los míticos no había ADN de hecho sabes que algunos serial killers antiguos de los clásicos los han pillado hace unos pocos años a BTK que empezó a matar ojo en el año 74 BTK empezó a matar en el mismo año que Ted Bundy pero solo fue capturado en 2005 a Bundy lo capturaron en el 78 él estuvo matando hasta el año 86 luego se jubiló y le detuvieron en el año 2005 por el ADN pero también no sé si llegaste a leer el caso del accesador nocturno original el asesino del estado dorado este también empezó a matar en aquellos años y le han pillado en el año 2000 creo que fue el año de la pandemia o el año anterior a la pandemia del año 2019 Joseph Angelo que era un policía este estuvo yo creo que está batido el récord el récord que tiene desde el primer crimen hasta su captura del año 74 que creo hasta el año 2017 o 18 que son 25 40 años está batido el récord está batido el récord claro serían impensables por tecnología un Garabito que también estuvo muchos años matando pero bueno pasa que Garabito vio un contexto de más social muy diferente es decir la policía en Colombia aquella época la tremenda jungla la tremenda dispersión es un sitio ideal para el mal ahí los asesinos en serie entre comillas lo han tenido mucho más fácil ¿verdad? Colombia ahora tiene una buena unidad de perfilación criminal porque yo tengo relación ¿verdad? con personas de la policía colombiana y ahora han avanzado mucho pero en la época de Garabito esto era ciencia ficción allá entonces ahora mira te voy a decir cuatro cosas que han cambiado de una manera fundamental la aprehensión de los asesinos en serie en primer lugar la interconexión de los estados ahora es instantánea a través de bases de datos hoy en día el programa BICAP que se llama programa de aprehensión de los criminales violentos del FBI es un programa de bases de datos donde cualquier crimen sin resolver se introduce en la base de datos con una serie de indicadores de la escena del crimen de la victimología etcétera cualquier policía de cualquier estado el sheriff del condado la policía metropolitana cualquier persona tiene acceso directo al BICAP de tal manera que si tiene un crimen que no se explica bien o resulta muy difícil de analizar o no se puede investigar con los parámetros habituales rápidamente hay una conexión con el BICAP y eso implica además que va a haber un asesoramiento del FBI eso ha ocurrido en los últimos 10-15 años eso no existía antes tú matabas en Utah y como los de Colorado no pensaran o no se enteraran que este crimen de Utah tiene relación con este crimen pasaba por ahí quedaban separados completamente y esto es algo que ha cambiado a través sobre todo de los programas de base de datos donde comparten base de datos de criminales violentos una segunda cosa muy importante tiene que ver con la presencia de cámaras es decir las cámaras de circuito cerrado las cámaras están en todas partes esas cámaras antes no existían en la edad dorada no existían pero es que además esas cámaras hoy en día las tienen millones de personas porque son los teléfonos móviles es que hoy en día hay un millón de fotógrafos permanentes que te ven hacer una cosa rara y te han sacado una foto y están en su casa a lo mejor es imposible claro entonces se ha producido una presencia de millones de grandes hermanos que mientras antes de la sesión en serie tenía bastante con decir vale aquí no me ve perdona el lenguaje no me ve ni Dios aquí hoy en día no te puedes fiar de esto porque es que puede pasar alguien en un momento determinado y hacerte la foto o grabarte eso ha sido brutal eso ha sido brutal súper importante no tienes ni idea Jordi la cantidad de crímenes que se resuelven a través del circuito cerrado de televisión espectacular he leído informes en España no porque no se han hecho o por lo menos si se han hecho no se han hecho públicos pero he leído informes en Estados Unidos y alguno en Australia hablando solo de homicidios que aproximadamente de un 20 a un 30% de homicidios se resuelven de manera preferente o exclusiva a través de las cámaras eso es un montón de crímenes un montón de crímenes la tercera razón la telefonía móvil la triangulación la localización el registro de llamadas espectacular pueden ubicarte en lugares a través del análisis de los registros de hecho mira hace muy poco el último gran asesino en serie clásico que han capturado se llama es el asesino no sé si has leído algo sobre esto era un arquitecto que se llamaba Howard Howard Mann que es un tipo que había vivido en la zona de Lolline 11 personas murieron en el transcurso de unos pocos años en lo que es la zona de Gilgo Beach y alrededores que es una playa en Lolline sabes que Lolline es como una especie de península con playas bueno el asesino ha estado viviendo en uno de los núcleos relacionados con la isla porque hay pequeños núcleos en definitiva son como como te diría yo son como grupos de chalets que están asociados conformando condominios verdad bueno pues este tipo que era arquitecto ha vivido a dos kilómetros de los lugares en los que ha matado y no recuerdo cuántos años ha durado el asesino de Lolline pero yo creo que tranquilamente fueron a principios de los 90 aparecieron los cadáveres la mayoría eran prostitutas también apareció un adulto y un niño nueve mujeres que ejercían la prostitución te acuerdas de lo de la prostitución un adulto y hace unos meses han detenido el culpable que era un arquitecto que vivía en uno de los chalets porque han descubierto por una parte una persona les hizo llegar la descripción de una furgoneta que hace 20 años él había visto poco después de que se hubiera cometido un crimen y esa información que constaba en los archivos de la policía por alguna razón había pasado desapercibida y en segundo lugar han sido capaces de rastrear las llamadas telefónicas móviles y vincularlas temporalmente y espacialmente con llamadas a las mujeres que fueron asesinadas porque eran mujeres que ejercían la prostitución a través de llamadas de teléfono una vez que se contactaban páginas web sin la telefonía móvil no lo hubieran detenido entonces el ADN súper importante la conexión entre los diferentes policías a través de bases de datos que también hay bases de datos de ADN y de voy a teclar es súper importante las cámaras de vigilancia y la tecnología digital telefónica esos cuatro elementos han matado han matado las posibilidades de que muchos asesinos que inician un crimen sean detenidos tras el primer asesinato con lo cual ya no sigue la serie si no sigue la serie ya no es un asesino no es que haya menos es que potencialmente son los mismos pero antes de que puedan seguir son atrapados o algunos ya no se atreven claro porque saben que dices que me van a pillar y el asesino en serie aunque desarrolle antes te he comentado que llega un momento en que en los asesinos en serie la fantasía llega un momento que a algunos de ellos les puede les puede y dicen no me voy a atrever pero muchos que tienen esa fantasía no se atreven nunca entonces ¿qué ocurre? nosotros lo que pensamos es que en esta época perdón hay muchos asesinos que se atreverían en otra época y que ahora no lo hacen y otros que cometen el primer crimen pero los pillan y entonces claro es que ha bajado es decir en Estados Unidos he leído un informe a finales de los años 90 se suponía que había 200 asesinos en serie inactivos la época dorada es sobre todo del año del año 80 al año 95 es del 70 al 90 pero en concreto esos años hoy en día se estima en Estados Unidos que hay 12 activos vaya cambio de 200 a 12 de 440 víctimas que se asociaron con esos dos con esos asesinos en serie ahora se ha contado que aproximadamente hay como unas 60 sigue siendo un objeto de miedo de entretenimiento ideal porque realmente no importa tanto el número no importa que existen y son reales pero para la policía ha sido un cambio muy importante entonces el asesino múltiple en una sola secuencia va a realizar un acto finalista es decir mi vida hasta aquí voy a matar y luego no me importa lo que hagáis conmigo el asesino en serie no el asesino en serie quiere perdular porque su auténtica naturaleza está en el hecho de experimentar eso que él anhela una y otra vez y al hilo del otro algunos autores comentan que es posible que algunos asesinos en serie en esta época donde es complicado convertirse en un asesino en serie hayan preferido derivar su actividad criminal al asesinato múltiple o en masa según la terminología entonces Jordi me puedes preguntar pero vamos a ver Vicente no me has dicho que son dos perfiles diferentes sí pero ahora deja que te digo una cosa en los últimos años ha surgido un perfil de asesino múltiple que se ha diferenciado del clásico el clásico es el tío que entra en una escuela en un supermercado pega tiros le pegan un tiro lo matan o se matan ese ha sido lo habitual pero llevamos unos años donde el asesino múltiple actúa de una manera más psicopática y ya nos ajusta al perfil este patológico aislado marginal problemático en lucha con el mundo por ejemplo Andrés Breivik Andrés Breivik pone una bomba en el centro de Oslo para atacar los edificios federales mata a 11 personas y el vestido de un traje que para algunas personas podía ser confundido por la policía pero en realidad como este era un figura en realidad podía ser más el de un templario o el de un mosquetero porque llevaba chorretones y demás bueno la cuestión es que este Val Ferry que le lleva a la Eula de Utoia la Eula de Utoia me parece que estaba eran 10 minutos no sé si eran 2 kilómetros de la isla de la península llega ahí saca del maletero llevaba un rifle de caza llevaba varias armas y se dedica durante más de una hora a cazar a los jóvenes en la isla no es yo entro sois unos cabrones me habéis amargado la vida me habéis suspendido o por odio racial porque algunos de estos pirados están bien los negros están invadiendo la pureza voy a acabar con todo no 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 es una cosa muy metódica es decir bueno bueno entonces yo me lo imagino en plan así psicopático sabes en plan has visto la película has visto la película de Charles Lawton que interpreta Robert Mitchum donde hace de predicador ¿verdad? donde él se pone se pone evil and good se pone en un odio y en otro ¿verdad? ¿cómo se llama esa película? La noche del cazador en blanco y negro él es un predicador que es un psicópata entonces se casa con una viuda porque quiere herederla pero los niños los niños le huelen y entonces escapan escapan porque quieren pedir ayuda y liberar a su madre y él se dedica a cazarlos por la zona pantanosa de Florida ¿verdad? y él hace de demonio ¿no? claro entonces va diciendo ¿dónde estáis queridos? volvete a papá ¿dónde vais? no os escondáis yo solo quiero mucho a vuestra madre quiero ser vuestro auténtico padre ¿dónde vais? pero además con Robert Mitchum con la cara de malo un poco como el cabo del miedo sí es mucho más poética la película de Lawton es mucho más poética pero sí digamos que metafóricamente él era el diablo en esa película mientras que en el cabo del miedo es un psicópata es una venganza entonces yo me imagino a Bravig en la isla diciendo bueno aquí estoy yo con mi rifle de punta de mira telestómica con 40 cargadores con otras pistolas de recambio y aquí están los niños escondiéndose entonces yo me imagino diciendo ¿dónde os metéis guapos? enseñadme vuestras caras rubias porque él tenía la teoría mental de que Europa estaba dejando de ser cristiana porque los marxistas comunistas liberales socialdemócratas estaban haciendo lo que él llamó el gran reemplazo y es desangrar la Europa de su fundamento cristiano y sustituirlo por los musulmanes entonces un manifiesto que hizo ¿verdad? exacto que le llamó ¿cómo me acuerdo? en defensa de Europa o bueno algo de Europa no me acuerdo muy bien del título entonces él fue a matar a los hijos del partido sociodemócrata porque estaban haciendo una convención los hijos digamos del partido sociodemócrata estaban haciendo un campamento de verano entonces él fue a matar a los niños noruegos rubios que estaban traicionando su patria y yo te digo que esa forma de matar es muy psicopática ya no es el tipo que entra y empieza a pegar tiros ¿verdad? y que luego se acaba pegando un tiro de hecho él cuando una hora y pico después llegó al fin la policía que fue aquello que fue un fracaso horrible de la policía hubo una crítica muy fuerte él no corrió el riesgo no solo se mató sino que no corrió el riesgo de que le tirotearan entonces rápidamente cuando entró la policía él tiró las armas se arrodilló y puso las manos en la nuca él no quería morir esto no me cuadra con el asesino múltiple que mata por desesperación él lo que quiere sobrevivir ¿y por qué quiere sobrevivir? porque era un don nadie y prefiere ser un símbolo de la resistencia frente a todas estas fuerzas islamistas etcétera y de hecho lo es de hecho lo es de hecho Braby se ha convertido en un referente para todas estas personas y de hecho Brendan Torrent en el año 2015 le siguió Brendan Torrent fue el primer asesino múltiple que retransmitió en Facebook no sé si se recuerda se reciba a las mezquitas ¿no? con la bodycam y con un videojuego casi fue la primera vez en la historia que se retransmitió un crimen múltiple o una secuencia de crímenes a todo el mundo Brendan Torrent ¿qué fue lo que hizo? lo que hizo fue copiar los argumentos de Braby escribir cuatro tonterías más y sacó otro gran otro gran manifiesto al que llamó The Great Replacement ¿no? la gran sustitución tomando el título de la teoría que había formulado Andrés Breivik pero claro ¿quién es Brendan Torrent? pues era un musculito de gimnasio sin ningún modo de ofender a nadie por favor lo que quiero decir es que el tío vivía en Nueva Zelanda era profesor del gimnasio ganaba lo justo para pagarse el alquiler y tenía pues sus amiguetes y tal y no era nada más y entonces este de pronto descubre que Breivik es un símbolo es verdad le han condenado le han condenado a 21 años ojo en Noruega le han condenado a 21 años que yo creo que cumplirá más pero es una locura ¿eh? que puede estar libre en pocos años no porque en Noruega que es un país muy moderno tiene una cláusula muy curiosa la condena máxima en Noruega son 21 años pero tienen una cláusula que yo le llamo el truco y a partir de Breivik le llamo la cláusula anti-Breivik la cláusula dice que en condiciones excepcionales si el juez considera que esta persona sigue siendo un peligro para la sociedad podrá ser mantenido en cautividad de manera indeterminada ah vale o sea que es como una especie de cadena perpetua es una cadena perpetua que tú es el comodín de la cadena perpetua claro peligro que se quede ahí exacto ¿entiendes? es la cadena es el comodín del peligro ¿tú crees que un perfil como Breivik volvería a matar? sí, sí además Breivik es que Breivik no se ha arrepentido es que Breivik dijo en el juicio lo que ha hecho es execrable pero necesario Breivik no se ha arrepentido en absoluto porque Breivik ahora es un icono Breivik hijo de una familia con posibles hijo de un embajador no prosperó no porque fuera tonto quizá el divorcio de los padres le afectó pero como los buenos asesinos múltiples en ese caso sí que coincidía también no se sentía realmente a gusto ni particularmente valorado total que cuando se hizo mayor veintipico de años se había metido en algunos negocios pero no había prosperado en ninguno entonces al final con algún dinero que tenía y que su madre o su padre le prestaban se fue a una granja al campo y durante un año estuvo almacenando productos que le permitieron crear las bombas y estuvo elaborando sobre el manifiesto y estaba muy claro que él no quería morir él quería convertirse en una persona referente y claro me puedes decir Jordi pero eso justifica que te pases todavía en la cárcel para algunas personas sí quizá luego se arrepientan al cabo de 15 años pero lo que es evidente es que en ese momento lo tienen claro y yo creo que Brendan Tarran que es un tío de Nueva Zelanda donde además los problemas ahí de inmigración islamista no son particularmente acuciantes aunque obviamente hay mezquitas como hay en todo el mundo pero yo no creo que Nueva Zelanda esté en peligro de ser islamizada entonces vamos a ver del gimnasio te vas a matar a 50 personas en una retransmisión en vivo por vez historia claro ¿qué es lo que quieres ser? famoso es un don nadie y de pronto se convierte de nuevo en un referente para todos aquellos que convulgan con estas historias es otro tipo de asesino múltiple claro yo digo esto ya se parece más al psicopata entonces algunos autores opinan que el psicópata en vez de meterse por el por el camino del asesinato en serie dado lo lo complicado que lo tienen algunos de ellos se han girado digamos o han reconvertido esa pulsión hacia una especie de asesinato múltiple pero donde ya sobrevives y donde te conviertes en un referente no deja de ser una hipótesis la verdad pero a mí me parece una hipótesis interesante pero en todo caso sin hablar de estos casos como Breivitt o Brendan Torres u otros lo que es evidente es que el asesino múltiple es un asesino que mata hastiado de considerarse un ser maltratado por el mundo y a través de un acto de gran violencia reivindica una nueva identidad la identidad del vengador del justiciero eso no lo tiene el asesino en serie hablando de casos concretos en los que tú has trabajado y has estado algunos bueno la mayoría de aquí de España me gustaría que me explicaras un poquito a la gente y que cuentes que qué pasó está el caso de Joaquín Ferrandiz que mató a cinco mujeres en Castellón correcto Nacho que es de Castellón Nacho hombre a ver si dónde estabas tú el 28 de agosto tienes cuartada tienes cuartada porque no me cuadra y que fue de los primeros o el primero que tuvo un perfil psicológico como asesino en serie exacto el caso de Joaquín Ferrandiz es muy interesante y muchas veces pues no se ha explicado del todo bien ¿verdad? vamos a ver Ferrandiz era una persona que había tenido una experiencia traumática no estoy hablando de su infancia porque él tuvo una infancia normal él no sufrió abusos un poco el perfil que podemos encontrar en otros asesinos en serie de Ned Kemper por ejemplo si conoces el caso de Ned Kemper el gigantón pues que su abuela lo encerraba en el sótano claro en fin ha habido cosas verdaderamente tremendas ¿no? él no él tuvo una familia normal pero ya en su década de los 20 él tenía una fantasía era una fantasía de violación a pesar de que él tenía novias porque no es que fuera tan guapo como tú como yo Jordi claro es muy difícil eso es muy difícil ¿entiendes? pero vamos tampoco era un tío ¿sabes? tampoco era Marty Feldman ¿entiendes? podía conseguir es un chico que tenía que estaba en el mercado ¿no? pero él tiene una fantasía entonces la fantasía es forzar a una mujer porque él ya siente él ya siente que eso le va a llegar a otro plano emocional que es lo que ocurre en todo psicópata ¿verdad? entonces su fantasía no incluye matar pero sí incluye el sometimiento y la violación entonces aprovechando un fin de semana él ve a una chica una jovencita ¿verdad? me parece que tenía 17 años no era todavía mayor de edad me parece que tenía 17 años y ella iba con un avespino ¿te acuerdas? en aquella época había avespinos claro sí, sí le digo a mis alumnos ¿sabéis lo que es un avespino? ni idea la moto esa que podías ir a 20 kilómetros como mucho bueno, total que la golpea la golpea por atrás no le da un gran golpe pero lo suficiente para desestabilizarla y para que ella caiga y caiga bueno, tiene moratones tiene sangre no se rompe nada pero bueno está muy magullada entonces él para paran otros y dice oye, la llevamos y tal no, no ya la llevo yo al hospital pero no lo hace así la mete en su coche la lleva pues a un descampado perdón donde no hay nadie porque ya era de noche y ahí la viola pero la viola además con una firma que luego va a utilizar también en los crímenes porque lo que hace es que le pone un papel asqueroso que llevaba de clínex en la boca le mete una bolsa en la cabeza y la ata la ata los pies a la espalda ¿verdad? y no la penetra porque él no penetró ninguna mujer pero utiliza un consolador hay un digamos que hay una a ver es una violación igual ¿verdad? pero él no lo hace la cuestión es que cuando termina él le lleva al hospital y le dice mira, te voy a dejar aquí en un hospital pero me tienes que prometer que no se lo vas a decir a nadie y la chica la chica le dice que se lo promete ¿verdad? pero claro luego no lo cumple lo denuncia y lo entiene y eso a Fernández le sienta muy mal lo vive por increíble que te parezca a Jordi y a los en verdad a los oyentes o a los espectadores eso él lo vive como una traición lo vive como una traición lo pidió la palabra ¿no? claro porque él se ha fiado de ella y ahora le paga claro el delito previo podrías decir oye perdona pero es que acabas de violarla pero no, no eso no entra en la ecuación en la ecuación es oye yo me he fiado de ti y tú me has pagado entonces cuando le condenan por violación a nueve o diez años o a doce no me acuerdo él entra en la cárcel con un aire interior que no trasluce porque él se porta muy bien durante la estancia en la cárcel a tal punto que es liberado a los seis años y además es liberado de una manera que yo creo que no ha ocurrido por lo menos no tengo constancia de que haya ocurrido nunca en el caso de un violador y es que la ciudad entera de Castellón está convencida de que fue una una aprehensión equivocada es decir que él ha sido un falso culpable porque nadie da crédito a que una persona como Ferrandiz que tiene la mejor consideración de sus amigos haya cometido un delito tan execrable porque al fin y al cabo fue una violación pero fue una violación violenta hay mucha violencia bueno en total que sale y no tiene ningún problema en encontrar trabajo porque todo el mundo sabe que es un falso culpable de hecho encuentra trabajo en la agencia internacional consultoría Winterthur que me parece que ahora ya no existe me parece un buen trabajo buen trabajo y rápidamente pero él sale él sale como te digo Jordi muy cabreado él piensa que las mujeres en general por extensión por lo que le ha hecho María José que creo que se llamaba así la víctima de violación merecen ser castigadas severamente y entonces él llega a una conclusión vale si yo te llevo a que te curen y tú me denuncias pues ahora yo te voy a matar porque así tengo yo muy claro que no me vas a denunciar y entonces nada más salir de la cárcel porque él sale él sale me parece que fue en junio o en julio bueno ¿de qué año? pues estamos hablando del año me parece que fue del año 98 98 creo que fue el año 98 al mes mata a la primera chica Sonia Rubio que era una chica que tenía mala pata porque el día anterior había vuelto de una estancia en Londres porque ella era profesora ella se había licenciado en filología inglesa entonces había ido a Inglaterra a realizar estudios complementarios y entonces al día siguiente de volver de Londres va a Vienicassim va a una discoteca decide andar caminando a su casa porque su casa está a 500 metros es Vienicassim no es el Bronx claro en esa época tampoco no había tantos problemas ¿y qué pasa? que Ferrandiz que la conocía de vista le dice oye Sonia soy yo Chimo te llevo y vamos a ver Jordi tú no vas a pensar que este es un serial killer este es el Chimo claro ¿sabes? de ahí cerca ¿entiendes? solo ha sido condenado por violación 6 años pero tú crees claro tú crees que es inocente que es una víctima porque es un buen chico ¿entiendes? entonces no hay problema lo que ocurre es que claro una vez que la mete en el coche el coche para él es la trampa él hace una emboscada la emboscada es hacer que la gente entre en el coche porque una vez que entran en el coche él las golpea las deja inconscientes las lleva a un lugar remoto y ahí es donde las agrede sexualmente y las mata ¿verdad? no las viola nunca algunas veces he oído el violador de Castellón no él no las viola él las golpea las mata y eso tiene un componente sexual no sé si les toca a los pechos o les toca a los genitales porque eso él nunca lo dijo y no ha habido pruebas forenses que lo indicaran pero en todo caso él no las penetra él no es un violador para él el goce está en seguir un ritual porque su fantasía es muy delimitada él tiene un ritual por eso digo que Fernández es un poco el asesino en serie a la americana porque él tiene un ritual muy detallado de tal manera que cuando mata a las mujeres las estrangula utiliza la ropa interior para atarlas por la espalda y taparles la boca con las bragas y el sujetador y luego les pone una bolsa en la cabeza entonces las mujeres mueren a través de ese ritual y ese ritual para él es necesario porque lo que está expresando es el menosprecio absoluto de la mujer ¿verdad? la cosifica al taparles la cara lo que está diciendo tú no eres no eres nada eres basura de hecho de hecho la cabeza de Sonia Rubio tenía un bot tenía un cubo encima de la cabeza ¿verdad? entonces claro la importancia de toda la historia es que Ferrandez desarrolla la compulsión para matar como una extensión natural de la compulsión a la violencia porque yo estoy seguro que aunque no le hubiera denunciado la secuencia de violaciones por como empezó con la primera violación que ya componía esos elementos de dominio tan severos esa violencia expresiva tan grande yo estoy seguro que eso probablemente acabaría en un asesinato pero en todo caso él lo vio como una traición y entonces dijo bueno pues ahora os vais a enterar pero claro aquí digamos que el asunto criminal interesante Jordi fue que una vez que mató a Sonia Rubio claro Castellón repito es una ciudad muy tranquila a ver en Castellón Nacho igual te lo puedo decir porque él ha crecido ahí claro claro a ver en Castellón es muy complicado que te maten entiendes es una buena frase también en Castellón ven es difícil que te maten ahí te tienes que esforzar para que te maten en Castellón entiendes entonces a ver un poco siempre con esta broma ¿verdad? que tenemos que introducir en esto y claro cuando mata Sonia Rubio se produce un impacto brutal ¿por qué? porque en primer lugar ha desaparecido pero luego aparece y cuando aparece de la guisa que apareció aquella fue una impresión tremenda entonces ¿qué ocurre? Ferrandiz que es un tío que piensa se asusta y dice ostras la que yo he montado porque claro ya con la desaparición era todos los días no sé si te acuerdas el periódico de informaciones el periódico de Castellón bueno eran noticias los periódicos de Valencia y se crea se crea un auténtico escándalo pero él como ya había probado la sangre dice tengo que cambiar y buscar un riesgo ya no puedo correr el riesgo de atacar vamos a llamar a una chica convencional entonces ¿qué va? al grupo favorito de los serial killers y va a las prostitutas porque él sabe dice hasta que descubran que una de estas ha desaparecido y que encuentran el cadáver igual me hago viejo claro personas que con menos familia matan tres semanas a tres prostitutas y tiene razón porque cuando desaparecen nadie da la voz de alarma la gente que le conoce piensa uy pues habrá marchado con alguien solo cuando de manera casual aparece el cadáver de una de ellas es cuando va a la guardia civil empieza a investigar y entonces se encuentran a las otras dos pero realmente nadie les había echado de menos y claro eso para los asesinos es muy importante porque de alguna manera es jugar en una cancha con un elevado índice de seguridad y Ferrandi lo entendió dijo bueno yo voy a matar a estas que se drogan por cuatro duros y estas aunque yo las mate aquí no las busca ni San Pedro ¿entiendes? pueden pensar que es una sobredosis que han desaparecido que se han fugado o que alguien las ha raptado cualquier cosa entonces ¿qué ocurre? que claro lo pasa que encuentran a las tres muy rápido y entonces hay un problema hay un problema porque claro en aquellos años han pasado 20 o 25 pero créeme es todo un mundo de nuevo lo que antes te comentaba con respecto a los serial killers de los 70 y 80 en España incluso años después todavía se veía muy evidente el desfase que existía entre aquella policía y esta policía entre la metodología de aquella policía y esta otra te lo digo porque la policía la policía nacional y la guardia civil la guardia civil investiga los casos de los pueblos y la policía nacional el caso en la ciudad pero en todo caso al final la guardia civil se hace con toda la investigación pero bueno durante mucho tiempo lo que ellos piensan es que hay dos asesinos porque para ellos no tiene sentido que un asesino mate a una chica vamos a llamarle normal con estudios filóloga y mate a prostitutas en la mentalidad de aquella época había como dos killers entonces ¿qué ocurre? se ponen a buscar en la zona de prostitución y encuentran encuentran a uno habitual un camionero habitual de la zona y total que él no tiene una coartada buena para explicar las muertes y le meten en la cárcel él dice que es inocente que es inocente pero no le meten en la cárcel pero claro hay un malestar ¿no? hay un malestar porque tampoco acaban de creer que este hombre que parece muy sencillo y muy tosco pues se ponga a matar prostitutas ¿no? bueno total que hay un punto de crisis ¿no? porque realmente aunque él no tiene buena coartada no hay nada que le incrimine entonces ahí viene el punto importante punto importante es que la Guardia Civil que ya asume toda la investigación está atascada porque tiene un problema aquí hay un asesino o dos con este en la cárcel ¿estoy explicando el asesinato de Sonia? ¿o no? y mientras se plantea esta duda ¡pum! el quinto asesinato Amelia Sandra que es vamos a llamarle otra chica convencional que aparece muerta con las mismas características entonces entonces ya tiene una duda muy grande porque ya el camionero no podía haber matado a esta última chica y entonces ¿dónde es ahí? la UCO se pone en contacto conmigo y me plantea y me plantea dos preguntas una ¿hay una serie de crímenes o dos? dicho de otra manera ¿hay un asesino que mata a mujeres convencionales y otro que ha matado a mujeres prostitutas o es la misma serie? y en el supuesto de que haya una misma serie ¿cuál sería el perfil del sujeto? entonces yo lo que analizo es me reúno con la UCO con todas las pruebas que hay ¿verdad? analizo los casos y entonces llego a la conclusión que hay una única serie ¿por qué hay una única serie? porque a pesar de que las víctimas son muy diferentes hay elementos de la firma que son los elementos rituales del crimen que se mantienen por ejemplo la ropa interior utilizada o bien como mordaza o bien como atadura para las manos o ambas y eso ya había aparecido en el caso de Sano y Rubio había aparecido en creo recordar dos o tres de las prostitutas y con Amelia Sandra si no de manera completa diferentes elementos del ritual estaban presentes en todos los casos y eso para mí fue muy importante porque el ritual es un elemento expresivo de los demonios interiores del asesino refleja muy bien cuáles son tus fantasías el ritual es un reflejo de tu fantasía perturbada o desviada entonces no es común que existan asesinos en el mismo tiempo además en un sitio como Castellón que tengan un ritual muy parecido bueno ese tipo de análisis y otros me llegó a la conclusión de que había habido un asesino que había matado a todas las víctimas y yo planteé la hipótesis de que efectivamente las prostitutas fueron víctimas ocasionales es decir que fue él no quería parar porque él había sentido la sangre y entonces encontró unos sustitutos aceptables en términos de riesgo en las prostitutas y por eso Flandiz mientras tanto hacía vida normal no era sospechoso nunca lo fue él estaba haciendo su vida y tan tranquilo nunca lo fue sospechoso desde el punto de vista activo no es verdad que él estaba en una lista de otros sujetos porque una mujer había denunciado un conato de agresión sexual en una calle de Castellón pero bueno aquello no fue a más porque un vecino intervino y entonces ella presentó la denuncia pero como no había habido digamos violencia ni realmente la había secuestrado pues figuraba ahí entonces su nombre estaba en otra lista con otras personas que habían cometido delitos sexuales etcétera pero realmente hasta ese punto la policía no había seguido a nadie no había considerado como se dice ahora persona de interés y había llevado a cabo una investigación entonces yo lo que hago es que hago el perfil entonces defino a un sujeto en primer lugar el hecho de que hubiera tardado un año entre la comisión de las muertes de las prostitutas y la última víctima implicaba que era una persona que tenía un buen autocontrol porque había sido capaz de estar un año sin matar al final ha matado porque realmente lo necesitaba pero una persona con una vida desordenada que abusara del alcohol y de las drogas que no tuviera un domicilio fijo que no tuviera un referente en el que apoyarse afectivo definitivo una persona solitaria probablemente no hubiera estado un año en esas circunstancias si tú estás un año en esas circunstancias es porque tú tienes una vida ordenada a la cual te permites aferrarte y mantener el control claro este aspecto es muy importante porque si además recuerdas que había una fantasía muy elaborada eso te da a entender que la persona una fantasía que establece una serie de pasos y que es muy metódica eso significa que la persona también es escrupulosa y metódica una persona con autocontrol escrupulosa y metódica muy probablemente es una persona que tiene una vida estable porque antes te he comentado la importancia de mantener unas comunas comunas referentes sociales y unas coordenadas de estabilidad que te permitan estar un año sin matar el hecho de la meticulosidad el hecho de la de la fidelidad a una a una firma a una fantasía que lo hayas hecho sin perder los nervios y la demora en el tiempo me dio la clave la clave es es una persona que tiene autocontrol es una persona inteligente y por consiguiente es una persona integrada y la clave para entender la victimología es es verdad que fueron prostitutas que le vinieron como sustitutos pero la clave para matar a todas es él las ve en la cabeza a todas como prostitutas esa es la clave porque él las mata cuando contacta con ellas en lugares de fiesta y él ha estado antes verdad rolling ¿no? que se dice está dando vueltas observando mirando acechando mirando entonces cuando ha visto a una que le ha provocado sexualmente ha contactado con ella y se ha querido ir pues bien y si no también pero entonces para él todas las mujeres son prostitutas y además por aquello que le hizo esta merecen morir porque no son fieles ni leales son lo peor paradojas de la mente del asesino claro entonces bueno a partir de fino digo que que es una persona que tiene un trabajo estable que tiene por el inicio de la serie de los crímenes que probablemente estará entre los 25 y los 30 años que debido a que el primer crimen en el dosones rubio muestra un patrón muy elaborado y de gran violencia probablemente habrá cometido un delito violento anterior en fin empiezo a dar una serie de indicaciones planteo además un perfil geográfico planteo el hecho de que va a vivir dentro de la ciudad de Castellón es lo que se llama la hipótesis del círculo ¿verdad? bueno la cuestión es que cuando la Guardia Civil ve mi perfil se miran todos porque dicen a este tío lo hemos visto en la lista hemos visto en la lista de sospechoso que quedaba perfecto claro y encajaba súper bien encajaba perfecto encajaba súper bien entonces ¿qué ocurre? entonces la Guardia Civil dice pero claro a este no lo hemos pillado en las manos en la masa porque además realmente no hay pruebas en aquellos años no hay ADN a pesar de que ya se había descubierto pero aquello todavía en España era muy complicado era muy complicado total que realmente no tienen nada entonces dicen lo que hay que hacer es seguirlo hay que seguirlo por ver si se desmadra y claro la policía la UCO le pone 24 horas de seguimiento y muchas veces no le llega la camisa en el cuerpo porque yo recuerdo reuniones en el judío de Castellón con Albiñana que era el juez instructor y la UCO y entonces te cuentan y deciden es que claro es que el tío por la noche se mete en un coche con una y nosotros estamos ahí el tío estará a lo mejor teniendo sexo normal claro qué está haciendo echando un polvo o se la va a cargar claro aquello era un vivir sin vivir en mí es jodido bueno total que dicen mira así no podemos seguir pero quiso el destino y la compulsión homicida de Ferrandiz hacerles un favor y es que una vez que había probado después de un año la sangre sintió el poder ¿verdad? como el vampiro una vez que llevas muchos años metido en el acta y sales y matas dices joroba que he hecho yo tanto tiempo encerrado ahí por eso he hecho la metáfora entre Drácula y el vampiro y al asesino en serie ¿verdad? porque los dos persiguen su naturaleza esencial y es vivir a costa de morir ¿no? entonces el que había matado a Mala Sandra dice ¡guau! ya no me acordaba entonces intenta volver a matar pero claro como la UCO la tiene detrás en un intento que hace serio él está de nuevo en una discoteca la UCO está ahí en el parking y entonces lo ven salir a las dos horas y se dirige al coche de un cliente que estaba también en la discoteca entonces ve como va quitando la presión de las ruedas y luego se vuelve a meter en la discoteca ¡hola! y lo ve de la UCO y dice ¡otras! todo es en tensión ¿verdad? sí entonces un tiempo después una o dos horas lo que sea sale una chica y se mete en el coche y Ferrandi sale detrás y se mete en el otro coche entonces se va a la chica y Ferrandi detrás y la UCO detrás ¿comprendes? sí claro eso es surrealista sí, sí porque claro ¿qué es lo que está esperando Ferrandi? que la chica tenga un accidente y el meterse tal para repetir la misma historia que la violación pero claro y efectivamente lo tiene porque la chica pierde el control no puede controlar el coche claro se había quitado la presión de las ruedas pero tuvo también la buena suerte de que simplemente se dio un gusto un golpe porque realmente no volcó no pero bueno fue digamos un buen susto entonces claro Ferrandi dispara pero claro la UCO ¿qué hace? para detrás y ellos fingiendo y dicen oye hemos visto eso ha ocurrido algo ha ocurrido algo ha pasado y Ferrandi no, no tranquilo no pasa nada ahora la llevo yo no se preocupen váyanse váyanse nosotros hombre no que igual ella se encuentra mal que a lo mejor le pasa algo no se preocupe nosotros ya le seguimos váyanse váyanse no váyanse tranquilo tranquilo no nos seguimos total que Ferrandi la mete en su coche pero la policía está detrás y se aseguran que él vea que está detrás total que la lleva al hospital vale claro el tío tiene que hacer plan B plan B la lleva al hospital de verdad y claro el asunto fue tremendo porque pues la chica le había pedido su teléfono total que al día siguiente los padres de ella le llaman diciendo mira eres maravilloso lo que hiciste por mi hija para nosotros eres como mi hijo cuando la familia se entero que era el serial killer que quería matar a su hija me dijeron gente del ambiente me dijeron que la pobre chavala se quedó en estado de shock durante una semana no pudo no pudo articular palabra porque de pronto dijo este tío me quería matar estado así de que matara y me he salvado por los pelos aquello fue una cosa tremenda bueno después de aquello entonces la UCA se la tiene que jugar entonces tuvimos una reunión y dijimos ¿qué hacemos? y me pidieron me pidieron y dije mira esto es un riesgo enorme yo creo que hay que jugársela hay que ver si él ha guardado algo en casa que realmente sea una prueba algo de las víctimas algún elemento que ya le pueda utilizar la guardia civil entra en su casa y tiene la suerte de encontrar la cinta americana con la que había atado la boca de o las manos de Sonia Rubio una cinta que no se vendía en España era una cinta de importación y claro lo pillan por tacaño ¿ah sí? vamos a ver tú gastas la cinta con una víctima y te guardas la cinta no claro la tira claro eres un tacaño entonces a Ferrandi lo detienen por tacaño por conservar la cinta americana porque si no hubiera sido un problema él ya estaría sobre aviso no había ninguna prueba ninguna ninguna en absoluto la única prueba que encontraron fue la cinta americana que se determinó por el tipo de corte que era la cinta la misma cinta que estaba en el cuerpo de Sonia Rubio ¿y cuando lo detienen? él lo reconoce él lo reconoce al principio dice que no pero él lo reconoce porque es que le ponen la prueba de cinta mira mira tu cinta ves entonces le muestra la cinta las fotos con la cinta del testigo es que es tu cinta o sea te pongas como te pongas te empillo ¿y qué pasa con las otras? y él no lo reconoce dice yo no me acuerdo de nada dice él no me acuerdo de nada y además si yo he matado a esta chica yo no soy yo entonces esto es algo esto es algo que nace también de la literatura gótica de la novela de Jekyll y Mr. Hyde porque Jekyll se toma una pócima porque es lo que quiere es vivir una vida hedonista que en la época victoriana es una vida de gran escándalo acuérdate que la época victoriana es la época verdad de la represión sexual por excelencia entonces el doctor Jekyll ya estaba cansado de ser un buen médico entonces él tiene sueños que serían un poco sueños eróticos a mí me gustaría darme a la buena vida que se entiende que es un sexo desenfrenado más drogas pero claro yo como ser moral y cristiano yo no puedo permitirme esto entonces Jekyll llega a la conclusión de decir vale pues si yo soy capaz de desheblarme entonces los pecados los cometerá mi otro yo no yo y no los voy a cometer yo entonces él tiene una pócima ¿verdad? como tú sabes cuando él se convierte en Hyde no es Jekyll es Hyde por supuesto Jekyll no existe cuando está Hyde porque es el mismo cuerpo pero es una personalidad diferente es una conciencia diferente entonces cuando vuelve a ser Jekyll Jekyll se dice a sí mismo engañándose ¿verdad? yo no he hecho nada lo he hecho Hyde mi otra personalidad claro esta novela del doctor Jekyll y Mr. Hyde va a crear uno de los grandes relatos del asesinato serial por eso la tesis que plantea en este libro cuando analizo junto con Víctor la torre verdad que también es criminólogo y colega cuando analizamos los casos literarios ponemos casos reales para que pueda ver el lector en qué medida la literatura ha predicho la realidad de la ciencia porque claro nada menos que esa novelita que siempre estaba cuando yo era joven en la colección clásicos juveniles resulta que es una novela súper importante porque crea la estructura del crimen del asesino en serie el asesino en serie como alguien que vive una vida oculta mientras finja ser una buena persona pero eso es Jekyll y Hyde entonces en el imaginario colectivo por osmosis el cuento o la novela de Jekyll y Hyde ha penetrado forma parte de lo que se llama en términos de Jung sería el inconsciente colectivo que son narraciones que de una manera inconsciente las has asumido como propias de la cultura o de la sociedad en la que te desenvuelves y esa novelita tan pequeña de 90 páginas es tan importante que ha calado en el imaginario criminal de tal manera que los asesinos en serie en general te dicen ese que ha matado no era yo que es lo que dijo Fernández que es lo que dijo Fernández pero es que es lo que dijo Bundy cuando Bundy finalmente al final muy al final reconoció dijo es que hay un monstruo dentro de mí eso fue la palabra que lo utilizó hay un monstruo o una entidad que ese no soy yo quien mata entonces Fernández me dijo si yo he matado a Sonia como parece porque han encontrado esa prueba ese no he sido yo porque yo no soy así y yo le pregunté y qué pasa con las otras víctimas me dijo yo no recuerdo haber matado a nadie entonces ahí se planteó una cuestión muy interesante porque claro yo sabía que Fernández quería confesar porque él tenía una percepción equivocada y es que si se demostraba que él había matado a las otras mujeres porque había una especie de patología eso iría en su favor yo creo que a nivel legal a nivel legal y ante la opinión pública es decir he matado porque he estado enfermo claro soy esquizofrénico o psicótico claro él tampoco estaba muy al día de lo que es la psicopatía y yo no hice nada por quitarle del engaño verdad exacto bueno la cuestión es que yo le dije vale tienes razón si hay dentro de ti un monstruo que tú no conoces si hay un otro yo que es capaz de hacer eso pero que no eres tú de verdad lo primero que tenemos que hacer es intentar recordar si tú has matado a estas personas y él me dijo hombre yo creo que sí pero claro no lo sé entonces le dije mira vamos a hacer una cosa yo te voy a plantear una serie de ejercicios para que tú recuerdas entonces le enseñé a relajarse y a hacer ejercicio de imaginación ponerse desde el punto de vista emocional e imaginativo en la época donde se habían producido esos crímenes verdad piensa pues qué película viste si hiciste algún viaje si recuerdas algún cumpleaños algo que te pongan aquellos años y entonces entonces lo divertido fue que las tres o cuatro veces que le visité cuando le volví a visitar me dijo ¿te has algo? y dice sí me he acordado de una por fascículos genial genial bueno y en tres viajes me las recordó todas en tres viajes me las recordó todas claro llevó a la Guardia Civil a los lugares explicó explicó cómo había cometido los crímenes no había ninguna duda y finalmente ¿no? y bueno y esa fue un poco mi intervención en el caso ¿verdad? elaborando el perfil ¿cuántos años le cayeron? 25 y actualmente acaba de salir claro hay el debate pero es un poco lo que te he comentado yo creo yo creo que Fernández con 60 años que tiene ya ¿has hablado con él? no no he hablado con él no porque me consta que él no quiere hablar conmigo porque claro él piensa que yo le engañé con buen criterio la verdad porque le engañé evidentemente tú querías que confesara claro yo quería que confesara por una buena razón ¿sabes? entonces entonces él tampoco me perdona a mí porque le engañé ¿el rencor forma parte importante de su personalidad? sí la abogada que he ido a visitarle dice que no vamos que menciono mi nombre es como me decía el anticristo ese hijo de puta ¿sí? eso te tiene fichado hombre no es muy bueno que te tenga fichado no pero yo no no crees que no 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 para nada o sea yo creo que Chimo es un tío que después de 25 años tiene muy claro que esto es una cosa que debe de dejar atrás al menos en España si esta persona estuvo un año sin matar después de 25 años entre rejas créeme que ha dominado a ese dominio interior además no es tan excepcional porque a pesar de que la norma es que la compulsión homicida porque la fantasía siempre es inferior a la realidad y la compulsión homicida persigue encontrar ese unicornio que finalmente no existe pero tú anhelas cazarlo sí que es verdad que algunos casos nos demuestra que ha habido asesinos en serie que se han jubilado que no han vuelto a matar el propio Josep D'Angelo al que antes hemos denominado como asesino del estado dorado recuerdas que te comenté que empezó a matar en el 74 y fue capturado en el año 2000 2017 me parece que fue no mataba desde el año me parece que fue 92 llevaba 20 años sin matar BTK lo mismo BTK llevaba 18 años sin matar es decir esa gente de verdad habían dominado a sus demonios tenían más edad probablemente el desarrollo madurativo hormonal se hace genera un mayor potencial de autocontrol y además han vivido tantas experiencias que creo que ellos en la medida en que son inteligentes dicen no voy a seguir tentando al demonio además son conscientes durante estos años que ha habido un desarrollo de la tecnología policial brutal porque claro en el año 2000 empieza la nueva tecnología en el año 2000 el ADN ya se hace de manera habitual entonces yo creo que ellos dicen ostras ya no es tan fácil como antes no quieren acabar en la cárcel tienen hijos mayores ya se ven un poco machuchos para ir por ahí corriendo escondiéndose saltando vallas acechando entonces se jubilan también se había jubilado Richard Ridgway el asesino del río verde de Green Ring que había matado a 49 prostitutas en el estado de Washington en el estado de Ted Bundy cuando le detuvieron en el año 95 o en el año 99 no recuerdo ahora en los años 90 creo que fue en el año 99 pero no me acuerdo ahora pero en fin es lo de menos por el ADN porque habían conservado ADN de una víctima de los años 80 porque él mató a finales de los 70 y a finales de los 80 mató 49 prostitutas él llevaba aproximadamente 12 años sin matar es decir que algunos asesinos que han sido muy exitosos y que han tenido una carrera muy longeva han demostrado que pueden parar no es lo habitual la mayoría de los asesinos en serie han seguido matando pero no es una cosa que no pueda pasar entonces yo creo que Fernández puede ser un buen candidato para añadirse a este añadirse a este grupo ahora si tú me preguntas en general como lo has hecho en un principio oye Vicente pero tú crees que la sociedad debe de correr ese riesgo yo te diría yo creo que no yo creo que si tú eres un serial killer te has ganado el derecho a que desconfiemos para ti hasta que no tengas 80 años tengas diabetes y tengas tortícules y no puedas ni moverte y no puedas ni girarte para ver a una chavala sin que te duelan sin que te duelan las orejas porque te lo has ganado pulso porque has arruinado la vida de 5 familias porque has llevado el terror a una sociedad durante un año o dos porque has sembrado mucha miseria y porque oye aquí la gente merece eso lo que tiene nosotros te hemos tratado bien has podido estudiar en la UNED o en la UOC si te has sacado tus carreritas de derecho has sacado tus carreritas has podido ser monaguillo si has ido a la iglesia oye no te quejes has vivido una vida en la cárcel aunque sea en la cárcel entonces oye ahora perdona 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 Lucas pero ¿cómo era la película? ¿cuál? está de Almodóvar ah uff eso ¿cómo era? ¿cómo era? perdona bonita pero Lucas me quería a mí eso es perdona bonita pero Lucas me quería a mí es una película de la movida como diciendo oye que no hay por dónde cogerte no te enrolles que no hay por dónde cogerte claro entonces yo eso lo vería muy normal y dijera mira es que no te has ganado ese derecho nosotros te vamos a tratar bien como tú en tu vida habrás soñado que podamos tratar a alguien que ha hecho lo que tú has hecho pero no me pidas que te dejemos hasta que no estés ya muy machucho ¿sabes lo que te digo? y eso es lo que pasa ¿no? otro caso muy interesante también de aquí de España es el del asesino de Pioz que mató bueno a parte de su familia sus tíos primos ¿qué pasó en ese caso? el caso de Pioz es un caso interesante por varias razones mira la primera razón es porque realmente a pesar de ser un psicópata él comete un crimen múltiple y esto ocurre algunos asesinos múltiples son psicópatas ya te he dicho que no es lo habitual pero en este caso fue un crimen familiar y hay que distinguir el asesino múltiple en la familia que es un tipo de asesinato múltiple del asesinato múltiple que yo llamo público que es el que tú lees o ves en las noticias ha entrado en una iglesia en una escuela digamos en plan americano que ya ves que en España también tenemos ¿verdad? como el tirador de Olot o el tirador de Tarragona que estos son en plan americano en plan entras ahí y me cargo a la gente ¿no? a lo que hay entonces claro algunos psicópatas siguen cometiendo un crimen múltiple sobre todo si está relacionado con un agravio en la familia o con una fantasía por ejemplo BTK se inicia en la carrera criminal Dennis Rudder matando a una familia pero él iba a esa familia pensando que se iba a encontrar con la madre y el niño pero resulta que estaba el padre y la otra hija no me acuerdo ahora las circunstancias porque estaban ahí pero en todo caso él se equivocó él pensaba que iba a encontrar dos personas pero se encontró cuatro pero él se dijo ya que estoy aquí como decía Mota va a ver id por ir claro ya que estoy aprovecho claro él dijo bueno pues es que me sirve cualquiera porque a él le servía cualquiera él por supuesto era sexual y buscaba mujeres pero no le hacía asco tampoco a los niños ¿verdad? y mató a los hombres y a toda la familia entonces este fue un ser el tir que debutó con un homicidio múltiple esto es muy poco usual pero de vez en cuando ocurre entonces cuando tú matas a varias personas siendo un psicópata lo haces por dos razones una por una cuestión de agravio o dos porque de manera inopinada se junta en un contexto donde tú quieres desarrollar una fantasía y de alguna manera es algo improvisado tú no lo habías planeado por ejemplo BTK no lo había planeado pero en el caso de Piaz tenemos el ejemplo de asesino que mata por un agravio él es el hijo de una familia adinerada de Brasil él en Brasil ya plantea problemas es un niño con mucho dinero no le gusta estudiar le faltó al respeto agredió a un profesor y sus padres que es gente de dinero le envían a España diciendo a ver si hay X pabilas porque además en Brasil ya estás muy visto porque claro alguien así sale mucho en los medios él tenía una hermana aquí o la madre tenía una hermana no me acuerdo pero bueno aquí había unos tíos entonces le llevan a Madrid porque los tíos vivían aquí pero claro los tíos trabajan en Madrid viven en un piso en alquiler y trabajan muy duro y consiguen ahorrar dinero pero este no Farrés este es un gandulo este es lo que le gusta es jugar al fútbol un nini total va a jugar al fútbol y se lo pasa estupendamente pero le dicen oye pero trabaja o hace un curso porque él en teoría venía aquí a España a sacar un curso de formación profesional o que en España está mucho mejor pero claro pasa el tiempo y no pega palo al agua entonces la relación con los tíos es muy mala porque le dicen oye tú no puedes venir aquí a vivir aquí del cuento pero sobre todo a perder el tiempo ¿verdad? porque esto te va a hacer un inútil total que en un momento determinado después de ahorrar y trabajar muchos años ellos tienen dinero y se compran en un pequeño chalet en Ciudad Real a las afueras a Pío pero le dicen oye tú te vienes y él dice no porque a él le gusta la movida Madrid el equipo de fútbol y él se ve en un pueblo entiéndeme como Pío de Real y te dice tío ahí me voy a cortar las venas claro él quería el movimiento salsita pero entonces hay dos cosas los tíos aliviados dicen no hay problema no hay problema quédate y eso a él le toca la moral por una parte él quiere quedarse pero no le gusta ver que sus tíos se marchan con mucha alegría entra a la haraca es verdad que bien que te quedas aquí porque eres un muerto porque estabas jorando nuestra familia adiós adiós cuánto lo sentimos quédate ahí y eso a él entiéndeme no digo que dijeran esto pero en su cabeza dijeron uy que rápido se han dicho me quedo aquí a su ego no le gusta eso a él no le gusta eso entonces a él puede vivir en el piso porque tiene a sus padres que le pasan el dinero ¿verdad? pero él se queda jodido él puede vivir en Madrid puede dedicarse a lo que quiere porque sus padres le pagan la pensión pero sus hijos se han ido diciéndole anda bonita que Lucas me crea exacto exacto y qué es lo que pasa que entonces él al final va rumiando y se llena de ira entonces va y planifica planifica la muerte de la familia finge que va a pasar el día lleva unas pizzas y cuando su tía está preparando en el enfregadero algunas cosas para poner la mesa en la de huella los niños pequeños de creo que tenían cuatro y dos años que están ahí delante pues hace lo mismo les mata y les de huella bromea por whatsapp con un amigo de Brasil porque está esperando que vuelva su tío que no volverá hasta varias horas más tarde come mete en bolsas a los niños y a la mujer explica de manera brutal y atroz cómo han muerto los niños que no han dicho nada han muerto como idiotas en fin una cosa tremenda bromeando con la muerte llega el tío él sale él sale de la casa a recibirlo hombre tío te estábamos esperando y tal he venido a veros entonces en el momento que entra en la casa él le ataca por atrás y le mata y de nuevo mata y trocea el cadáver de los dos de los dos de los dos tíos ¿verdad? pero pero luego pesan mucho le da pereza deja los cuerpos ahí y al día siguiente después de dormir en la misma casa donde ha matado a su familia coge el autobús y se va pero cuando se va para irse a Brasil sabe que no es idiota porque él no se ve con los medios no tiene coche y esto para él es mucho trabajo ¿verdad? se va a Brasil pero claro rápidamente la Guardia Civil pues analiza la historia y se da cuenta que el asesino es este y entonces hablan con él en Brasil le dicen oye ¿te viene eso? y dice no yo no me vengo mira es que hay extradición o si no te dan la extradición porque puede negarse parece ser que en Brasil si tú vienes tienes buena familia tienes buenos abogados puedes negar a extradición pero entonces te tienen que juzgar ahí y claro has matado toda una familia has matado ahí por mucho dinero que tengas eso ya no lo puedes colar ¿comprendes? has matado dos niños de los 4 años claro toda la hermana de él que tenía mucho predicamento con él le dicen mira aquí en Brasil te van a matar aunque nosotros paguemos protección llegará un día en que te matarán porque tú has matado dos niños pequeños vete a España que esto en España no pasa y es verdad en España no pasa y entonces se fue se fue a España y se entregó porque él sabía que en España viviría pero en Brasil en Brasil le mataría entonces fue un caso muy interesante porque la defensa planteó la idea de que al ser un psicópata y según ellos presentar una serie de lesiones cerebrales que eso demostraba que su psicopatía era del todo involuntaria porque tenía causas orgánicas lo cual no tenía ni pie ni cabeza porque toda la defensa que ellos presentaron no estaba basada en absoluto por la investigación científica puntera que demostraba que es verdad que algunos psicópatas tienen un sistema nervioso desde el punto de vista funcional diferente el corte es prefrontal el sistema límbico no quiero meterme hay diferencias cerebrales digamos que hay diferencias sobre todo en el funcionamiento digamos que hay una menor capacidad para procesar las emociones las emociones morales y también hay ciertas dificultades para hacer una interpretación particularmente correcta y profunda de la realidad ciertas alteraciones en el corte es prefrontal y en el sistema nervioso simpático cuyo cerebro es la amígdala pero bueno para no hacerlo muy complicado la investigación que presentaron ni siquiera era puntera pero lo más importante que ni siquiera la investigación más puntera dice que eso explica el crimen porque claro piensa esto lo verán muy rápidamente tus espectadores o tus oyentes mira paso A los psicópatas criminales tienen un funcionamiento cerebral en alguna serie diferente ¿vale? paso B los psicópatas criminales han cometido diferentes crímenes paso C los psicópatas criminales han cometido esos crímenes porque tienen en algunas partes del cerebro un funcionamiento diferente ¿por qué? no puede ser que los crímenes sean cometidos sin mostrar relación con ese funcionamiento ese funcionamiento diferente puede explicar quizá determinadas características del psicópata pero ¿por qué esas deficiencias tienen que estar asociadas directamente con el hecho de matar? es más hay un 1% de psicópatas un montón de psicópatas presentan estas mismas deficiencias y no matan entonces claro la defensa presentó la increíble teoría de que este hombre había matado siguiendo un impulso irrefrenable porque sus patologías cerebrales implicaban que él no tenía ninguna capacidad de controlar cuando él había estado esperando durante ocho horas a que viniera a que viniera su tío para matarlo ¿cómo que una conducta impulsiva? si que ya cuando te fuiste a Pioz ya tenías claro que ibas a matarla si aprovechaste la de la pizza si tenías muy claro que ibas a matar a todo el mundo si luego lo confesaste durante varias horas bromeando con tu amigo de Brasil ¿qué es eso de un impulso incontrolable? super planificado pero bueno lo cual es una cosa alucinante claro esto es una cosa mortal de necesidad aquello no tenía ni piña y cabeza entonces claro yo testifiqué para la acusación y sí le pusieron una prisión permanente revisable claro ¿él alguna vez ha explicado alguna entrevista ha hablado y ha explicado que es que por qué realmente lo hizo no ha dado explicaciones nunca no se puede no se puede explicar lo que no tiene explicación él no lo puede explicar él lo que dice es que él sencillamente no encuentra explicación entonces la defensa de lo que dice es oiga es que este tío es que es un psicópata es que es irresponsable miren ustedes entonces sacaron unas pruebas cerebrales que supuestamente implicaba que él estaba entiendes que era una especie de zombie era una especie de robot ¿sabes? y además lo más gracioso fue no, no es que demuestra que actuó con impulsividad y digo oiga impulsividad se tiró siete horas esperando super planificado el tío él fue ahí con un plan de matar brutal pero bueno fue un caso célebre porque fue la primera vez que en un juicio por un caso criminal además tan grave de psicopatía se intentó presentar la defensa de irresponsabilidad criminal por psicopatía debido a una alteración cerebral es un caso fuerte porque es lo que tú dices empezar por cuatro asesinatos familiares niños lo que comentabas antes que para los psicópatas los seres humanos son objetos queda la duda si él posteriormente hubiera seguido una carrera criminal pero yo creo que si él hubiera ido a Brasil y no se lo hubiera buscado una vez que él se ha dado cuenta que ha podido matar a la gente a la que odiaba y se ha quedado estupendamente y no ha sido castigado yo creo que él además en un país mucho más precario que Brasil mucho crimen mucha muerte yo creo que hubiera sido cuestión de tiempo que él hubiera dicho este me cae mal a este me lo cargo este no va a llegar a la mañana probablemente hubiera sido el inicio de una asesina claro porque fue capaz de matar porque la familia te había dejado en el pueblo tío en Madrid pero vamos a ver que no te ha metido en la cárcel claro entiendes que simplemente te ha dejado ahí porque tú no te amoldas a una vida de trabajo y ya está pero el psicópata es muy narcisista y si le tocan las narices y él encuentra el punto lo puede hacer sentirse como ofendido como agraviado le has tocado la moral le has tocado la moral y si él se nota que tiene poder y no le importan las consecuencias y si eres un pazcuato como él era porque él tenía 18, 19, 20 años no me acuerdo a ver muy inteligente no eras entiendes a ver te van a pillar sí o sí te van a pillar sí o sí y en Brasil si no te extraditan en el momento que se sepa que tú has matado y degollado a dos niños de 4 y 2 años a ti no te van a perdonar tienes que ser un poquito tienes que tener un poco más de cabeza y este de mucha cabeza no tenía entiendo que no sabrás lo que sabe todo el mundo pero un caso de purísima actualidad que es el caso de Daniel Sancho en Tailandia no sé si sabes algo no sé nada excepcional vale no has trabajado no no has seguido la prensa con interés a nivel de opinión ya es título personal ya es curiosidad ¿crees que se amolda a un caso de un psicópata haciendo un asesinato? porque supongo que sabremos más cosas con el tiempo pero por lo que conocemos ahora vamos a ver el problema está en que para emitir un diagnóstico aunque sea indirecto de psicopatía tú tienes que conocer lo que es el día a día de la persona es decir la psicopatía no es un diagnóstico que se define por un acto criminal ¿sabes por qué? porque la mayoría de los criminales te lo he dicho antes no son psicópatas entonces ¿qué ocurre? yo no conozco la vida de Daniel Sancho conozco lo que lo que hemos leído que él parecía que trabajaba como chef que luego no era chef sino que llevaba las redes sociales que le gustaba el lujo que parece ser que tenía una especie de relación dinero por sexo con una persona que era el dentista venezolano es lo único que sé entonces eso basta para decir que es un psicópata no necesito saber muchas más cosas ¿verdad? mucha gente le gusta el lujo entonces realmente ¿qué fue lo que pasó? bueno pues eso lo tiene que decidir la justicia él lo que dice es que el otro le intentó me parece chantajearle o algo así sí unas fotos o vídeos luego que también fue en defensa propia en defensa propia bueno él lo que dijo en un momento es que le empujó le empujó y lo mató sin querer ya pero antes no había comprado los cuchillos de descuartizamiento claro eso no cuadra eso no cuadra a ver para descuartizar a una persona porque alguna vez me lo cuenta vamos a ver tú no tienes por qué ser un psicópata el descuartizamiento obedece fundamentalmente a la ocultación del cadáver en algunos casos no pero son asesinos seriales caníbales pero son contados que no era el caso de él Jeffrey Dahmer en la ficción Lecter pero la mayoría de los asesinos en serie no son caníbales ¿verdad? entonces generalmente el descuartizamiento obedece a un propósito de dificultar la captura en definitiva complicar la investigación entonces él troceó el cadáver pero es que han troceado el cadáver un montón de gente ¿sabes? yo he trabajado en un montón de casos donde han troceado el cadáver ¿por qué? porque no quieres que te pillen perdona en Valencia en Vislata un caso que investigó que fue abogado Virgilio La Torre quien escribe conmigo el monstruo del asesino en serie fue abogado de la acusación fue un caso muy célebre él mató a su mujer embarazada de ocho meses y la descuartizó y luego se fue paseando por los platós de los programas de amor a primer mordisco los programas de la época First Date diciendo me ha dejado mi novia no me ha dejado de la First Dates que salió ¿no? que esto fue muy viral que el asesino de First Dates ¿no? bueno hablo de First Dates para mencionar un nombre de un programa que en aquella época estáis hablando de los años 90 es que ha habido algo como First Dates y un entre Ron y el Calas pero ese es americano ese es americano si Ron y el Calas es americano no pero es que en los años 90 había estos programas pero tenía otro nombre a primera vista creo que se llamaba así entonces este dijo no es que me ha dejado mi mujer embarazada por otro me ha dejado me ha dejado este ¿qué pasó? este troceó a su mujer con el niño en la bañera ¿entiendes? pero lo troceó para que no lo encontraran ahora tú me preguntas ¿sufrió muchísimo troceando? no creo porque si eres capaz de matar a tu mujer con un niño viable a ver mucho no está sufriendo pero yo creo que si él hubiera podido desintegrarla en el aire él no lo hubiera troceado por muy insensible cruel que sea el acto de trocear un cadáver tiene que ver con la supervivencia del asesino quiero deshacerme del cadáver y no quiero que me encuentren ¿verdad? no en otros contextos puede ser interpretado como un acto de sadismo pero esto está más asociado con el asesinato en serie hay asesinos en serie que trocean y no tanto lo hacen por elementos de protección de su identidad sino como un elemento de sadismo en ese caso el trocear dice mucho pero si no tenemos pruebas para pensar que hay un comportamiento sádico vinculado con esto en principio lo más prudente es considerarlo un acto de precaución terrible pero es un acto de precaución lo que pasa que luego lo hace fatal porque no es consciente que en ese país como está Inlandia los vertederos no es como en España que vas ahí o no vas nunca ahí en esos países la gente está continuamente yendo a los vertederos porque estamos hablando de Tailandia que no es precisamente el paradigma de la igualdad social entonces es que no eres listo entérate primero cómo están los vertederos en Tailandia porque si no sabrás que todos los días ahí hay la gente que cabe en el compaix están ahí están ahí todos los días en el vertedero a encontrar algo claro si tú dejas ahí un trozo a las dos horas se han encontrado es un caso raro porque es que todo es raro que lo compre el día anterior que no se vaya inmediatamente del país yo creo que él comete un error muy grave porque él piensa que la policía tailandesa se chupa el dedo y no comprende que estos países autoritarios se basan en una policía muy potente que desde luego no cumplen con la convención de Ginebra ni con los derechos humanos pero no son tontos y son policías que tienen dinero y cuyos estados les paga cursos en países occidentales es decir esa policía no es una policía de la jungla de la época de Tardán ni de la época de Flash Gordon de los años 30 del hombre enmascarado no es una policía moderna que por supuesto va a su bola pero que si no no se chupa en el dedo ¿verdad? y entonces él pensaba digo aquí vamos aquí voy a matar y no se entera no se entera ni el cuco y claro comete el error de dejar el cuerpo en el en el en el basurero luego deja parte en la en el mar ¿verdad? pero no cuenta a ver aquello es una chapuza se mire donde se mire ¿sabes? ¿y el hecho de trocear a alguien que acabas de matar no indica una frialdad excesiva? ¿o nos sorprendería lo que seríamos capaz? el miedo a la aprensión mira porque para muchos es un acto asqueroso mira en un caso en el que en el que trabajé en el que también el hombre troceó a a su víctima bueno trabajé para la acusación le entrevisté a él él de manera fantástica habló conmigo con lo cual se lo agradezco mucho porque me dio muchísima información y él mantenía la tesis de que la mujer había muerto por accidente y que él se asustó mucho porque tenía un alijo grande de droga y no quiso llamar a la policía o a los servicios sanitarios porque pensó que podrían investigar y buscar y encontrarle la droga entonces él dijo yo enfrentado a esa situación por muy absurdo que parece lo que la conclusión a la que llegué es que tenía que deshacerme del cadáver pero yo no tenía fuerza ni voluntad para hacerlo de manera rápida y eficaz entonces lo que hizo fue meter el cuerpo de la pobre chica en su dormitorio y tenerlo ahí durante dos meses y cada mes durante dos meses o un mes en fin no me acuerdo mucho tiempo y cada día cortaba un trozo y yo le digo pero tío esto no es muy complicado ya que te pones claro porque no acabas pronto y dice esto para mí era demasiado entonces yo le pregunto y por qué paras porque esto lo que hacía es que cortaba un poco se esperaba que viniera el camión de la basura ponía una bolsa y lo tiraba para que no estuviera mucho tiempo en el contenedor y digo ¿por qué paraste? entonces me dice mira es que cuando ya le corté la cabeza aquello ya no pude más no pude más ya no pude seguir cortando y es verdad que luego el cadáver el resto lo que quedaba era un tronco en fin un poco las extremidades unos muñones y un poco de los muslos y bueno al final la policía preguntando le encontró a él y él dijo oiga usted ha visto a esta persona y dijo sí ¿dónde está? en mi casa dice en su casa y dice sí bueno lo que queda de ella pero bueno lo importante es que yo le pregunte oye ¿y por qué dejaste de cuartear a la mujer? y me dijo no porque yo no pude resistirlo pero claro esa información fue muy importante porque yo investigué sobre el asunto y algo que ya sospechaba se confirmó y es que cuando tú troceas el cadáver durante un tiempo y en general incluso aunque sea poco tiempo lo primero que cortas es la cabeza ¿por qué? porque la cabeza la cara es donde está la humanidad la individualidad de la persona entonces tú lo que quieres es no tener los ojos acusadores ¿verdad? y tú imagínate ver las puertas de tu dormitorio porque vas a cortarle y ver a la pobre chica mirándote y decir perdona mira a otro lado está educada claro entonces lo primero que haces es quitar la cabeza ¿vale? entonces ahí me mintió y luego también hice una investigación sobre la siguiente pregunta ¿es posible descuartizar a un cadáver sin haberlo matado? ¿vale? y lo que encontré en la investigación es que la gente solo descuartiza el cadáver por tres razones una por necesidad alimenticia los andes viven llegaste a ver la película bueno ahora hay una nueva ¿no? tú ve a Carlitos Paez a uno de los es verdad tengo que verla figura en mi lista en mi playlist sí es verdad y también quiero ver la película porque me han dicho que está muy bien está muy bien pero bueno yo he visto la antigua película que se llamaba viven la clásica de toda la vida bueno entonces por alimentación para que nos entendamos en segundo lugar para proteger a otra persona tú puedes trocear un cadáver sin haberla matado tú sospechas que una persona a la que quieres puede haberlo hecho y tú por amor puedes hacerlo y en tercer lugar porque la has matado salvo el primer elemento el segundo y el tercero incluyen elementos criminales dicho de otra manera si esa mujer de verdad hubiera muerto por accidente tú no la troceas porque la 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 violencia moral es tan enorme es un tabú trocear un cuerpo es un tabú la violencia moral es tan enorme comprendes que si tú eres capaz de entre comillas armarte de valor para hacer eso es porque hay una motivación poderosísima que está detrás de un acto tan antinatural y violento y es que no quieres pasar el resto de tu vida en la cárcel a ti no te cuadró que no lo hubiera matado entonces claro es decir yo encontré y alguna vez he visto ese titular claro que muchas veces los titulares te asustan un poco ¿no? Vicente Garrido fue lógico que descortizara eso se acabó del contexto diciendo normal todo el mundo lo haría vamos a ver ¿cómo no descortizó antes el cadáver? yo lo que quiero decir es que si tú has matado a una persona y se sabe que tú tienes un vínculo con esa persona y no quieres que te descubran lo normal es que te que te deshagas del cadáver porque si no encuentran el cadáver aunque la policía piense que tú lo has podido matar tú estás en una situación mucho mejor de cara a una posible acusación claro entonces se hace por lo que se llama por razones de la autopreservación entonces yo lo que te tú me preguntas ¿tienes que ser muy psicópata para descuartizar salir? no solo te tiene que importar no estar 25 años en las cárceles infernales de Tailandia claro si tú estimas tu trasero y la idea de no vivir 25 años de infierno tú descuartizas a este hombre claro que lo descuartizas porque además has tenido el deseo de matarlo claro ¿cómo no lo vas a descuartizar? ya has roto un tabú claro y ahora te estás jugando estar en el infierno ¿comprende? entonces en ese sentido es lógico pero claro en este contexto en este contexto ¿verdad? en este contexto queda como bueno ¿y cómo no trocéis a la gente? vamos con un caso que antes te he comentado que es el caso de Ted Bundy y más que la explicación del propio caso que mucha gente ya lo conoce películas series documentales etcétera a mí lo que me causa más fascinación y lo que te quiero preguntar es por ¿cómo es posible que uno de los mayores asesinos en serie sobre todo enfocado a la mujer violándolas machacándolas todo lo peor tuviera tantas seguidoras enamoradas de él si se puede llamar así con ganas de casarse con él fotos queriendo tener vis a vis ¿cómo es posible eso? vale es una pregunta muy interesante pero yo voy a distinguir dos niveles en la respuesta el primer nivel es un poco más amplio porque nos gustan los muchos malos de la pantalla ¿verdad? por ejemplo Aníbal Lecter en el silencio de los corderos te recuerdo que es un caníbal que se comió el hígado de un inspector de hacienda que iba a hacerle una encuesta con Chianti ¿te acuerdas? a ver este hombre ha matado mujeres y tal y sin embargo el público ve bien que Lecter al final se escape siempre y cuando respete a Judy Foster que lo hace le dice Clarice no te preocupes que no voy a ir a por ti pero bueno un personaje como Dexter un asesino en serie a ver la gente quiere que Dexter no sé si seguiste a la serie a mí me pareció muy interesante que mataba a asesinos y en efecto pues hay malos Tom Ripley ¿verdad? la serie de Patrice Heimitz que también comentó en el libro El monstruo de asesino en serie no deja de ser un villano que mata pero es Matt Damon si has visto la película y te cae bien oye tú no quieres que pillen a Matt Damon ¿sabes? entonces el primer nivel es hay gente que puede hacer objetivamente cosas que nosotros reprobamos y que se reprueba por parte de la sociedad y que nosotros nunca haríamos en la medida que tengamos determinados asideros para identificarnos dicho de otra manera hay cosas en el malo con el que tú te identificas y que tú de alguna manera lo consideras como algo valioso con independencia de que luego sea un asesino por ejemplo Lector tiene un gran sentido del humor es un tío muy inteligente tiene una mirada epinótica comparado con el con el el ceporrón del director del psiquiátrico en el que está él es un tío honrado exacto entonces claro alguien que tiene poder dinero sabiduría que tiene una gran capacidad de fascinación personal es alguien que para ti porque esas virtudes tú las anhelas entonces de acuerdo tiene el pequeño inconveniente que mata y se come a la gente pero en el contexto de la película y dado que es una ficción yo veo bien que este hombre se sala con la suya y al final se escape o en el caso de Ripley ¿verdad? porque Tom Ripley en definitiva pues es un chico que viene de una clase social pobre y que en el fondo lo que ha querido hacer es un hueco ¿verdad? mata a Dickie Greenlove pero el Dickie Greenlove es un vividor y ese hombre no hace nada bueno para la sociedad entonces lo ha matado porque quiere vivir un poco sintiéndose rico oye ¿y quién no quiere vivir un poco sintiéndose rico? ¿verdad? entonces dice vale has matado a tu amigo pero en el fondo es fenomenal porque tú no eres mala persona ¿vale? entonces ves bien pues que triunfe entonces eres capaz si tú encuentras algo positivo en determinadas personas tú eres capaz entre comillas de perdonarle determinados comportamientos perdonarle no el sentido de que tú no les pondrías ningún castigo pero no considerarlo como un obstáculo insalvable si hay algo que tú admiras te he puesto estos ejemplos de ficción pero puedes trasladarlo a la realidad por ejemplo si tú consideras que una persona ha matado en unas circunstancias en las que él ha respondido a un ambiente de abuso o de crianza y ha sido una víctima de la sociedad tú puedes decir no me gusta lo que ha hecho pero yo puedo empatizar con él porque este hombre primero ha sido una víctima de la sociedad luego la primera idea que quiero transmitir es que si hay determinadas cosas que tú encuentras atractivo deseable o que puedes excusar el rechazo de un comportamiento tan aberrante como un asesinato serial no tiene por qué ser un rechazo a toda la persona y puedes encontrar elementos que hagan para ti atractivo seguir el caso o vincularte o interesarte por él el segundo nivel es diferente porque tú ya me estás diciendo no pero es que hay gente que lo que quiere es casarse o hay gente que lo que quiere es tener un trato de intimidad que necesariamente implica obviar por así decirlo la naturaleza monstruosa del sujeto y claro eso ya tiene otra interpretación esa interpretación se basa en dos hechos primero normalmente estas personas o persiguen un móvil económico o un móvil vinculado con la fama o bien un móvil en el mismo sentido digamos crematístico relacionado con la posibilidad luego de vender fotos escribir biografías etcétera es decir vamos a decirlo que hay interés vinculado con el éxito y el dinero y algunas mujeres por ejemplo la última que se quiso casar con Manson no sé si te acuerdas que era una chavala no sé si tenía 23 o 24 años y al final no pudo ser porque Manson parece ser que oyó que esta lo que quería era poder explicar el último año de vida con Chad Manson y entonces vio el percal y lo dejó esa es una razón la segunda razón tiene que ver con lo que yo considero que son personalidades inmaduras personalidades que tienen carencias muy grandes en su vida personal algunas porque han sufrido graves desamores o grandes golpes amorosos otras porque se encuentran muy solas otras porque encuentran excitante y atractivo el que esta persona haya hecho y a través de esa situación tú piensas entonces que puedes redimirlo y entonces estas personas o bien porque se sienten solas o bien porque tienen necesidades que no están maduras o bien porque pueden sentirse excepcionales y logran domar a la fiera porque ellos pueden ser el último amor dan ese paso y entonces les escriben cartas se quieren casar con ellos etcétera pero claro estamos hablando de personas que no tienen sus necesidades cubiertas ¿verdad? porque si tú eres una persona con una estabilidad emocional y que tú tienes tus necesidades de compañía de apoyo y de amor cubiertas tú esto no lo haces entonces ¿qué ocurre? como esa necesidad es tan perentoria muchas de estas mujeres para permitirse hacer eso sin que parezcan dementes se autoconvencen de que en realidad o bien son inocentes o bien han sido el producto de unas situaciones muy desgraciadas que realmente no han presentado el auténtico Richard Amir el auténtico Ted Bundy etcétera en el caso de Ted Bundy ella tuvo a una superfan desde el inicio desde que fue encarcelado por vez primera acusado de varias de las muertes de las chicas y esta superfan llegó a un punto donde cuando finalmente fue capturado de modo definitivo en Florida después de haber matado a la niña de 12 años que se llamaba Kimberly Leach esa chica estuvo todo el tiempo como un apoyo fundamental hasta tal punto que Bundy siendo abogado defensor de sí mismo utilizó una estrategia que permite en el estado de Florida casarse a una persona si tú le haces la pregunta estando la persona en el estrado y Bundy sabía que esa ley existía y en un momento determinado dejó de interrogarla como testigo y le dijo ¿usted quiere casarse conmigo? y el otro dijo sí claro Bundy tenía sus genialidades esta mujer estuvo con él a pie de cañón hasta momento meses después cuando él finalmente reconoció que había matado a esas personas entonces en ese momento ella que además había tenido un hijo con él dijo no es posible el hombre al que yo he creído inocente durante todo este tiempo claro lo has creído inocente porque has tenido una venda en los ojos una venda en los ojos brutal porque te había cegado tu amor te había cegado lo que tú esperabas claro es que si tú eres la mujer de Ted Bundy resulta que Ted Bundy es el guapo y joven que ha cautivado a América y lo ha aterrorizado y resulta que es inocente tú eres tú eres Juana de Arco claro es que ese es el sentimiento que persiguen muchas de estas mujeres entonces cuando finalmente él confesó porque él buscaba ganar algo de tiempo confesando quería demorar la ejecución y no tuvo más remedio que confesar entonces ella dijo oye ya no quiso saber nada de él ni le volvió a poner en contacto con su hijo nunca más o con su hija porque creo que tuvo una pero hay otras que incluso sabiendo que es culpable bueno ya con con casos de condenados que ya están esperando incluso la muerte que se han tirado pero eso es por dos razones una porque piensan que en el fondo esa persona ha sido muy desgraciada y ha sido una víctima más que un ejecutor y dos porque a pesar de esto encuentran que la relación con él es una relación que en cierto sentido ha servido para redimirles y el hecho de que ha encontrado el amor auténtico ha supuesto para ellos quizá por última vez y por primera vez el hecho de encontrar un amor de verdad es decir ahí la mujer lleva su película ¿comprendes? claro por eso lo que decías ¿no? de una inmadurez emocional claro si tú tienes las emociones bien cubiertas tú eso no lo piensas ¿comprendes? y la gente la gente con tal de vivir un relato donde tú encuentras alivio a tus penas la gente es capaz de creer de creer cualquier cosa ¿entiendes? el poder del relato es brutal es brutal vamos con el último apartado de esta charla que van a ser 29 horas y media los regalos los regalos los regalos van a ser lo último son dos regalos muy chulos además tiene una historia muy guapa una historia muy guapa este dibujo quedaros con él pero y la novela y la novela pero claro esto es ficción y esto es realidad y esto es jodido ya donde viene esto bueno lo veremos ahora son algunas preguntas más concretas de tu carrera momentos que me han venido a la cabeza cuando pienso en alguien como tú que ha estado tantos años en el mundo de la criminología que tienes que volver a venir un día porque me han quedado preguntas sobre la criminología como ciencia como avanzado hay muchas cosas para hablar casos concretos y lo de los psicópatas en el día a día que eso también es muy interesante psicópatas integrados monográficos psicópatas en la política en la empresa y en la familia muy interesante eso es un bombazo es un bombazo eso es un bombazo porque además tengo un archivo de 35 años y tengo casos espectaculares claro imagínate lo que habrás lo que habrás visto y vivido pues cosas de de que tú en tu carrera has tenido y preguntas que me vienen a la cabeza por ejemplo ¿cuál es el caso en el que tú has estado que peor cuerpo te ha dejado que más jodido te ha te ha te ha te ha dejado hay varios ¿verdad? hay varios mira aquí por hablar de otro de catalogo que además lo hizo lo hizo lo hizo porque me llamó para ese programa que fue Gilberto Chamba el asesino en serie de que mató a a a una chica en Lleida en la universidad Gilberto Chamba había sido había sido un serial killer en en Ecuador pero en Ecuador en aquella época tenían penas de broma y entonces a pesar de que había matado a 11 mujeres le condenaron a 16 años todavía peor que Noruega porque ya los 21 años de Noruega es una broma es una broma porque tú imagínate que has matado 77 personas y te ponen 21 años pero claro es que ahí en Noruega la gente no mata de esta manera y por eso también la policía tardó tanto no están acostumbradas a cosas así tener un monstruo así claro bueno la cuestión es que le habían condenado solo 16 años pero es que además aconteció que por un jubileo de la iglesia católica en total como medida de gracia llegaron a la conclusión de reducir el 50% de las condenas de la gente pero claro cuando un poco de sentido común te diría vamos a ver el 50% pero se lo voy a reducir a este que ha robado las bicicletas al otro que ha robado el banco pero este que es un serial killer a este no se lo redujo es que es una vergüenza esto sentido común claro ya lo sabes que es el menos común de los sentidos sin duda total que a este le aplicaron también el 50% y a los 8 años lo largaron entonces también otro ejemplo de eficacia burocrática este le dieron un pasaporte limpio y se vino a España y se vino aquí a Cataluña y nada trabajó en las obras del AVE Madrid todavía no estaba el AVE Madrid Barcelona trabajó en pistas de esquí de aquí que tenéis en Baqueira era un tío muy trabajador pero claro tenía ese pequeño detalle de que era un serial killer bueno nada una cosita ya lo sabes Jordi es que nadie es perfecto evidentemente entonces y la cuestión es que además era un asesino en serie peculiar porque y no es habitual ¿verdad? pero él lo tenía y es que él en la fantasía que él había desarrollado que era un asesino en serio sexual el acto de matar tenía que coincidir con el orgasmo sexual ¿verdad? eso se le llama erotonofilia pero bueno al margen de cómo se llame es una digamos que es una es un fetiche que no es muy habitual pero él lo tenía ¿no? mataba justo en ese momento claro él se preparaba él estrangulaba y entonces cuando él veía que sobre todo por la estrangulación llegaba al clímax él entonces lo que hacía es que al mismo tiempo que mataba yaculaba ¿comprendes? lo intentó con una chica que trabajaba en la prostitución pero esta fue muy lista y cuando sintió que el pene de este hombre empezaba a tomar erección a medida que con un cordón le estaba apretando el cuello esta chica que era muy lista dijo esto no va bien claro esto no le pone cachondo que el físico y por suerte veía que trabaja en la prostitución estaba en un lugar donde había varias compañeras y salió corriendo y entonces la ayudaron y este se fue por piernas pero bueno la cuestión es que consiguió trabajo en el parking de Lleida que era común al centro comercial y a la universidad y trabajando de trabajando de asistente del parking intentó un nuevo asesinato porque había una chica que le gustaba entrar en el cine porque había un cine y te he comentado estaba el cine en un centro comercial y la universidad el parking compartido un parking muy grande entonces a él le gustó y entró sola entonces este se pensó bueno pues lo que hago es que le voy a estropear el coche y cuando venga pues voy a arreglárselo pero lo que voy a es arreglarle yo a ella claro pero quiso la fortuna que ella había quedado con alguien dentro y entonces cuando salió salió acompañado con un tío entonces este nada cuando dijo no fingió que no sabía nada y entonces cuando el coche de ella no arrancó él se hizo lo interesante el obsequioso y dijo no le funciona no pues deje que le mire ah mire es que se le había soltado esto y se lo arregló en 5 minutos y se fue segundo intento pero ya el tercero fue definitivo vio se llamaba se llamaba la chica de apellido Vascuñana no recuerdo ahora su nombre pero bueno es igual ella era una estudiante de derecho de la facultad ella salió a última hora y ella salió sola entonces él se acercó a ella y y la estrangulaba y la mató la desnudó la estranguló mientras abusaba de ella y luego la vistió pero la vistió mal no le puso bien la ropa y lo que hizo fue meterla en el coche de ella para pretender fingir que ella no había entrado ahí y entonces se llevó el coche de ella se lo dejó a las afueras del parking en Lleida y luego volvió corriendo porque quería llegar antes de que venciera su turno porque si no vendría el siguiente y le vería que no estaba pero bueno la verdad es que la policía los Mossos hicieron un gran trabajo estuve en contacto verdad todo el tiempo con la gente hizo un gran trabajo lo pillaron dejó ADN dejó un montón dejó un montón de pruebas a ver la policía española no es la policía en Ecuador vale esto no se lo iban a soltar no se lo iban a pasar así como así bueno conclusión que yo la entrevisté entonces me sorprendí porque cuando lo vi a pesar de ser de Ecuador donde la altura no es muy alta este era muy alto este medía más de un 85 era muy grande no pesado pero era muy alto y entonces cuando la entrevisté porque la idea era a ver si podía si podía de alguna manera ahorrar un poco el sufrimiento y confesara verdad entonces yo como forense del caso pues intentaba un poco eso a ver si le convenzo y tal pero no tuve ningún éxito no tuve ningún éxito y el tío cuando le pregunté porque encontraron semen de él en el cuerpo de la chica ADN las huellas tactilares en unas bolsas que cubrió el cuerpo bueno imposible que no fuera él claro entonces yo hablando con él bueno diciendo hombre tú no crees que ya estando las pruebas y tal pruebas que pruebas y me mira de una manera pruebas que pruebas y yo digo si este ahora me tiene al este me carga notaste esa mirada asesina sí 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 dice pruebas que pruebas como diciendo tú que vienes aquí a incriminarme y yo lo explique y le digo mira yo no te voy a incriminar porque estás incriminado estás incriminado yo lo que pretendo es ahorrarte una angustia la posibilidad de recibir una mejor sentencia y ahorrar el dinero perdona ahorrar el sufrimiento a la gente y dinero al estado ¿verdad? entonces pero él me miró con una mirada de odio y era alto y ahí no te atan ni te esposan ni nada pero estaba más cerca de lo que estabas tú y sin nada 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 bueno estaba estaba con una compañera ¿verdad? esa entrevista la hice con una compañera pero bueno que te engancha y de verdad digo porque además ahí no me dieron botón del pánico porque normalmente siempre me dan el botón del pánico pero ahí no me dieron botón del pánico y yo hubo ahí unos minutos y digo ostras este tío este tío este tío es muy peligroso ¿verdad? porque le digo oye dice usted trata de incriminarme entonces me mira como diciendo te la estás jugando y yo le dije no tú estás incriminado la pregunta es ¿para qué quieres que continúe esto? ¿no es más fácil? en fin le explico lo que te he dicho entonces me dice no porque son pruebas falsas digo pruebas falsas y digo ¿se encontraron ADN en el semen de la chica? me dice no esto lo que ocurrió fue que una vez tuve relaciones sexuales con una chica y le pagué y no encontraba el condón y bueno no le di más importancia pero ahora he comprendido que esto ha sido todo una trampa que esta chica se acostó conmigo con la orden expresa de recoger mi semen en el condón porque luego querían colocársela a esta persona entonces me soltó esto ¿sabes? y yo digo buenas tú te debatías entre confrontarlo y tu integridad física claro claro y también soltarle alguna ironía ¿no? ¿sabes? porque eso me provoca a mí mucho pero ahí le escuché yo todo lo que quiso contarme porque eso es muy típico del psicópata si tú le interrogas el psicópata hace todo lo posible para contarte para contarte una milonga ¿verdad? para manipularte ¿no? sí sobre todo si no es muy inteligente porque esto no había estudiado a ver tenía una inteligencia natural pero no es el hay psicópatas que han estudiado que han hecho carreras entonces ahí ahí tienes que mover cada cosa pero este tipo de gente muchas veces tiene tiene ideas que son muy peregrinas y ellos no son conscientes que son muy peregrinas por ejemplo recuerdo otro caso este no tiene nada que ver este es uno que creíamos que había troceado a una chica con la que había salido porque no llega a ser su novia y se le había dado de comer a sus perros entonces me llama la jueza de instrucción y me dice Vicente tú a este le puedes obligar puedes ayudar a ver si mete la pata o confiesa en algo y yo no te preocupes y hablo con ella entonces este no había acabado cuarto de GB ¿sabes? y se ganaba la vida recogiendo naranjas y haciendo chapuzas y entonces yo para lavarle porque una técnica que utilizo es dorarles un poco el ego espero que no me miren los psicópatas si no estoy dando aquí mi secreto que no aprendan entonces él trataba muy bien a los perros tenía unos perros lustrosos a pesar de que él vivía claro el asunto es que le había matado a la chica con la que había salido la chica le tenía miedo yo se lo había contado a su familia pero a pesar de todo un día la chica no aparece y él vive en su casa en la casa de ella y cuando va la policía dice ¿dónde está la mujer? y dice no se ha ido con un novio a Italia y me ha pedido que le cuide la casa y la hermana pero si le tenía miedo claro ¿sabes? pero claro ¿dónde está el cadáver? la tesis era que se le había dado de comer a los perros total que le hago una entrevista y para lavarle y dorarle para que se suelte le digo oye que bien tienes a los perros los he visto que están aquí en la perrera de la policía que era mentira pero bueno habían dicho que eran perros muy bonitos y muy bien le digo me han dicho que también está muy bien el señor digo ¿cómo lo logras? entonces me dice ¿sabes Vicente? es que tengo un máster en psicología animal por la Universidad Complutense de Madrid el tío me lo suelto así ¿y yo qué hago? ahora me descojono delante de él ¿sabes? estás así en la antecintura y decís claro ¿qué hago? le sigo el rollo y la respuesta fue ah ya lo entiendo claro claro ya lo entiendo este que no había acabado cuarto sí, sí, sí ahí tú haciendo un tel tonto ya lo entiendo claro, claro pero claro cuando le dije porque él tenía un historial y tal que me dijo no, pues te importas si hablo con una antigua novia porque este era este era un psicópata y había tenido una novia maestra es decir, este no tenía cultura pero tenía mucha maldad y tenía astucia y en un momento determinado le dije oye, ¿te importa si hablo con Margarita? pongamos, por ejemplo que yo soy de tu novia y tal se me queda mirando y dice espero que no habres con ella esa mirada de ¿tú quieres morir? habla con habla con Margarita esas dos miradas porque tampoco había botón del pánico ni nada esto que tú ves en las películas que los atan ahí ni flowers los tíos están ahí alguna vez me han preguntado ¿quiere que los pose? y le digo no, no no quiero que los pose porque siempre he confiado que eso es un elemento de separación muy grande ¿verdad? mira, esa mirada de este tipo que al final no se le pudo probar y se le tuvo que a pesar de que nosotros sabíamos que la había matado wow al final lo tuvimos que soltar sí, sí y luego la del pájaro este de Lleida cuando me miró ¿usted viene aquí a incriminarme? eso me dejó un poco helado o sea, es la verdad fueron dos momentos los únicos dos momentos donde me he sentido que mi integridad física peligraba ¿sabes? no hasta el extremo de sudar ¿sabes? y pedir socorro pero sí que me he dicho ojo que esto está complicado pero tú también llevas muchos años tratando con gente así y aún así estas dos miradas telaron en ese momento sí, porque las otras miradas habían sido empalagosas seductoras manipuladoras pero estas eran miradas de amenaza estas eran miradas de amenaza la primera tú has venido a incriminarme como diciendo tú vienes aquí a tenderme trampas como diciendo tente las consecuencias y la segunda es tú vas a hablar con esa testigo que sabe que la testigo va a decirme cosas que a él no le gusta entonces me amenazó espero que no hables espero que la próxima vez que vengas no hayas hablado con ella a ver para buen entendedor claro ¿cómo te preparas cuando tienes que hablar con un criminal asesino en serie asesino con alguien que ha hecho cosas graves lo importante es la preparación dicen los ingleses el fracaso el fracaso en la preparación es prepararte para el fracaso dicho de otra manera tienes que saber lo más posible de la persona entonces todo lo que ha cometido los hechos los antecedentes aquello de que se le acusa si tiene informes psiquiátricos y psicológicos por anteriores condenas si hay gente que le conoce procuro hablar con las personas que me pueden todo aquello que me puede informar sobre quién es él y lo que ha hecho eso es súper importante y en función de eso determino la línea de interrogatorio por ejemplo en algunos puedo ser chistoso en otros no en otros he de medir las palabras porque si me deslizo un poco el otro está paranoico y piensa que he dicho algo que puede ser molesto o perturbador o va en su contra entonces tengo que valorar todo eso pero en general yo diría que hay tres características fundamentales que en general se pueden aplicar a la mayoría de los psicopatas a los que entrevistas una respeto como la fifa respeto lo mismo yo como la fifa respeto vale o sea yo no le vacilas yo no le vacilo yo no te voy a considerar un monstruo yo te voy a considerar alguien inteligente aunque seas un cenutrio yo te voy a considerar como una persona digna de toda consideración como si hubieras ganado aquí un premio a la excelencia yo te voy a ofrecer respeto eso es lo muy importante porque los psicópatas esto lo notan notan tienen un sexto sentido para eso y sabes si tú si tú los odias los desprecias o piensas o piensas que tú eres que ellos son unos pirados entonces ellos tienen un sensor muy grande para eso entonces la primera respeto lo segundo es plantear preguntas en las cuales él se encuentre cómodo de tal manera que se lance a hablar porque si él se lanza a hablar ya hemos establecido rapport que es el segundo punto rapport es una buena relación una relación de confianza vamos no espero que me llame como si fuera un padre confesor ¿verdad? pero que él llegue a la conclusión con esta persona se puede hablar todavía más con esta persona me gusta hablar ese segundo punto es importante y el tercero es intentar averiguar qué es lo que quiere porque todo asesino que está siendo buscado o un violador psicópata él quiere algo quiere una rebaja penal sabiendo que va a ser imposible que no le condenen quiere pelear por la inocencia quiere pelear por aparentarse en una persona mentalmente irresponsable ¿cuál es el relato? ¿qué es lo que él pretende de su relato como preso acusado de un crimen o de varios crímenes? él quiere algo aconsejado o no por su abogado entonces yo intento averiguar qué es lo que quiere entonces en función de lo que quiere pues trabajo este punto haciendo preguntas y ahí termino la primera entrevista nunca hago entrevistas muy largas en ese punto en función de lo que quiere ya planteo la segunda entrevista ¿pelea por su inocencia? bueno ya sé cuál es la historia ¿quiere plantear que estaba drogado o que tuvo un brote psicótico? entonces reconoce los hechos pero plantea una condición que le va a librar de la responsabilidad criminal en todo o en parte es otra historia en función de lo que quiera yo luego estudio si podemos o no aprovecharnos de lo que él quiere para para los propósitos en los que estamos trabajando ¿verdad? si podemos llevarlo a elementos que sirvan luego como elementos de confesión es una parte difícil ¿verdad? porque hay gente que es muy dura y por ejemplo no dice nada es que ten en cuenta que muchos dicen yo no voy a hablar o lo que dicen son cuatro vaguedades ¿comprendes? entonces hay veces que tampoco vale la pena si tú ves que no es listo ni tiene la capacidad de dar juego te lo puedes ahorrar por ejemplo en el caso del último serial killer que ha habido en España que fue el caso del hombre que mató a Marto Calvo un caso muy célebre ¿te acuerdas? y a dos mujeres más e intentó matar a otros siete Jorge Palma era Jorge Palma correcto ahí entrevistó a las víctimas porque hablé con el psiquiatra forense que le examinó y me dijo ¿qué? me dice este no reconoce nada ni dice nada pero no vas a conseguir nada de él no porque su su planteamiento y su defensa es yo me he acostado con las prostitutas y no he matado a nadie y todo lo que cuentan son rollos y dinero que me quieren sacar esa es toda la historia entonces el abogado le dice tú di esto y no digas nada más pues ahí ya no puedes rascar ¿sabes? complicado ¿no? cuando se cierra en banda sobre todo si los abogados le dicen no hable ahí es muy complicado pero aún así hay veces que les picas les diviertes y consigues cosas ¿sabes? el abogado tampoco le impide hablar es que depende de muchas circunstancias ¿verdad? ellos son buenos manipulando pero son difíciles de manipular vamos a ver algunos son buenos manipulando no todos los psicópatas aunque sean asesinos en serie son igualmente buenos manipulando cuando hablo de la psicopatía hablo como una cuando he explicado antes lo que es psicopata lo que he hecho ha sido definir el tipo ideal generalizar el canon es como si tú me dijeras a ver pues que es el cómic perfecto y tú me dices mira el cómic ideal es esto y la mayoría no son ideales pero ese es el canon ¿verdad? entonces yo te he planteado el canon pero luego hay pocos que representen el canon ¿por qué? porque algunos por ejemplo son muy fieros o violentos o son muy crueles y muy poco empáticos pero no manipulan bien otros por ejemplo manipulan pero no destacan tanto en su narcisismo no tienen el ego tan inflado entonces yo me he encontrado con psicópatas que son muy poco manipuladores ¿por qué? porque son es decir es un mito que el psicópata criminal sea un tío inteligente es un tío inteligente Lector Dexter el de David Fincher el de Seven ¿por qué? porque el villano inteligente es un villano mucho más interesante eso que decían de que los psicópatas son gente con una inteligencia por encima de la media eso es un mito urbano o sea no tiene por qué coincide con la media ¿qué es lo que ocurre? que como ocurre con la realidad hay psicópatas muy inteligentes pero porque hay porque hay personas muy inteligentes ¿qué es lo que pasa? que dramáticamente si tú pones si tú pones a alguien que es un cenutrio como rival de la policía pues es mucho menos interesante esto ya lo dijo Hitchcock Hitchcock dijo le dijo a Trifo dice mira la película de suspense es tanto mejor cuanto más interesante sea el villano y es verdad porque es interesante el silencio de los corderos si tú pones a un cenutrio como rival de Judy Foster ¿dónde está la gracia? no Lecter es el que le da toda pasa lo mismo el Seven Seven es interesante porque el otro juega un juego diabólico con los pecados capitales sin duda final espectacular entonces digamos que lo que es el arte la representación artística o dramática cumple con una serie de criterios que no tienen por qué corresponderse y por buenas razones de nuevo Hitchcock usted quiere realismo mire por la ventana no vaya a ver una película mía a ver la ventana y mírelo claro yo soy un artista no soy un realista ¿sabes? entonces yo creo que esto es comprensible pero claro si tú tienes conocimientos tú puedes disfrutar del hecho sin necesidad de creártelo a pies juntillas ¿sabes? la última y luego los regalos y el póster y te libero ¿alguna vez en estas charlas con asesinos con psicópatas con asesinos en serie has sentido empatía incluso cariño ¿ha habido alguna vez que la barrera entre la friedad profesional y lo humano se ha vuelto a decir? no lo que he sentido es algo más intelectual si tú quieres un sentimiento de tristeza tristeza pero no por él sino tristeza porque haya gente que haga estas cosas eso sí que me ha producido en algunos momentos porque no hemos hablado de la naturaleza del ser humano o sea hemos quedado hay un capítulo súper importante que esto nos queda ahí si quieres un paro tres de horas más Vicente no me lo digas porque me cago en todo que le metemos caña no porque yo sé que entonces destacaré tu lado sádico y yo no quiero fomentarlo en ti yo quiero que sigas siendo un buen chico admirado por todas las chicas y jóvenes de España y no quiero sacar tu lado escuro vale vale si tú quieres dos o tres horas más pídemelo cítame para el verano cítame para el verano y yo estoy aquí cuando tengas el nuevo libro el psicópata integrado exactamente hablaremos de muchas cosas y esto también nos quedan cosas súper interesantes porque la criminología es una ciencia claro que ofrece un montón de soluciones y es la que menos y es la que menos utiliza el estado para solucionar las cosas por ejemplo eso es un tema apasionante de verdad ahí podríamos hablar dos horas tranquilamente pero bueno hay un montón de la naturaleza del ser humano de dónde viene la violencia si existe el mal en un sentido real o no bueno han quedado un montón de casos y hablar de casos interesantísimos en los que he trabajado el asesino de la baraja que hizo un perfil súper chulo el pederasta de la ciudad lineal que tú hiciste un perfil antes de que lo engancharan claro claro como en el caso del pederasta de la ciudad lineal hice dos perfiles chulísimos chulísimos de eso no hemos podido hablar no pues todo esto queda pendiente que me habías preguntado si alguna vez había sentido empatía cariño simpatía tristeza tristeza ¿has empatizado con alguno de ellos? no empatizar en el sentido de que me he preocupado por su bienestar y de llegar a entender algo de lo que han hecho eso es súper importante claro yo tengo para hacer un buen perfil y para yo poder interrogarle bien yo tengo que ser capaz de entender su fantasía no de sentir lo mismo que él siente entender su fantasía la clave para mí es la fantasía porque la fantasía es lo que guía su compulsión la fantasía lo que pretende con el tipo de persona que busca ahí está el key del asunto porque la fantasía es lo que revela porque mata porque él es capaz de jugarse la vida y en algunos países en un sentido literal por matar a otros es que esto encierra un gran enigma ¿por qué es tan importante para ti matar a los demás? es que esto en un contexto de guerra se entiende pero en un contexto civil esa es una pregunta de una trascendencia extraordinaria porque hurgas en la raíz del mal per se ¿por qué es necesario para que tú te sientas vivo matar a la gente? eso es una pregunta de una enorme trascendencia sí y nos quedará porque este tema del mal el concepto del mal bueno ahí puedo hablar lo que tú quieras entramos en filosofía también lo que quieras a nivel biológico a nivel de neurotransmisores como tal hay muchos temas para hablar lo que quieras me has traído dos cositas a ver vamos con lo primero primero es esta novela Crímenes exquisitos sí, sí Crímenes exquisitos que cumple ya 12 años ya de unido sí, sí es una de las primeras novelas que introduce la perfilación criminal y a una espectora de policía mujer hasta esa novela apenas había me parece que Petra Delicado ¿verdad? luego han venido millones de mujeres policías pero esta es un poco la policía mujer original y además ahí se introduce la perfilación criminal es la primera novela es una historia de ficción 100% basada en cosas que sí que habrás vivido entiendo hemos vivido pero bueno es una novela lo que pasa que claro mucha de la investigación sí que pongo cosas que yo he escrito Nieves Abarca que también es criminóloga y ha trabajado para la policía de La Coruña bueno es una novela que me enorgullece decir que lleva 12 años que no ha dejado nunca de imprimirse que bueno y que a pesar de que no ha sido un super bestseller tiene un grupo de fans muy muy férreo y muy célebre y vamos nosotros estamos muy contentos es el inicio de una tetralogía de Valentina Negro que todas ellas se siguen vendiendo que bueno y son la verdad que son cuatro novelas de las que me siento muy orgulloso yo y Nieves Abarca ¿verdad? ese es su primer rebalo Crimen es exquisito un sorpresón mirada en Amazon tiene cuatro y pico de estrellas y 300 reseñas o sea podéis leer hasta que os cansáis y luego me traes esto que es un dibujo pero que tiene un trasfondo bastante creepy bastante oscurillo exacto bueno es un regalo que le he dicho que a ver que lo enseñaré a cámara que se vea bien sí vale este es el dibujo ¿no? es el dibujo de una víctima de un serial killer Samuel Dittel que es probablemente el asesino en serie más prolífico de Estados Unidos que empezó a matar en los años 70 y fue capturado a finales de los años 90 porque había matado tres personas pero no se le había identificado como asesino en serie pero una vez ya cumpliendo condena perpetua porque se le había identificado como asesino de tres personas un ranger de Texas que tenía un caso frío en Texas leyó que este hombre había estado había sido condenado en Los Ángeles en California un caso frío es un caso del que no encuentran un caso antiguo que han perdido digamos la vigencia pero que está pendiente de resolverse ¿verdad? total que él va entonces a a la cárcel y le pregunta oye ¿tú sabes algo de este caso? porque yo he leído por qué tan condenado y a mí me suena que estos casos se parecen mucho a este que yo estoy buscando entonces él que ya tenía todo perdido porque tenía 75 años y estaba condenado a cadena perpetua sin posibilidad teocondicional entonces le dice hombre sí me suena y le dice pero déjame que le diga una cosa es que yo he matado es que yo he matado 99 mujeres entonces al raño se le caen las lentillas ¿cómo? es que claro entonces empieza a llamar porque claro este tío ha estado viajando durante 40 años por todo Estados Unidos era un hombre de una familia con problemas que no acaba la secundaria que tiene una carrera delictiva no muy intensa pero que entra va saliendo de la cárcel y que en definitiva va viviendo como un vagabundo asalto de mata ¿y qué ocurre? que se encuentra por desgracia en Estados Unidos es muy habitual con muchas chicas que ejercen la prostitución o abandonan su familia porque no les entiende porque toman drogas entonces hay un montón de chicas sobre todo en aquellos años todavía haciendo autostop luego a partir del siglo XXI la autostop que es otra razón por lo que los 0 kilos los tienen crudo porque el autostop se ha parado esto es algo muy importante también se me había olvidado comentarlo total que durante años tiene un montón de mujeres que están con él para compartir una noche en un albergue para compartir pues un viaje en un autobús y se da cuenta que las puede matar dejar abandonadas y que vamos y que nadie le va a encontrar y en efecto hasta finales de los años 90 no le vinculan con tres crímenes pero el que ya está mayor que sabe que no va a salir y que le vendría bien un poco de atención y que le mejoren el rancho y que alegren un poco la monotonía de este pobre viejo que ya le queda poco en este convento le dice yo pienso que se hizo ese mismo coño porque no ser una celebridad entonces le dice yo es que va a dar pero claro la policía quiere pruebas porque ya la policía tiene experiencia de gente que se da el pisto que no han hecho no han hecho eso simplemente para tener atención y se le han dado el pisto entonces le dice mira dice a ver esto no me sirve tienes que demostrarme que tú has matado y dice mira memoria es mala no recuerdo los nombres no he parado de viajar muchas veces he estado bebiendo tomando drogas pero lo que tengo dice lo que tengo son dos cosas tengo memoria para las caras y sé dibujar entonces yo te voy a dibujar las caras de las mujeres a las que te he matado y con un poco de ayuda de información y demás podremos situar a las víctimas entonces él le dibuja le dibuja las caras de 50 mujeres a las que ha matado y fijaros que él sabe dibujar sabe dibujar vale y entonces él firma da algunos datos este le ha matado que se yo en Phoenix, Arizona o le he matado pues cruzando la autovía interestatal de no sé dónde y con esa información de las 99 mujeres que él dice que ha matado el FBI finalmente consigue confirmar 60 que ya de 60 ya le pone en el ranking number one y a partir de ello creo que ya entienden que ya no se justifica el dinero y el dispensio porque deben ser los casos más complicados y él murió hace un par de años murió de viejo realmente bueno de una enfermedad pero ya con 80 años de viejo y entonces yo te he traído este póster este póster es la mirada del asesino pero yo quiero reivindicar verdad la perspectiva nuestra y por eso te he puesto para que lo leo para tus seguidores la mirada del asesino no oculta nuestra empatía para la víctima esta es la mirada del asesino pero él la miró como un asesino pero nosotros la miramos como una víctima exacto y es un poco la dedicatoria muy bonito y además que es un cuadro chulo y quería decirle que esto también es por favor gentileza del equipo de cuarto milenio porque Iker Jiménez me regaló los póster que el equipo de cuarto milenio había preparado para mi programa de esa noche que era sobre Samuel Litter entonces cuando terminó y me dijo oye ¿te quieres llevar esto? y dije yo claro que sí dame que yo arramblo que no se me olvide por favor es mío y de cuarto milenio ahí está sí señor historia de la televisión historia del audiovisual queda ya una cosa así tira un poco más para allá que un poco estás en Valencia casi que tiene una tendencia a irme para la izquierda sí no tienes tendencia como a querer irte novia como que no quiere la cosa digo bueno Vicente Dios queda una cosita muy sencillita que es pues bueno darle una firmita al Justin Bieber de la suerte que ya lo jubilamos ya en ya de aquí dos o tres semanas lo subasto para causa benéfica pero que ya no cabe más y tenemos que hacer una sustitución entonces tiene que haber y aquí hay que poner una dedicatoria lo que tú quieras es una dedicatoria y una firma aquí cada uno ha hecho lo que ha querido si quieres no lo que tú me des con qué se firma esto normalmente bueno pues esto depende bueno con el negro a ver si hay alguna parte pero oye si no hay espacio es que está complicado es un poco puzzle esto ya pero escucha puedo quitar la casa sí sí cuidado uy cuidado que no que alguien lo quite por favor a ver si el a ver si el primer asesinato mío va a ser ahora ya he encontrado un sitio si no dale ahí abajo que te lo aparto mira dale 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 abajo claro es lo que he pensado y puedo apartar también eso ya lo veo más complicado si quieres me aparto yo también no 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 mira voy a ponerlo aquí que sea como una especie de venga de puzzle para encontrarlo claro a ver vale justo debajo del miembro eh de al que alguien puso con mala fe cultura y diversión Jordi eres un crack que bueno muchas gracias que para mi es lo ideal cultura y diversión la cultura como elemento de diversión es la cultura ideal la cultura que te divierte en el sentido de que te interesa exacto la gente habrá tenido en este podcast que se habrá aprendido y también se habrá pasado muy bien porque al final es lo que decías al principio estos temas fascinan gustan nos entretienen pero como no te va a gustar claro exacto ahí estamos pero amor de Dios como no te va a gustar yo ya te despido cuando Ted Bundy le dice a su mujer está haciendo el chorro de la boba defensor porque los fiscales dicen este tío se está incriminando y como única pregunta le dices te quieres casar conmigo pero tío eres un genio eso es una genialidad eso es una genialidad eres un genio eso es bueno ya el hecho de querer defenderse a sí mismo o sea ya es de genio vas a despedirte tú el podcast un poquito más para allá nos vemos la semana que viene ya sabéis que cómo van las cositas y Vicente muchas gracias por haber venido vas a volver evidentemente porque tienes que volver sí tengo que volver con mi hija con mi hija que estoy súper fan que estoy súper fan tienes que venir y que la tengo que conocer esta es tu cámara y despide con lo que quieras muy bien el crimen nos ha unido en la cultura occidental nos ha divertido nos ha interesado nos ha horrorizado creo que hemos tenido aquí un rato muy interesante y muy divertido para comprender por qué es tan importante es tan interesante y al mismo tiempo nos produce tanto miedo y la respuesta es porque somos humanos y vivimos en sociedad y no podemos cerrar los ojos parte de nuestra naturaleza de nuestra cultura está ahí en el crimen hasta luego pues fantástico adiós adiós adiós